El camino del éxito. ¿Cómo alcanzar el triunfo y la felicidad? Introducción El gran sabio Emerson decía Casi todas las personas que conozco son superiores a mí en algún aspecto. Pues bien, en este punto, procuro aprender de ellas. Así, por ejemplo, a diario vemos personas que están en buena situación económica y que, sin embargo, no son felices debido a sus ambiciones desmedidas. Pero estas personas deberían aprender de aquellas otras de situación modesta, que, por no ser ambiciosas ni sentir envidia, viven felices y alegres. El éxito se define como el fin de una empresa, como el resultado feliz de un asunto o de una actuación. Todos aspiramos a triunfar en la vida, a alcanzar la meta que nos hemos propuesto. Pero para conseguir el mejor éxito en esta empresa, debemos averiguar cuáles son nuestras propias cualidades y defectos. Nuestras cualidades son verdaderos amigos, y nuestro deber es cultivarlas y desarrollarlas. Los defectos, en cambio, son peligrosos enemigos, y como tales, hemos de procurar eliminarlos. A lo largo de este trabajo, estamos seguros de que usted podrá encontrar los medios para lograr el éxito. Pero, como sucede en todas las cosas, es preciso actuar inmediatamente. No deje que transcurra más tiempo sin aprovechar las ventajas que se le ofrecen. En efecto, ponga al instante manos a la obra, y ya, desde hoy, tendrá más fe y más paz interior, y podrá disfrutar de la convicción de triunfar y de ser feliz. Muchas veces habrá oído decir que no se puede hacer nada para cambiar los trastornos del carácter y de la personalidad. Tal vez usted mismo también lo ha creído así, ¿no es verdad? Y hasta es posible que, si ha experimentado conflictos internos, timidez o preocupaciones, insatisfacción o angustia, se ha resignado pensando que era inevitable. Tantas personas lo padecen, habrá exclamado con justificación. Pues bien, amigo lector, le conviene saber que de ningún modo deben considerarse dichos trastornos como irremediables. Primeramente, porque con facilidad pueden dar lugar a sufrimientos más graves y, cuando menos, siempre será un gran obstáculo al bienestar y al éxito en la vida. Y en segundo lugar, y esto es lo más importante, porque es posible superar estos males y así vivir más feliz. Y la mejor prueba de cuanto venimos diciendo es que millones de personas de todo el mundo, tras someterse a los métodos que ofrece la ciencia y de los cuales hablaremos aquí, no sólo se han liberado de sus males, sino que, de personas débiles, enfermizas, nerviosas y tristes, se han convertido en personas sanas, más vigorosas, alegres y mejor preparadas para tener éxito y vencer en la lucha diaria. Es posible que usted, afortunadamente, alegue que no padece trastornos ni necesita modificar ninguna faceta de su personalidad. Mejor, le felicitamos por ello. No olvide, sin embargo, que aquí le ofrecemos mucho más. Es decir, con nuestra ayuda, puede usted acrecentar todas sus capacidades y facultades. Y esto sí que, indudablemente, le interesará, ya que todos podemos aumentar nuestras capacidades, y mucho más de lo que creemos. El sabio y norteamericano William James, profesor de la Universidad de Harvard y uno de los mejores psicólogos del mundo, lo ha confirmado diciendo, En comparación con lo que deberíamos ser, sólo estamos despiertos a medias. Únicamente empleamos una pequeña parte de nuestros recursos físicos y mentales. En términos generales, el individuo vive así muy por debajo de sus límites. posee cualidades diversas que habitualmente no pone en práctica. Nuestro propósito, querido lector, no es otro que el de ayudarle a que descubra, desarrolle y aproveche esos poderes latentes que no utiliza. Ello contribuirá a que logre el éxito y a vivir mejor y más feliz. Capítulo 1 ¿Qué es el éxito? Costumbres que conducen al éxito Todo hábito del cuerpo o del espíritu consiste en la repetición de un pensamiento o una acción y la mayor parte de nuestras costumbres se han formado involuntariamente. Interesa hacer constar, no obstante, cuán fácil resulta crear toda clase de excelentes costumbres a cualquier persona que reconozca sus puntos débiles y haga deliberado propósito de adquirir hábitos saludables. El director de una importantísima y próspera casa industrial, con quien discutíamos hace poco respecto a los complicados caminos del éxito, nos decía En cierta ocasión tuve necesidad de los servicios de un agente que visitase los establecimientos comerciales de la región. Al parecer, se presentaron muchos aspirantes al importante cargo y el director invitó a almorzar al que le pareció más apto y tenía las mejores referencias. Pero el elegido, durante la comida, empleaba el cuchillo en lugar del tenedor, bebió el café en el platillo y, al terminar, se recostó sobre la mesa y, sacando un cortaplumas, empezó a limpiarse tranquilamente las uñas. Interesaba a nuestra casa, siguió diciéndonos nuestro amigo, una gente que frecuentase lo mismo el ambiente comercial que la alta sociedad, y yo no podía perder el tiempo enseñando a aquel hombre a comer y comportarse en la mesa como señala la urbanidad y buena crianza. Por esta razón, el director tuvo que prescindir de aquel individuo de modales vulgares, a pesar de las extraordinarias facultades comerciales que le adornaban, y admitir a otro mejor educado y más correcto. Si este hombre hubiese estudiado y practicado lo necesario, seguramente hubiera logrado desterrar sus malos hábitos y ocupar un elevado cargo en el comercio o en la industria. No hay duda que desde las primeras épocas de la humanidad hubo hombres dotados de una facultad que ahora empieza a conocerse y a emplearse, pero que muchos niegan todavía, a pesar de que se manifieste de un modo patente. Se le llamó brujería en la Edad Media y en el Renacimiento, magnetismo personal durante el siglo pasado. Ahora, se le conoce con el nombre de sugestión o influencia personal. ¿Quiere saber para qué ha servido y sirve? Pues para que algunos hombres que la poseen en alto grado se impongan al individuo y a las multitudes, para que otros adquieran sin gran esfuerzo riquezas, poder y un dominio casi absoluto sobre sus semejantes. En una palabra, para conseguir el éxito. Todos cuantos poseen tal cualidad pueden estar seguros de que allí donde se relacionan con los amos, donde ellos destacan, los demás se eclipsan y cuando ellos ordenan, los demás obedecen. W.J. Swingle dice a este propósito. Son hombres como los otros y, sin embargo, pueden más que sus compañeros. Ningún signo exterior denuncia su poder avasallador y, a pesar de ello, lo ejercen con imperio y sin oposición. Téngase presente, no obstante, que, para lograr cualquier propósito, en especial si requiere el apoyo de todas las fuerzas psíquicas del individuo, es necesario, en primer lugar, desear fuertemente que aquel se realice. ¿Quiere usted realmente convertirse en un dominador? ¿Quiere utilizar la extraordinaria y maravillosa energía que puede ayudarle a dominar la voluntad ajena y a triunfar en la vida? Si este es su deseo, puede realizarlo poniendo en ello todo su empeño, todo su ser, mucha pasión y constancia. De hacerlo así, convertirá en realidad su propósito y alcanzará el éxito más lisonjero. para conseguirlo, para conseguirlo es preciso 1. Saber exactamente lo que se desea, es decir, debe delimitar el objetivo a conseguir, pero hay que determinarlo con precisión para que no parezca un deseo vago e inasequible. y 2. Desear ardientemente lo que se ha propuesto. Este deseo tiene que ser para usted una obsesión tan estrechamente ligada a su espíritu que llegue a formar parte de su personalidad, como si se tratara de una segunda naturaleza. Pero para conseguir una empresa tan difícil son necesarias estas tres virtudes valentía, paciencia y perseverancia. Valentía para no dejarse abatir por las dificultades que encontraremos en nuestro camino hacia el éxito. Paciencia para practicar todos los ejercicios y llevar a cabo los esfuerzos necesarios. Perseverancia para no interrumpir la obra iniciada y llevarla a término sin dejarse vencer por los inevitables contratiempos y desilusiones. La sugestión o influencia personal Nadie sabe a ciencia cierta en qué consiste la sugestión o influencia personal, pero es indudable que existe. No hay quien pueda negarla y sus efectos son tan claros y patentes que sería absurdo empeñarse en ignorarlos. Después de indagar mucho, de analizar su desconocida naturaleza y de constatar repetidamente sus manifestaciones, se ha convenido en que es una energía no del todo determinada pero innegable. Esa energía, tan mal conocida como poderosa, proporciona la clave de muchos misterios. En efecto, según dice W. Dow, esta fuerza explica la causa de muchos encumbramientos, permite a muchos hombres una acción rápida y casi milagrosa, confiere un poder incontrastable y es, para quien la posee, talismán omnipotente, paladín que inmuniza y permite salir sin quebranto de los trances más apurados. Con el nombre de influencia personal o magnetismo, se designan determinadas condiciones nerviosas en las que el cuerpo y el espíritu de una persona se hallan bajo la influencia de una fuerza misteriosa emanada de otra persona. El magnetismo tiene su origen en una especie de fuerza magnética o influencia particular y característica en los seres vivientes y que se asemeja por sus efectos a la atracción que ejercen la aguja imantada o el imán sobre el acero y algunos otros metales. Todo individuo que puede ejercer influencia sobre sus semejantes ha logrado llamar en todo tiempo la atención de la gente y hasta se le ha creído dotado de un poder sobrenatural y maravilloso. Afortunadamente, eminentes fisiólogos y sabios doctores han estudiado y estudian en la actualidad todo lo que se refiere a la influencia personal procurando profundizar más un asunto tan interesante y bienhechor y demostrando que el magnetismo entra de lleno y debe figurar entre las ciencias exactas. Por consiguiente, hoy está demostrado que el fenómeno no se produce por medio de una fuerza oculta ni de un agente sobrenatural, sino por las condiciones nerviosas del individuo, por la influencia personal, como llevamos dicho, que pueden ejercer todos los seres vivos. El famoso doctor Bright, eminente cirujano inglés, a quien debemos la mejor teoría acerca del magnetismo animal, teoría en que se demuestra que el fenómeno magnético existe real y efectivamente, sin que pueda achacarse a nada sobrenatural ni a las ciencias ocultas, ha demostrado también hasta la saciedad el valor y la importancia del hipnotismo en la curación de las enfermedades. Y si queda demostrado que el magnetismo animal no es una virtud ultraterrena, propiedad exclusiva de algunos elegidos, ni tampoco consecuencia del estudio del ocultismo, sino algo que existe en todos, que está latente en cada individuo, lo natural es que lo cultivemos con cuidado en beneficio propio y en el de nuestros semejantes. Así pues, el objeto primordial del presente trabajo es dar normas precisas a este efecto. Una personalidad fascinante El famoso Walt Whitman escribió en uno de sus poemas que un hombre no es lo que está comprendido entre la cabeza y los pies. Nuestra personalidad puede irradiar hasta donde llegue el eco de nuestra voz o la noticia de nuestros actos. Las personalidades insignes han debido un poco de su peso histórico a esta influencia indefinible que se desprende de la mirada, de la palabra y del gesto, de la energía de una decisión o de lo acertado de una medida. Se cuenta que cuando Napoleón Bonaparte fue nombrado jefe del cuerpo del ejército francés que operaba en Italia, tenía solo 27 años. Y como jamás había ejercido el mando frente al enemigo, su nombramiento disgustó a los generales de las fuerzas de Italia, quienes de más edad que él y algunos ya más célebres, se irritaban ante la idea de ser mandados por un general de la calle. Sin embargo, dice el profesor Prunera, desde la primera entrevista, aquel joven delgado, pequeño y de rostro enfermizo, pero cuya brillante mirada podían sostener difícilmente, habló con tal tono de autoridad y con tal competencia que se atrajo inmediatamente el respeto de todos sus subordinados. Me ha inspirado miedo, decía al retirarse el general Ogueró, el más enérgico y díscolo de todos ellos, y no puedo comprender el ascendiente con que me he sentido anonadado a su primera mirada. En el breve plazo de algunos días, Napoleón Bonaparte logró este mismo ascendente en todo el cuerpo del ejército. y este cuerpo de ejército, casi desprovisto de todo, apenas alimentado y medio desnudo cuando Napoleón tomó el mando, llevó a cabo bajo sus órdenes la más asombrosa serie de hechos de armas que registra la historia militar, conocida por el nombre de Campaña de Italia. También Simón Bolívar, el libertador, sufrió la influencia que irradiaba la personalidad de Napoleón y, como éste, creía firmemente en sí mismo. Esta confianza en su propia persona la transmitió Bolívar a los que le rodeaban, le siguieron y le ayudaron con fe ciega en la conquista de la libertad de América del Sur. Cuando el individuo tiene una personalidad poderosa, la edad no es impedimento para que pueda ejercer con eficacia, a veces prodigiosa, su influencia sobre los demás. Efectivamente, tal fue el caso de Georges Clemenceau, quien, a los 76 años de edad, se hizo cargo del gobierno francés en plena guerra europea de 1914-1918, cuando la victoria estaba indecisa y Francia corría el peligro de ser vencida por el poderoso ejército alemán. Clemenceau supo galvanizar las fuerzas del país, vencer las resistencias interiores, anular las luchas de los partidos, limpiar la retaguardia de elementos vacilantes y dudosos. y una vez dueño de la voluntad de sus conciudadanos que le seguían confiados, logró levantar a Francia de su postración, contribuyendo en gran manera a la victoria final. Un caso parecido fue el de Winston Churchill, el momento de tomar las riendas de Inglaterra en plena Segunda Guerra Mundial, cuando su patria luchaba absolutamente sola contra las tropas de Hitler, pero su tenacidad, su prudencia, su sinceridad y su confianza en el triunfo durante los momentos más críticos de la lucha aglutinaron en torno a su persona a todas las fuerzas del Imperio Británico. Tanto los políticos como el pueblo inglés, en compacta unidad, coincidieron en reconocer que Churchill era el único hombre que por su temperamento estaba maravillosamente votado para la dirección de la lucha. Su energía se extendió a los demás y hasta el último hombre de Gran Bretaña se sintió más o menos movido por la irradiación personal de Churchill, quien endureció la resistencia inglesa hasta el momento de lanzarse a la ofensiva que le llevaría a la victoria definitiva. Sin embargo, no se crea que esta irradiación de la personalidad es una prerrogativa de las grandes figuras con exclusión del resto de los hombres. En escala más modesta, sin arrastrar precisamente masas o naciones hacia determinaciones heroicas o trascendentales, todos, quien más quien menos, poseemos esta fuerza capaz de influir de algún modo sobre las personas con quien nos relacionamos. Lo que sucede es que muchas veces esta influencia no se ejerce de una manera deliberada y la gente se ve arrastrada por tal o cual personalidad sin que esta ambicione ni advierta tal cosa. Una voz tiene diversos tonos. Se ha de tener presente que cuando ninguna persona nos rodea no estamos tan solos como creemos. En efecto, el medio ambiente que nos envuelve no nos abandona jamás. Las opiniones y sugerencias de los demás y el ejemplo de otras conductas que no son la nuestra obran de una manera constante sobre nuestras decisiones por muy alejados que estemos del contacto material con el ambiente que nos presiona sin cesar. Pero también es verdad lo contrario. No solo el medio actúa sobre nosotros, sino que nuestra fuerza se ejercita constantemente sobre el mundo que nos rodea. Por ejemplo, usted modifica su conducta inicial porque acaba de sentirse coaccionado por una sonrisa irónica, acaso por una palabra de desprecio que frena su ímpetu por seguir el consejo de un amigo, pero usted también influye sobre los demás con sus insinuaciones, sus advertencias. Recuerde que usted, tanto si es consciente de ello como si no, es capaz de un involuntario besdén, y también puede, con un juicio desfavorable sobre el proceder de un conocido, desviar a este de su camino y llevarle a la ruina. No hay duda que el medio ambiente actúa sobre nosotros, pero nosotros también somos parte de este ambiente que nos rodea y ejercitamos sobre él nuestra influencia, benéfica o perjudicial. Por un momento, analice el efecto que le producen las palabras que le llegan de los demás. Que observa. Es muy posible que éstos no se propongan la mayoría de las veces causar deliberadamente en usted los efectos que ocasionan ni la influencia que en sus decisiones puedan ejercer. Pero el caso es que usted se siente presionado en uno o en otro sentido por tales palabras. Por otra parte, una voz tiene diversos matices y al pronunciar las mismas palabras provoca a pesar de la identidad de lo que en cada caso se dice efectos muy dispares. Si lo que le dicen a usted en un momento dado por ejemplo tiene el carácter de una advertencia pronunciada con tono autoritario y enérgico el efecto será muy distinto al producido en el caso de que esas palabras sean dichas en tono suave y sugerente. según según afirma E de prunera en la advertencia autoritaria hay casi una orden decimos casi pues las palabras por sí solas no mandan nunca como tampoco el tono con que se pronuncian la energía en cambio contiene un matiz de amenaza en el supuesto de que no se siga su dictado en tal situación no se dirigen a usted con las palabras haga tal cosa o tal otra en tono ordenantista sino le prevengo que le conviene hacer esto porque en caso contrario las consecuencias serán desagradables este enunciado puede decirse en otro tono muy distinto entonces pierde la calidad de advertencia y pasa a ser un consejo desinteresado si un amigo que le aprecia la conseja hazlo porque de lo contrario te irá mal no verá en ello coacción alguna sino buenas intenciones y estas palabras no tendrán el significado que aquella advertencia amenazadora del ejemplo anterior en donde se le coacciona con la idea de las consecuencias desfavorables si no se decide a seguir el dictado de la es incuestionable que será muy distinto el efecto que producirán en usted las mismas palabras en cada caso y es así porque tanto si obedece la advertencia formulada en torno de coacción como si sigue la misma norma de conducta dejándose guiar por el consejo del amigo normalmente ocurrirán estas dos cosas en el primer caso usted actuará a la fuerza e instintivamente sentirá una viva antipatía por la persona que le ha formulado la advertencia en el segundo caso en cambio su actuación tendrá un sentido de conformidad y aceptación al consejo recibido intente dar una orden a un empleado de modesta condición con gesto agrio o simplemente seco y luego pídale a otro lo mismo en tono amable añadiendo la sencilla fórmula de por favor o tenga la bondad a continuación compare el primero le obedecerá pero con muy poco entusiasmo hará lo que se le ordena por obligación sin más pero el segundo obedecerá casi por devoción sin sentirse obligado por el deber sino estimulado por su amabilidad ah y no se le ocurra contar con el primero de estos hombres para cualquier imprevisto mal se pueden pedir favores a las personas a quienes nos hemos dirigido solo para darles órdenes tajantes con gesto malhumorado en cambio si usted necesita ver segundo para algo ajeno a sus obligaciones profesionales tenga la seguridad de que esa persona se desvivirá por complacerle de una forma generosa desinteresada ¿Qué diferencia existe entre uno y otro caso? Sencillamente todo estriba en la fórmula ¿Tendría usted la bondad de hacer tal cosa? En lugar de haga usted esto hacer el mal sin querer a menudo una palabra o una frase puede malograr no solo un día sino también una vida en efecto basta que usted salga de casa entusiasmado por una idea a realizar y que alguien le diga por ejemplo esto me parece una tontería para que a veces usted renuncie al proyecto concebido y lo más grave es que durante el resto del día se sentirá como un fracasado antes de intentar siquiera un solo paso para llevar a cabo aquel propósito cuya realización le había entusiasmado cuantos caminos que llevan al éxito se han torcido por dejarse influenciar al oír una frase así sin embargo también puede ocurrir lo contrario usted por ejemplo sale indeciso de su casa vacilante sobre si será oportuno y favorable llevar a término un plan minuciosamente concebido al principio usted advierte muchos inconvenientes en el proyecto pero encuentra de pronto a un amigo y le consulta su problema en pocas palabras el amigo contesta sucintamente eso está muy bien pensado yo lo haría ojos cerrados al oír estas palabras automáticamente todas sus vacilaciones se desvanecen para dar paso a la firme decisión de llevar adelante el plan ideado y a partir de este instante su paso es más ligero sonríe seguro de sí mismo un alegre optimismo le inunda el alma y enseguida se pone a trabajar en el proyecto esto nos parece muy bien pero no olvide que usted también puede influir sobre los demás en la misma forma por consiguiente involuntaria o deliberadamente puede influir optimismo o pesimismo puede sembrar esperanzas o desengaños alegrías o resentimientos sí querido lector usted puede frenar las actividades de los demás con un gesto o una palabra despectiva o resucitar energías que se querían muertas con una frase de aliento es decir puede encaminar a alguien hacia la victoria o hacia la derrota desgraciadamente nos olvidamos con frecuencia de esto y hacemos el mal sin querer debemos recordar siempre que la presencia de los demás está de forma constante junto a nosotros incluso cuando estamos solos si a un pintor se le condenara a pintar de aguardar bajo siete llaves sus pinturas para que ningún ser humano pudiera contemplarlas el artista abandonaría los pinceles y si al escritor se le dice que sus escritos no serán leídos jamás por nadie seguro que no escribiría ello prueba que todos los hombres desde los más humildes a los más eminentes cuentan de antemano con la presencia de los demás pero no con la presencia pasiva sino con la presencia activa que enjuicia critica alaba impulsa refrena o enaltece nuestra labor por modesta que sea no estamos solos sino en perpetua compañía con los demás y así las palabras tienen una fuerza decisiva los gestos son una palanca que impulsa o detiene los deseos y los sentimientos se propagan de unos a otros con encontrados efectos estamos convencidos de que muchos lectores se habrán percatado que una simple indicación suya ha bastado a veces para modificar no solo la conducta actual de un individuo sino su modo de proceder habitual quien no ha pasado al menos una vez en su vida por la experiencia de decidir al indeciso y llevarle un éxito que ni él mismo podía soñar todo cuanto antecede nos lleva a creer que si nosotros somos capaces de influir tan decisivamente en los demás es que hay en nosotros alguna fuerza de relativa potencia tal vez no hemos tratado de actualizar jamás esa potencia adormecida y solo por azar alguna vez en nuestra existencia surgió efectos inesperados incluso en nosotros mismos pero si una vez pudimos obtener buenos resultados por azar ello nos induce a creer que tal potencia sigue existiendo y que si el azar la puso casualmente en juego cualquiera de nosotros puede con una decisión de nuestra voluntad ponerla en pie en otras ocasiones y podemos seguir ejerciendo esta influencia en los demás en forma benéfica y cosechar una y otra vez simpatías y afectos que harán de nuestra vida otra completamente distinta y mucho más feliz recuérdese sin embargo que no hay que contentarse con saber que no estamos solos es preciso que encaucemos nuestra influencia sobre el resto de las personas que nos rodean y que sepamos eludir aquellas influencias que nos llegan de los demás y que a la larga nos perjudicarán capítulo 2 el poder de la voluntad centros de salud y dicha lo mismo que existe el contagio de la enfermedad existe el contagio de la salud y lo mismo puede darse una que otra así por ejemplo la sola presencia de una persona sana saludable y de buen humor en la habitación de un enfermo le favorece y contribuye bastante a su curación es incontrovertible el axioma siguiente todas las personas podrían tener el poder de curar de besterrar la enfermedad para siempre si supiesen solamente darse cuenta del poder de que disponen esa influencia del espíritu sobre el cuerpo puede obtenerse únicamente por medio de la gente que se llama sistema vital telepático porque es un hecho reconocido que cada cambio del espíritu lleva aparejado un cambio en el cerebro la influencia del pensamiento y el cerebro sobre la acción del cuerpo está demostrada por los suspiros palpitaciones y desvanecimientos porque estos últimos son las consecuencias de las emociones experimentadas por el espíritu por consiguiente un estado de espíritu feliz y confiado deberá ejercer una influencia sana y saludable sobre el cuerpo sabido es que el cerebro es el organismo del espíritu cuando una pena o una calamidad le aqueja puede advertirse el efecto en todo el sistema corporal por medio de sus diferentes órganos es decir que las condiciones en que se halla el espíritu afectan a las condiciones del cuerpo así se explica que mientras el temor nos abate la cada cosa en la naturaleza proyecta su magnetismo propio creado por ella misma y por lo que atañe a los seres humanos especialmente resulta una verdad terminante ese poder misterioso emana de las corrientes nerviosas del sistema humano se desprende de los seres como los rayos del sol y es armonioso moralmente simpático y eficaz o todo lo contrario según sea la naturaleza de la persona de quien procede obsérvese que alguna de estas personas son tan armoniosas y simpáticas que resultan verdaderos centros de salud de dicha y bienestar para todos los que reciben su influencia y esos mismos seres que así la distribuyen absorben a su vez vibraciones provenientes de almas todavía más elevadas que la suya y que habitan acaso en regiones más etéreas de manera que todo se asemeja a una piedra arrojada al agua los pensamientos que ponen en acción determinadas vibraciones producen remolinos y olas que se forman unas tras otras y se extienden sobre toda la superficie del océano hay una diferencia no obstante y es que las olas en el agua no se extienden en todas direcciones sino cuando se trata de una superficie plana mientras que las olas del espíritu se extienden en todo sentido partiendo de un punto como hacen los rayos del sol aunque no podemos comprender cómo el espíritu obra sobre sí mismo se admite generalmente que para obrar sobre él hay que actuar sobre el órgano del espíritu sobre el cerebro humano ya directa o indirectamente porque el cerebro es el punto principal del sistema nervioso y del mismo modo repetimos que si podemos ejercer si queremos ese poder sobre nosotros mismos estamos capacitados para hacerlo sobre los demás tengas en cuenta que el magnetismo que envuelve a una persona que ésta distribuye depende por lo que respecta a la calidad y poder de la vida de la persona y es creado por ella misma la influencia inconsciente ejercida en la vida de los demás es el magnetismo personal y depende del poder silencioso e irresistible de la atmósfera creada por los seres desprovistos de egoísmo llenos de simpatía sincera y deseosos siempre de ayudar a los que le rodean una personalidad magnética vive en una atmósfera que atrae que fascina eso es verdad y existen algunos individuos que tienen el don maravilloso de conquistarse amigos y conservarlos sin esfuerzos lo curioso del caso es que su influencia no depende de sus atractivos físicos quien no conoce aunque sea superficialmente a muchas personas desprovistas absolutamente de encantos y que poseen ese don en grado superlativo según swingel las vibraciones que experimentamos producen vibraciones en el espíritu de los demás y es posible encontrar el ideal de la vida sin pronunciar una sola palabra lo mismo que en la pasión es posible dar hasta el alma entera cada uno crea su propia esfera de radiaciones magnéticas y cuando esta es armoniosa eleva el espíritu proporciona vida y salud es una fuerza penetrante que por el contrario también puede ser egoísta degradante que entibie el alma y la virtud hasta paralizar lo que de él emana la facultad es la misma difiere únicamente en la calidad las personas que pasan sin pasar todos conocemos personas a cuyo alrededor todo es armonía y bienestar cuando nos vemos en su presencia nos sentimos envueltos por una sensación de placer indefinible que emana de su personalidad a diario observamos que la preferencia que tenemos por comprar en determinada tienda muchas veces no se debe a la mejor calidad de los géneros o a los precios más limitados sino a la simpatía del dueño del establecimiento o de sus empleados es cierto que al entrar en unos almacenes van directamente en busca de un determinado dependiente porque éste tiene un encanto personal del que cuando se nos atiende cuando vemos en nuestros semejantes un atisbo de interés por nosotros nos sentimos enseguida cautivados atraídos por la influencia o irradiación personal ajena a continuación transcribimos unas palabras de Beecher a propósito de lo que venimos diciendo cita preciado don es el de contribuir sin engreimiento ni esperanza de recompensa a la mejora de la dicha de la humanidad las rosas y los claveles que entremezclados tengo en mi búcaro me proporcionan un día de gozo sin embargo ignoran lo que pienso de ellas y no conocen la virtualidad de su obra pero 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 mucho mejor es tener todavía una disposición de ánimo que espontáneamente irradie como aroma de rosas y claveles afabilidad valor aliento estímulo esperanza serenidad y dicha fin de la cita todos conocemos el caso de alguna familia en que uno de sus miembros poseído de esta fuerza de irradiación se convierte en la alegría de la casa son personas a cuyo lado nadie puede estar triste ni siquiera desalentado en ningún sentido personas que tienen para cada ocasión una palabra o una sonrisa que las convierte en centro de simpatía de cariño de optimismo o al menos de esperanza y también son muchos los que conocen el caso contrario la familia en que uno de sus miembros de carácter discutidor pendenciero o agrio es capaz de enturbiar todas las alegrías y aguar todas las fiestas donde quiera que están estos últimos siembran el mal humor incitan a la discordia posibilitan el desasosiego en ambos casos la irradiación personal ejerce una influencia tangible en los medios en donde se desenvuelve solo que en el primer caso la influencia es benéfica y en el segundo perturbadora téngase bien presente que si no hemos conseguido despertar en los demás ningún interés por nosotros si nuestra influencia se limita al reducido círculo personal en que nos desenvolvemos sin trascender al exterior es que no hemos logrado poner en relevancia todas las potencias ocultas de nuestra capacidad de obrar sobre los demás y no se trata claro está de una influencia de maestro a discípulo de una influencia en que nosotros ocupemos siempre el lugar de quien adoctrina o enseña y el otro el de quien oye y obedece fascinado o simplemente convencido de lo que decimos no se trata del contagio simpático que emanando de nuestra persona puede cautivar para nosotros la atención y la benevolencia de quienes en orden a su valer personal están muy por encima de nosotros pero no se crea que es necesario tener una gran cultura para ejercer esta influencia que predispone a los demás en nuestro favor lo importante es la voluntad de ser agradable y comportarse en forma que nuestra irradiación personal nos allane los caminos que tenemos que recorrer hasta alcanzar el éxito que ambicionamos y que nos lo facilite sin que tengamos que exigir ni mendigar lo más mínimo de nadie al tratar con la gente nos encontramos sin cesar con individuos de personalidad apagada que no dejan en nosotros el menor recuerdo de nuestra relación con ellos que cruzan en nuestra vida sin dejar el menor rastro y a veces pasan muchas veces en el transcurso de los años sin que su personalidad nos produzca impresión alguna de especial relieve en cambio a menudo nos ocurre que tratamos a una persona solo durante un instante y a pesar de no volverla a ver más el recuerdo de sus modales de sus palabras de su convicción al hablar o de sus atinadas observaciones dejan en nosotros un recuerdo imborrable parece como si algo de lo que su ser irradiaba se hubiese quedado por decirlo así adherido a nuestra propia persona y durante algún tiempo nos sentimos influenciados por ella en su ausencia aún más si nos ha impresionado profundamente esta influencia se prolonga y puede durar toda nuestra vida las personas de tan benéfica e irradiación pasan sin pasar y lo curioso del caso es que probablemente ellas no se dan cuenta de la influencia que ejercen se cuenta de Theodore Roosevelt presidente de Estados Unidos que sugestionaba a cuántos se relacionaban con él al parecer tenía un atractivo de fuerza dominante que pocos podían resistir y ni siquiera personas de cultivada mentalidad osaban exponer sus propias opiniones en su presencia sino que cedían ante él como si una fuerza extraña les anulara por completo en resumen no hay que proponerse deliberadamente ser una personalidad sobresaliente de trascendencia histórica quien tenga tal personalidad quiera o no la revelará y dejará su nombre impreso en los anales de la humanidad nadie es tan débil o tan desgraciado como para no poder influir en el medio ambiente personal y alcanzar lo que se proponga por poca que sea la fuerza de que disponemos frente a las personas que nos rodean si es cierto que una vez hemos influido sin querer sobre alguna de ellas podremos una vez nos lo hayamos propuesto influir sobre la misma y sobre las restantes se trata por consiguiente de que cada persona desarrolle hasta el máximo las potencias ocultas de sus virtualidades y conviertan energías eficaces todo lo que duerme pasivamente en su alma de esta forma podemos superar lo que somos para ser otra cosa y desde luego en un grado mejor dicho con otras palabras nuestro esfuerzo disciplinado es capaz de perfeccionar nuestro modo de ser y conducirnos al éxito el acto de querer el pensamiento es una fuerza o dicho en otros términos una manifestación de energía que posee una facultad de atracción y una fuerza de unión se trata de una ley en el mundo espiritual como la gravitación lo es en el mundo físico y en su esfera se haya dotada de tanto poder como la fuerza que atrae los objetos de la tierra y retiene unidos los diversos átomos del mundo físico toda partícula de esa fuerza de gravitación es el pensamiento que obra exactamente de igual modo atrayendo hacia nosotros las cosas que deseamos ávidamente y que buscamos uniendo nuestras ideas dando satisfacción a nuestras esperanzas y haciéndonos capaces de realizar el ideal por el que luchamos en el acto de pensar existen vibraciones que no podemos ver oír gustar tocar ni sentir sin embargo personas de sensibilidad exagerada declaran haber visto de vez en cuando esas vibraciones del pensamiento y otros individuos las sintieron cuando emanaban de aquellos con quienes se hallaban en comunicación indudablemente esto obedece a una especie de telepatía existente entre las almas de la misma especie el hombre resuelto que tiene confianza en sí mismo y está seguro de la fuerza que posee que dispone de voluntad y sabe hacer un buen uso de ella se abrirá seguramente paso en la vida y en el mundo todo lo que él toque valga la expresión se convertirá en oro puro es el éxito personificado y se le considera como un ser nacido bajo el influjo de una buena estrella la fortuna guía todos sus pasos y la felicidad es su más servil esclavo pero no se le atribuye a él un triunfo no se cree que lo debe a su propia resolución a su decidida voluntad y sin embargo es así él mismo decide y resuelve desde el principio su línea de conducta y emplea toda la fuerza de su voluntad y su pensamiento que siente agitarse en su interior para realizar su deseo siempre adopta como regla de conducta estas simples palabras que encierran un gran significado lo quiero y desde entonces prosigue su camino sin perder jamás de vista su objetivo sin fijarse en ninguna otra cosa aunque las nubes se amontonen amenazadoras en el cielo aunque las dificultades sean tan grandes como gigantescas montañas no perderá su valor y proseguirá su marcha seguro de que las nubes se disiparán y serán vencidas las dificultades todo el mundo se da cuenta de que tiene el poder de determinar una cosa si esa cuestión solo depende de su determinación pues bien a esa facultad se le ha dado el nombre de voluntad aplicándose el mismo término a la facultad misma y al acto que resulta de la operación del espíritu de suerte que la palabra voluntad se utiliza para significar también el acto de determinarse que es luego el de querer y como tal se le conoce el querer significa pues el acto de querer en tanto que el término voluntad se emplea con frecuencia para expresar la voluntad de querer y también el acto mismo de la voluntad resulta evidente que un acto de voluntad debe tener siempre un objeto la persona que quiere anhela siempre alguna cosa y la cosa deseada se considera como el objeto de su deseo no se puede pensar sin representarse alguna cosa y solo se puede recordar alguna cosa esto nos demuestra claramente que la voluntad se dirige a un objeto determinado y que el que quiere debe tener una idea de lo que desea en cualquier caso hemos de ser constantes perseverantes y buenos cada uno al despertar debe reunir la fuerza de sus pensamientos y empezar el día con ideas felices con sentimientos generosos con la resuelta determinación de no ver más que el lado agradable de las cosas todo lo que emprendamos hemos de hacerlo formalmente con resolución sin vacilar en lo más mínimo porque el que duda se pierde irremisiblemente no conseguirá hacer nada de provecho y su vida será un continuo fracaso miremos siempre hacia adelante nunca hacia atrás la vida es el porvenir no el pasado claro que no todo puede hacerse de un golpe hay que llegar a la meta poco a poco por pasos contados sin embargo se debe avanzar sin desalentarse con voluntad y persistencia cada nuevo esfuerzo será más fácil que el anterior ante todo seamos explícitos desde el principio pues todo depende de esto y así pronto nos convenceremos de que no ha desaparecido el tiempo de los milagros sino que estos existen todavía milagros que no son la consecuencia de una causa sobrenatural sino el resultado de la fuerza que reside en nosotros mismos de esa fuerza maravillosa y cuya capacidad no conocemos ni comprendemos pero que existe y debemos desarrollar y extender facultades voluntarias sabido es que todo ser inteligente puede hacer brotar de su espíritu una corriente constante de pensamiento positivo y que esta facultad puede emplearse provechosamente con efectos maravillosos y ejerciendo influencias extraordinarias sobre las personas y los animales esto puede comprobarse observando la influencia de los oradores públicos cuando al dirigirse a las muchedumbres desencadenan antagonismos despiertan entusiasmos y logran que reine el silencio y la calma en el local en el que pronuncian sus discursos todas estas condiciones se deben a la fuerza de la voluntad fuerza que puede hacerse sentir en todas las circunstancias de la vida y que si es lo bastante considerable puede dictar las acciones de los demás para estimular la voluntad es imprescindible la existencia de un deseo intenso y la concentración el deseo es la fuerza que despierta en nuestras facultades pues posee un objeto real hacia el que tiende y por eso se le considera como el medio de llegar a la concentración el deseo emana de la realización del bien ausente y una búsqueda insistente en este bien lo dirige y despierta la fuerza activa debe ser lo más considerable posible y el único medio para obtenerla es la concentración se conoce por concentración el estado en que los pensamientos se hayan encarrelados en una dirección dada es preciso que lo que se deseen no tenga nada de vago o indefinido que sea una cosa real y que exista la decisión de obtenerlo hay que tener en cuenta la facultad de raciocinar cuando se trate de desarrollar la voluntad debido a la influencia del raciocinio en los actos de voluntad las facultades atribuidas a la razón forman de tal modo parte de la voluntad que se las considera como voluntarias estas facultades son atención deliberación y decisión y de ninguna de ellas podemos prescindir la primera atención nos sirve en efecto para fijar nuestro espíritu en el objeto de nuestras ansias permitiéndonos formar una idea clara y precisa del mismo la segunda deliberación nos permite establecer las ventajas e inconvenientes de lo que nos proponemos lograr estudiándolo bajo sus diversos aspectos para deducir las conclusiones pertinentes la tercera decisión nos sirve para afirmarnos en nuestro propósito después de fijar en él la atención y deliberar acerca de él y para lanzarnos con el ímpetu necesario a la realización del mismo recordemos que la educación de la voluntad es a veces difícil al principio pero son tan numerosas y de tanto valor las ventajas que reporta una voluntad firme que nadie debe vacilar en emprender ese trabajo la primera condición para obtener una gran dosis de voluntad es el deseo de alcanzarla y el mejor y más rápido medio de alcanzarla consiste en ejercerla pero para ejercerla de un modo positivo es menester que se acostumbre al cuerpo y al cerebro a obedecer de forma autómata al mandato imperativo y para que estos mandatos surtan efecto conviene que sean contrarios a las costumbres a las comodidades del cuerpo por consiguiente el primer ejercicio ha de consistir en ordenar al cuerpo o al cerebro algo cuya ejecución implique violencia resumiendo si se trata de alguien que no está acostumbrado a trabajar con regularidad será un gran tormento para el trabajar durante varias horas seguidas un trabajo corporal algo cansado es mejor que un trabajo intelectual cuando se trata de un hombre acostumbrado a fumar se le debe someter a la prueba de no fumar durante un par de días y si la persona en cuestión es una mujer aficionada a los dulces debe intentar no comer golosinas así se dominan los nervios gustatorios y olfativos y la voluntad alcanza una primera victoria al realizar los ejercicios para la educación de la voluntad no se debe pecar por defecto pero menos aún por exceso ya que si unos ejercicios insuficientes alargan el periodo inicial de la educación volitiva otros demasiado violentos causan y debilitan en lugar de fortalecer y animar los primeros síntomas que anuncian el aumento de la fuerza volitiva son 1 el sujeto notará que cada vez que su voluntad ordena algo el cuerpo se somete casi sin resistencia 2 entre el mandato y la ejecución apenas media intervalo 3 los mandatos más estrafalarios y exagerados de la voluntad no engendran la sensación de cansancio o de angustia que antes producían 4 el cuerpo parece haber adquirido una energía y una soltura insólitas y el espíritu se muestra dispuesto y contento 5 el sueño es más profundo y exento de pesadillas 6 el poder visual parece haberse acrecentado y 7 se nota asimismo que las personas extrañas obedecen los mandatos que el experimentador formula no sólo con mayor agrado sino también con mayor rapidez estos de algunos otros síntomas menos marcados y que difieren en cada caso particular a causa de la idiosincrasia individual indican de un modo que no deja lugar a dudas que ha comenzado la transformación que se desea conseguir y cuando el interesado se da cuenta de ello experimenta una satisfacción vivísima que le da mayores bríos para perseverar en el camino emprendido querer es poder para fortalecer la voluntad la actitud a adoptar no debe ser feroz ni impresionante se trata sólo de tomar una actitud serena segura de sí ¿en qué forma? así cabeza erguida mirada directa y franca hombros hacia atrás y cara impasible pero con expresión simpática esta práctica nos acostumbrará a tener una mirada fija y en alto a observar directamente los ojos de la persona que tengamos enfrente como todas las costumbres una vez adquirida ya no desaparece recuérdese la enorme importancia de la autosugestión creada por las costumbres para ello es necesario dar a la cara una expresión de frialdad de impasibilidad que nunca debe alterarse a pesar de las posibles circunstancias externas negativas sin embargo las actitudes no conciernen solo a la cara del individuo sino a su cuerpo y a su comportamiento en efecto el sujeto debe esforzarse en hablar en un tono de voz ni demasiado alto ni demasiado bajo sino normal sereno y seguro por otra parte cualquiera debe saber defenderse a tiempo de todo lo que pueda amenazar este patrimonio tan importante que es la voluntad las principales causas de su debilidad o de su pérdida son la abulia que se define como la falta de voluntad o disminución notable de su energía el sujeto ha perdido la capacidad de decidir a pesar de estar en condiciones de pensar o realizar una acción la apatía que significa dejadez indolencia falta de vigor o energía debilitamiento de la voluntad por falta de impulso la indecisión equivalente a irresolución vacilación a menudo el individuo tiene una visión clara de lo que debe decidir pero es incapaz de llevarla a la práctica para vencer la indecisión es recomendable la compañía de un amigo de temperamento cordial entusiasta y dominante que deberá atraer al indeciso a su esfera de autoridad para de ese modo hacer que se sienta protegido y seguro después poco a poco el amigo intentará atenuar su influencia sugiriendo al indeciso que tome alguna decisión en vez de imponérsela más tarde se limitará a polemizar dejándole el peso de la discusión así de manera paloatina casi sin darse cuenta el indeciso empezará a utilizar su voluntad y a tener confianza en sí mismo para nadie es un secreto que la mayor parte de las personas por no decir todas intentan conseguir éxitos en su vida profesional y social estas personas en apariencia tienen muchas posibilidades de conseguirlo y también parecen estar dotadas de voluntad a pesar de ello existe en ellas algo que le representa un lastre una fuerza contraria que impide que sus cualidades emerjan y se pongan de manifiesto en realidad se trata de una utilización negativa de sus energías más que estar satisfechas con la acción estas personas tendentes al fracaso se quedan indecisas o actúan de forma caótica como si aspiraran a la derrota a la humillación tal modo de actuar se explica sólo a través de una particular debilidad del subconsciente que es otra de las causas que impiden dominar la propia voluntad ¿existe un método para vencer esta voluntad de fracaso? preguntarán algunos sí y este método se denomina autosugestión hay que actuar siempre como si no se tuviera nada que perder sino todo por ganar proceder en todas ocasiones como si uno se encontrara en una situación que no permite renunciar a la prueba actuar como si el fracaso fuera imposible tras haber superado la voluntad de derrota los que quieran tener éxito y triunfar en la vida deben aprender a tener voluntad ¿es posible esto? esta pregunta se la formulan muchas personas ante una dificultad que parece insuperable o en los momentos de crisis cuando la voluntad queda como paralizada y nada nos parece lo suficientemente importante para esforzarnos a conseguirlo sí la voluntad la voluntad es una conquista y por tanto está al alcance de todo querer es poder dice este viejo refrán que encierra una gran verdad se aprende a adquirir es decir a poner voluntad en algo fijando nuestra atención sobre el objeto que nos interesa hasta casi obsesionarnos en el curso de la vida se presentan problemas en los que la voluntad ocupa un lugar predominante y se resolverán de manera positiva si nuestros padres educadores desde la infancia se han preocupado en formar nuestra voluntad y nuestro carácter capítulo 3 conózcase a sí mismo lo importante es no desmayar he aquí unas palabras de Sidney Smith cada día bajan al sepulcro hombres anónimos que vivieron en la oscuridad porque su timidez les impidió efectuar el primer esfuerzo que de haberles incitado a efectuarlo algo o alguien hubieran posibilitado seguramente andar largos trechos en el sendero de la fama no quiera usted ser de estos cuando se le presente la ocasión de una tarea que sea beneficiosa para usted y representa para su vida alguna ventaja notable no renuncie a realizarla antes de saber si es usted suficientemente fuerte o está lo bastante bien dotado para emprenderla y aún suponiendo que no sea usted efectivamente capaz de llevar a cabo aquello que para usted representaría un paso adelante en la vida lo que se impone antes que nada es no desmayar en este caso no desmayar no significa claro está lanzarse a la tarea aludida aún en el caso de que no sepa o no sea capaz de salir airoso del paso quiere saber lo que significa no desmayar sencillamente que si hoy no puede usted hacer lo que le conviene es muy posible que pueda hacerlo mañana para ello vuelva usted un poco la vista atrás y aprenda de sí mismo su vida anterior está más o menos viva en su recuerdo para que pueda sacar de ella fecundas enseñanzas sin duda usted se acuerda de la época en que asistía a la escuela primaria allí le enseñaron a escribir empezó con los ganchos y palotes y habría sido absurdo que cuando su mano manejaba con singular torpeza y vacilación la pluma lo hubiesen propuesto o hubiese intentado espontáneamente llenar una página de texto con letras de calidad impecable no habría sido capaz en esa edad en ese momento del proceso educativo elemental y usted ni nadie lo habría podido cumplir tuvo que pasar por centenares de ensayos errores y correcciones antes de poder escribir con cierta soltura hoy usted escribe sin dificultades le obedecen los dedos de la mano y la pluma sigue por decirlo así paso a paso el dictado de su pensamiento pero imagine que mientras trazaba sus primeros palotes y ganchos al ver una escritura caligráfica aceptable de un compañero más adelantado se le hubiese ocurrido la idea absurda de que usted jamás llegaría a escribir que no pasaría nunca de los ganchos y palotes y que se quedaría en el punto en el que estaba ¿verdad que hoy tal suposición e incluso la posibilidad de ella le parecen completamente sin sentido? y sin embargo ¿acaso usted se la haya formulado si no en el terreno de la escritura en otros dominios en que los quehaceres a realizar suponían menos esfuerzo paciencia y constancia para llegar a adquirir la necesaria habilidad? probablemente se habrá creído usted incapaz incluso antes de dar un primer paso a fin de adquirir la capacidad precisa pero si para aprender a escribir estuvo largos meses manchando papel con garabatos en un principio elegibles ¿por qué ahora se va a arretrar ante la idea de un quehacer para cuyo aprendizaje necesitará tal vez solo un par de semanas? no tema ni vacile hoy como entonces ¿acaso se requiera por su parte una larga serie de intentos para capacitarse en aquello en que no se siente firme y seguro? y tiene que hacer preceder cada intento de un acto de voluntad personal porque no tiene ni a sus padres ni a sus maestros para que lo impulsen en efecto hoy tiene que obligarse usted mismo a realizar el minúsculo primer intento y después el otro pequeño segundo ensayo y así sucesivamente hasta el final de la serie si usted no puede hacerlo todo de una vez si la preparación que requiere es complicada le queda la posibilidad de proceder por pequeños avances cada pequeño éxito parcial le animará para el siguiente su seguridad y su firmeza aumentarán en progresión creciente y llegará el momento en que esto que ahora teme tanto lo hará con la misma facilidad con la misma firmeza y con la misma seguridad con que hoy escribe de corrido un texto cualquiera aprenda usted de sí mismo y saque el máximo provecho de esa compañía que supone todos los recuerdos importantes de su vida y cuando esté bien preparado para algo lo hará sin desfallecimientos ni vacilaciones sabrá vencer cualquier voz interior que pretenda frenarle los pasos lo importante repetimos es no desmayar sepa lo que puede y lo que no puede ¿sabe quién es usted? ¿se conoce bien? no debe ser cosa fácil cuando ya los sabios antiguos escribieron en el frontispicio del templo de Delfos esta célebre máxima conócete a ti mismo efectivamente resultaría imposible tomar medidas acerca de la propia conducta si no se conociera uno a sí mismo pero no se trata naturalmente de un conocimiento a fondo eso sería muy largo y muy difícil hasta casi puede decirse que la psicología no ha podido hasta la fecha resolver por completo tan interesante problema se trata exclusivamente de que tenga usted una idea aproximada de sus modos elementales de reaccionar ante las cosas personas ideas o circunstancias ya es sabido que todo ser humano tiene su manera particular de ser aunque influenciado de uno o de otro modo por las relaciones sociales por el ambiente y por el modo de vivir dicho con otras palabras mediatizado por el roce y los antagonismos que siempre existen en los contactos con la colectividad no obstante hay algo que es innato en todos nosotros ese algo llamado carácter que muchas veces es preciso educar o contener para que se produzca el debido equilibrio conocernos a nosotros mismos es tanto como tener conciencia de lo que podemos y de lo que no podemos es como estar previamente advertidos de los peligros que llevamos dentro y de los recursos de que disponemos es tanto como saber cada empresa que acometemos donde están nuestros puntos placos y donde nuestro fuerte y si sabe cómo se dan en usted las reacciones más elementales y se le ayuda a interpretarlas es posible que pueda limar aquellas asperezas o irregularidades que se observan en ellas además si conoce usted las líneas en que se desenvuelve su propia conveniencia legítima no sólo podrá limar asperezas acaso inadvertidas sino acentuar aquellas tendencias que poco desarrolladas en usted puedan perfectamente encauzar su conducta es evidente que si conocemos un poco nuestras propias virtudes defectos y cualidades podremos gozar de seguridad y confianza en nosotros mismos y así lograremos saber a dónde vamos y conocer nuestras condiciones si es que existen realmente hay que suponer que todo lo que haya de malo o nocivo en nosotros puede ser compensado e incluso destruido y que si hay como las hay siempre tendencias aprovechables útiles y beneficiosas podrá usted por débiles que sean llevarlas a un estado de firmeza y permanencia que le aseguren la plena posesión del dominio de sí mismo la seguridad y de la confianza en el éxito pero a fin de que adquiera sobre sí mismo estas nociones que consideramos precisas para su labor de paulatino perfeccionamiento es necesario que se formule algunas preguntas y se las conteste con toda sinceridad tales preguntas van encaminadas a situarle en un punto ideal de la sensación de autodominio por otra parte ya que la conducta es casi siempre conducta ante sus semejantes o en vista de sus semejantes en las preguntas se tiene en cuenta su relación con el medio social que le rodea es evidente que un buen examen requiere la necesaria dosis de colaboración humana y esto sucede tanto si se trata de autoexamen como si se trata de examen ajeno cierto es que se necesita muy buena voluntad para no engañarse a sí mismo y no se olvide que en el autoexamen son muchas las luchas que debe sostener el individuo que es a la vez juez y parte acusador y acusado examinador y examinado ¿cuál ha de ser nuestra disposición en el autoexamen? el que los resultados sean los más orientadores y fidedignos posible depende de la fidelidad con que las pruebas se verifiquen de la honradez de comportamiento en el curso de la prueba únicamente así las pruebas darán el resultado práctico que de ellas cabe esperar y estas disposiciones pueden aplicarse también cuando examinemos total o parcialmente a otras personas en resumen primero no debemos hacernos concesiones en el transcurso de las pruebas segundo hay que ser duro con uno mismo tercero reinará la imparcialidad o espíritu objetivo cuarto no hay que engañarse a sí mismo puesto que ello es contraproducente quinto el nerviosismo ha de dominarse escogiendo para la prueba momentos de tranquilidad y sexto no hay que sucumbir a las tentaciones de perdonarnos faltas simplemente porque sepamos que con menos faltas puntuaremos mejor preguntas que usted debe responder como verá estas preguntas llevan implícitas la posibilidad de que sea usted una persona tímida o alguien osado pero este libro como usted sabe va dirigido al primero al que no se siente seguro de sí mismo pero como la sensación de autodominio igual puede fallar en el segundo al dejar de ser dueño de sí mismo de ahí que dichas preguntas sean contestadas y explicadas tanto para el tímido como para el osado el dominio de sí mismo supone igualmente valor suficiente para lanzarse a la lucha y serenidad para apartarse circunstancialmente de ella las preguntas se formulan por pares en cada pregunta de cada par se insinúa una actitud antagónica de la otra y como verá no siempre se aconseja una solución en el sentido de obrar en favor de ella con exclusión de la otra a menudo la solución estará en el término medio es decir en un ponderado equilibrio entre dos actitudes demasiado radicales para que se aconseje alguna de ellas sin limitaciones usted debe preguntarse a habla usted lo justo y b habla usted mucho si contesta usted sí a la primera pregunta es que habla demasiado poco recuerde que la sequedad no suele gustar a nadie claro que a usted puede serle indiferente gustar pero le importa mucho quédalo o no pues de que usted guste a los demás depende en gran parte la ayuda que pueda recibir para triunfar y si merced a su conducta seca y sumaria se encuentra sin auxilio cuando lo necesita el orgullo que pueda sentir por su carácter excesivamente expeditivo puede convertirse en resentimiento amargo al darse cuenta del desamparo en que se haya si contesta usted sí a la segunda pregunta es que habla demasiado la solución está en el término medio a no le gusta hablar delante de la gente si se ve obligado a ello lo hace con dificultad y b le gusta ser escuchado le gusta la discusión en el caso de que no le guste hablar delante de la gente tiene usted que acostumbrarse a ello empiece por hablar ante poco y si también encuentra dificultades en hacerlo cuando estos pocos son desconocidos empiece por intervenir en conversaciones con pequeños grupos de personas conocidas y ante las cuales se sienta tranquilo y sin preocupación por el efecto que puedan causar sus palabras pronto le resultará fácil ampliar su intervención a grupos mayores de personas aunque entre éstas haya alguna desconocida por ejemplo en un grupo de amigos cae un día cierto señor desconocido a quien le presentan usted ha de procurar comportarse igual que si tal señor no estuviera hablando con la misma serenidad con que lo haría si él estuviera ausente poco a poco diríjale la palabra en la conversación general mirándole como si hablara para él aunque su intervención se refiera a un tema que él no haya planteado si por el contrario le gusta ser escuchado no abuse de este placer recuerde que retener en exclusiva el uso de la palabra acaba por causar mal efecto aun cuando sigan su disertación con atención tiene que pensar que los que le rodean no están ahí exclusivamente para escucharle sin descanso y si le gusta la discusión bien está que discuta pero eliminando el apasionamiento discutir es oponer a una razón otra razón pero hay modos y maneras de hacerlo al emitir sus juicios procure no herir los sentimientos personales de los demás no personalice nunca es decir no transforme una cuestión de ideas opiniones o principios en una vulgar cuestión personal hacerlo le expone a cortar amarras con las personas que le rodean y a estropear relaciones que puede necesitar no se trata de que de una manera servil admita sin más la opinión de los otros se trata sencillamente de que cuando exponga su parecer que es contrario al de los demás lo haga sin herir sentimientos personales a es usted reservado y frío excepto para los amigos íntimos b es usted cordial y afectuoso hasta con los desconocidos se hace usted amigos con facilidad procure contestar sinceramente con un sí a la segunda pareja de preguntas comprendidas en el apartado b no creo que sea necesario repetir una vez más los caminos que conducen a la cordialidad a la conquista de afectos y a la adquisición de amistades a da por descontado que conseguirá lo que se propone le gusta dirigir tiene confianza e iniciativa b carece de confianza e iniciativa personal le gusta seguir a la mayoría la respuesta más conveniente es sí para las tres preguntas precedidas de a si contesta afirmativamente a la pregunta de b es señal de que su personalidad es meramente pasiva e incapaz de influir sobre los demás supone también que usted no es usted y que le falta dominio de sus propios actos conviene proceder de una manera radicalmente opuesta es decir que su decisión debe ser personal absolutamente suya a ¿se interesa usted por el medio físico y social que le rodea? ¿siente curiosidad por la prensa? b ¿es más bien indiferente a cuánto le rodea? ¿es frío en sus relaciones? si espontáneamente contesta no al primer apartado y por consiguiente si al segundo debe procurar de inmediato superarse a sí mismo para que pueda contestar precisamente al revés por poco que le interese el mundo físico y social al que le rodea es imposible que su desinterés sea absoluto queremos decir lo siguiente que si siente indiferencia por lo que le rodea personas y cosas esta apatía no puede ser tan universal que abarque todas las personas y todas las cosas entre las personas que se ve obligado a tratar tiene que haber alguna por la que sienta una mayor atracción que hacia las demás asimismo entre todas las cosas que le rodean habrá alguna que le llame más la atención que las otras ¿no es verdad? y si persiste en ignorarlo todo en no interesarse por los demás pronto adquirirá fama de antipático e insociable la gente acabará por no contar con usted y cuando esto ocurra se sentirá cada vez más pequeño e insignificante por consiguiente debe procurar que los demás cuenten con su presencia viva y no meramente inerme e inoperante a medita y reflexiona antes de decidirse b es rápido en sus decisiones sí es la respuesta es la respuesta justa a ambas preguntas si no puede usted contestar así ponga manos a la obra ¿sabe cómo? de momento puede tomar como norma el diferir inmediatamente la acción que está a punto de realizar aplazarla siquiera sea unos segundos pues así en los instantes más críticos harán que la decisión impulsiva te da a la reflexión tal vez esto no le convenza pero este método le beneficiará incluso en el caso de que sea usted víctima de un insulto directo siempre debe meditar antes de decidirse pero después actúe no sea impulsivo pero tampoco pasivo e inerte a ¿es usted testarudo? ¿quiere siempre convencer a los demás? b ¿es usted fácilmente sugestionable se deja convencer enseguida? si contesta que sí a la primera pregunta da a entender que está usted en exceso convencido de que sus opiniones son la misma verdad pero por otra parte se asigna la misión de instructor de los demás porque cree que la verdad hay que imponérsela a estos a fuerza de insistencia es evidente que también los demás tienen sus opiniones y que éstas pueden ser contrapuestas a las suyas y no es fácil que todo el mundo esté dispuesto a renunciar a sus propias convicciones por el hecho de que usted pretenda imponer precisamente las suyas recuerde que si cuando usted opina algo y lo expone encuentra una oposición debe atender estos razonamientos y renunciar inmediatamente a su aspiración de convencer a su adversario si éste fundamenta bien sus ideas usted actuará con corrección si defiende una opinión que ha meditado ampliamente y que no ofende a los demás pero no olvide que no son las personas sino las buenas razones las que fundamentan la validez de una idea cierto estarudo es un defecto imperdonable y pretender imponer una opinión que carece de bases sólidas es una inconveniencia que nadie excusa por otra parte si usted puede contestar que sí a las preguntas del grupo B cae de lleno dentro de aquellos miembros del jurado que absolven al delincuente influidos por el calor de las palabras del abogado defensor o de los incautos capaces de admitir papeles sin valor a cambio de billetes legales para no caer en este defecto y mantener nuestra personalidad debemos empezar por no admitir la primera sugestión que se nos presente la meditación vale mucho en estos casos a prefiere la soledad en el trabajo o en las diversiones b prefiere trabajar o divertirse en compañía si puede contestar no a la primera pregunta y sí a la segunda es señal de que es usted sociable aunque todo dependerá del tono de su respuesta actor que tiene mucha importancia con su contestación puede dar a entender o que no es usted nada sociable o que lo es excesivamente el ideal está aquí también en el término medio si es usted un solitario tiene que buscar pronto la compañía de los demás aunque solo sea de vez en cuando busca algún amigo a quien pueda confiar sus preocupaciones sus ansias o simplemente compartir sus ratos de ocio y si es usted excesivamente sociable no se diluye en el ambiente social hasta el punto de odiar por sistema la soledad recuerde que a veces la soledad es la mejor compañía a es usted materialista y práctico b es usted idealista y soñador estas preguntas deben poderse contestar con un sentido equilibrado de la realidad y la realidad no está constituida únicamente por la materia y las tareas prácticas junto a esos factores están nuestros sueños y nuestras ilusiones por lo mismo tan negativo de la realidad integral es vivir solo del trato con la materialidad como no descender nunca de las nubes del reino perpetuo de los sueños para hacer pie en la tierra no menos firme que las otras realidades en resumen el materialista presenta a los ojos del mundo un carácter sordido y el soñador perpetuo un carácter sin consistencia tanto en un caso como en otro aunque por motivos antagónicos la resultante es una desvalorización de nuestra personalidad a ¿le gusta ser compadecido? b ¿le gusta ser admirado? ni qué decir tiene que vale mil veces más ser admirado que compadecido pero si usted no puede decir no a la primera pregunta y sí a la segunda intente comportarse de esta manera a todo el mundo puede gustarle ser compadecido si ha tenido por ejemplo una desgracia familiar pero nadie que tenga arraigado el sentimiento de la propia personalidad puede apetecer que le compadezcan por motivos de naturaleza distinta por creerle un don nadie por ejemplo por regla general no hay que apetecer ser admirado sean cuales fueran las condiciones de esta admiración sin embargo no está de más e incluso resulta legítimo ser admirado por los méritos que uno posea realmente y nada tiene de censurable que tal admiración sea admitida por quien es objeto de ella con frecuencia solemos sacar provecho de la admiración que despertamos por una suficiencia que no tenemos o que no poseemos en la misma medida que se nos otorga pero no dejarse admirar por virtudes o talentos que no existen hasta el nivel en que son estimados supone un grave peligro de ahí que no debemos aceptar la admiración inmerecida porque a los ojos de los demás vale mucho más la ponderación que la vanidad nuestra personalidad no perderá nada en ello a adula a sus superiores trata en cambio con frialdad a quien le parece que es inferior a usted b es tolerante con los débiles conserva su dignidad ante los superiores procure reformar su carácter en forma tal que pueda contestar con un no al primer grupo de preguntas a y con un sí al segundo apartado b en realidad se puede halagar en todas las personas la autoestimación que alienta en el común de las gentes hacerlo es procurar una satisfacción inofensiva en todos los sentidos en la persona que recibe el halago además exaltar la vanidad de los otros no supone nunca una desvalorización de nuestra personalidad al contrario lejos de perder peso o categoría ganará una estimación cerca del individuo halagado siempre que el elogio sea sincero y justo tengas en cuenta que una cosa es halagar la autoestimación legítima que cada uno siente por los méritos que efectivamente tiene él su familia o sus amigos más próximos y otra es hinchar su vanidad por méritos supuestos e inexistentes esto último es adular y en la adulación que puede gustar a muchos la persona del adulador pierde categoría carece de seguridad en sí misma y de autodominio es decir se anula a sí misma por otra parte el adulador está supeditado más o menos a la persona del adulado cae en un servilismo que le convierte en mero satélite de aquel y mientras se desvive por agradar al individuo objeto de su rastrera atención se convierte a la vez en un ser indigno existen personas dignas que no toleran la adulación y en cuanto advierten que alguien les quiere conquistar por este camino le acogen con un gesto de repugnancia y de desprecio a ¿olvida fácilmente las ofensas? b ¿recuerda persistentemente a quien le ha molestado? Procure poder contestar sí a la primera pregunta y no a la segunda la generosidad abre todas las puertas pero el rencor las va cerrando una tras otra con frecuencia se siente un ofendido por ser demasiado susceptible más que por la intención puesta en las palabras o en los actos de la persona que ha tenido la desdicha de molestarnos hay individuos que tienen una sensibilidad tan especial que registran todas las ofensas y las retienen en la memoria olvidándose pronto en cambio de todos los favores recibidos lo malo es que estas almas acumulan día a día el tóxico del resentimiento que acaba por corroerles y anularles por completo resumiendo siempre que se siente usted ofendido por algo procure ver clara la situación si ha habido intención su actitud debe ser más firme que la de su ofensor se olvida pronto la ofensa y si el otro no ha querido ofenderle entonces como donde no hay intención no hay pecado usted no tiene que darse por ofendido a le gusta distinguirse en todos los sitios b prefiere pasar inadvertido y es enemigo de cualquier publicidad el afán de distinguirse en todas partes es digno de censura sin embargo la realización efectiva de esta ambición es impracticable durante nuestra vida estamos en contacto con infinidad de ambientes sociales y dentro de cada uno de ellos por nuestra cultura y nuestras actitudes quedamos automáticamente clasificados dentro de un nivel tal valer varía constantemente de acuerdo con la relación que existe entre nuestro valer y el de los demás si estamos sumergidos en un ambiente aunque sea momentáneo de varias personas que nos superan en varios sentidos no solo en cultura entiéndase bien sino incluso en ton de gentes no podremos situarnos en un nivel superior a los demás y cuanto hagamos para sobrevivir será no solo infructuoso sino tal vez ridículo en cambio no será fácil sobresalir en otro ambiente de nivel inferior al nuestro pero solo nos distinguiremos en efecto si nos lo proponemos y plantearse destacar entre varias personas no es ilícito siempre que no suponga presunción y engalonamiento cualquier actitud nuestra que tienda sencillamente destacar en una tertulia no es por sí misma reprochable es el modo de hacerlo lo que da la medida moral de nuestra actitud quien trata de imponer su personalidad entre gentes a todas las luces inferiores sin concederles ningún género de beligerancia yerra tanto desde el punto de vista moral como desde su propia conveniencia nadie admite la humillación ni directa ni velada si los que nos rodean son inferiores a nosotros no tenemos por qué esforzarnos en paternizarles una y otra vez nuestra superioridad si somos efectivamente superiores si valemos más lo que nosotros valgamos se impondrá por sí solo contestar las dos preguntas que preceden con un sí para la primera y con un no para la segunda supone un carácter vanidoso que a la larga nadie tolera pero contestar con un no a la primera y un sí para la segunda supone un carácter que raramente despierta el interés de nadie también aquí está la solución en el término medio ni recluirse en una reserva sistemática ni pretender distinguirse en todas partes a ¿le gusta lo nuevo? b ¿le molesta todo lo nuevo? resulta difícil discutir sobre gustos también es muy dificultoso llevar a una persona por donde sus gustos no le conducen espontáneamente si no le gusta lo nuevo tiene que esforzarse ¿cómo? interesándose por todo lo que sea novedad sobre todo si es usted joven y estas líneas van casi todas ellas dirigidas a los jóvenes es casi imperdonable que no aprenda a apreciar el atractivo especial que tienen las cosas nuevas capítulo 4 la salud física la integridad orgánica significa ese estado en que todas las actividades fisiológicas se cumplen rítmicamente porque nada obstaculiza las funciones corporales cuando nada entorpece la irrigación vascular la función respiratoria el mecanismo digestivo etcétera donde se opera de un modo normal y abundante la preparación de la energía nerviosa entonces se vive en un estado persistente de bienestar interno muy propicio a la confianza en sí a la lucidez cerebral a la facilidad para el trabajo la elocución y el trabajo muscular para nadie es un secreto que la salud física es base de todos los esfuerzos mentales en efecto así como un ligero malestar puede traducirse en un estado de mal humor también ciertos desórdenes de tipo fisiológico pueden constituir la causa oculta de nuestras vacilaciones de ahí que sea del todo necesario procurar que exista un verdadero equilibrio físico y psíquico muchas de las personas que padecen insuficiencias de orden psíquico ignoran que las causas deben buscarse en un desequilibrio orgánico nutritivo cuando se observen dichas insuficiencias debemos proscribir de nuestra dieta los alimentos nocivos disminuir la cantidad de alimentos pesados y coayudar a las funciones de eliminación que a menudo están disminuidas por una vida sedentaria como regla general debemos adoptar la costumbre de no comer demasiado para no causar excesivo trabajo al estómago ni grabar nuestro organismo con escorias difíciles de eliminar ante todo es preciso adaptar la alimentación de cada individuo según su constitución física y en cualquier caso es preferible la eliminación vegetariana que la basada principalmente en carne advertencia no es necesario cuando se goza de buena salud imponerse férreas dietas es suficiente con limitarse a comer lo que a cada uno le guste pero con limitaciones masticar bien y sentarse a la mesa con la mente libre de preocupaciones debemos levantarnos sin estar saciados sino con un poco de apetito ya que ello sobre todo en la edad madura es lo más aconsejable para alejar al médico de casa la mesa es ciertamente el lugar menos adecuado para desahogar el mal humor o discutir problemas debemos comer con sobriedad y apetito he aquí dos detalles esenciales para proteger la salud recordemos por otra parte que sin una regular actividad física el cuerpo no puede ser fuerte sano y robusto por desgracia es frecuente que las condiciones en que vive el hombre moderno le distraigan de practicar el ejercicio físico necesario para renovar sus energías y gozar de un mejor estado de salud es indispensable que todos cuantos se propongan conseguir un buen nivel de eficiencia mental y física no olviden este deber elemental mantenerse en buena salud ¿cuáles son los ejercicios físicos más convenientes? en este sentido cualquier manual de gimnasia podrá servir de guía es muy recomendable dedicar también una hora a pasear es beneficioso para la salud y el bienestar general aunque muchos no lo crean el trabajo es un factor importante del desarrollo físico tanto es así que nada puede mantenernos tan sanos como el trabajo siempre que se haga con placer y sin exagerar es decir sin llegar al agotamiento cualquiera que sea su posición social la persona no debe nunca privarse del trabajo en efecto nada potencia tanto las fuerzas físicas como una actividad intensa mientras esta no sea excesiva un trabajo moderado y agradable comporta siempre ventajas tanto físicas como morales pero saber trabajar aún siendo muy importante no es suficiente para un óptimo rendimiento profesional también es necesario saber descansar en el momento preciso y con verdadera distensión de modo que el organismo pueda recuperarse la mejor posición para un descanso adecuado es sin lugar a dudas la horizontal que permite un completo relajamiento muscular este sistema asegura sólo el reposo corporal ya que el cerebro sigue trabajando la actividad de la mente no se interrumpe más que con el sueño no se olvide que el sueño por lo menos siete u ocho horas cada noche es indispensable para la salud y que nada puede sustituirlo durante el trabajo el cuerpo se carga de toxinas que quedan absorbidas por los órganos y liberar al cuerpo de este veneno sólo se consigue durmiendo con frecuencia sucede sin embargo que nos vamos a la cama físicamente cansados y no conseguimos conciliar el sueño el resultado es que al día siguiente nos levantamos fatigados y casi sin fuerzas para realizar normalmente nuestro trabajo la causa de ello estriba en la contracción muscular contracción que persiste aunque el cuerpo esté en posición de reposo para dormir satisfactoriamente tenemos previamente que vencer la contracción de los músculos lo mejor es dejarse caer en la cama de golpe y extender bien los brazos y piernas de manera que podamos relajarnos por completo debemos llegar al punto de no sentir el cuerpo sólo entonces podrá decirse que estamos distendidos y relajados y por tanto en la mejor posición para conciliar el sueño la energía por la higiene antes de que darwin afirmara que la función crea el órgano se sabía empíricamente tal cuestión el que escribe a máquina y el que toca el piano por ejemplo adquieren una agilidad digital de que carecían antes de entregarse a tales ejercicios asimismo el que sin tener condiciones naturales para ello se empeña en ser orador al cabo de algún tiempo logra su propósito tal vez le falte inspiración puede que sus ademanes no sean tan teatrales como los del orador nato pero en cambio ganará al otro en precisión en claridad y si no arrebata convence si no fascina ni conmueve persuade con toda facilidad lo mismo sucede con el éxito lo consigue todo aquel que lo desea todo aquel que pone de su parte cuanto es necesario para lograrlo existen dos clases de energía o de influencia personal una es un don de la naturaleza y son contados los hombres que la poseen otra que produce idénticos resultados que aquella es adquirida a veces se logra sin que el interesado se dé cuenta de ello pero casi siempre se obtiene gracias a esfuerzos perseverantes que el interesado realiza para poder obtenerla se puede adquirir la energía por diversos procedimientos pero solo se conserva por medio de la higiene cualquiera puede haber adquirido una energía grande y a toda prueba pero nada habrá logrado si después de largos esfuerzos para adquirirla no realiza otros para conservarla existen muchas cualidades que una vez adquiridas se conservan casi indefinidamente sin apenas cuidarse de su conservación otras en cambio necesitan un cuidado para que no desaparezcan con mucha mayor facilidad con la que se alcanzaron la energía puente de todo bien de toda autoridad quinta esencia de la suerte madre de lo que llamamos casualidad y amparo seguro para quien la posee se pierde con deplorable frecuencia por culpa del mismo interesado en conservarla debemos sin falta seguir los preceptos de la higiene de ese modo el que ha conseguido adquirir energía la conserva y en algunos casos por las mismas reglas de higiene que practica la aumenta ¿son muchas las reglas que se deben observar? no ni ofrece dificultades en seguirlas ni son precisos grandes esfuerzos para practicarlas las principales son el sueño la nutrición la respiración la irrigación sanguínea las relaciones sexuales la higiene nerviosa y mental etc. el sueño todos sabemos que hay que dormir pero muchos ignoran cómo conviene dormir está comprobado que la insuficiente duración del sueño o su falta de profundidad originan pronto o tarde notables trastornos esto ocurre incluso en aquellos que son capaces de soportar largos insomnios sin efectos aparentes nos consta que el sueño repone las fuerzas de nuestro organismo de un modo más rápido y completo que la misma comida pero son numerosos los que no saben que la falta de sueño acarrea la muerte a corto plazo ello patentiza la necesidad imperiosa de entregarse a función tan necesaria y de hacerlo de modo que el descanso aproveche lo mejor posible al durmiente se debe dormir muchas horas porque así descansa el pensamiento y el cuerpo recobra las fuerzas que ha perdido trabajando manual o intelectualmente la posición mejor del durmiente para que el descanso sea completo es la lateral derecha es preciso que la habitación en que se duerma esté bien ventilada sea amplia y con ventanas o balcones por donde entren a torrentes la luz y el aire será preferible dormir solo a realizarlo en compañía en el momento de acostarse la habitación ha de quedar a oscuras y con uno de los vanos del balcón o ventanal abiertos o semiabiertos para dar paso al aire así en verano como en invierno si se siente frío hay que cubrirse con las mantas que se estimen necesarias pero nunca cerrar el balcón o ventana a ser posible se procurará que hasta el durmiente no puedan llegar los ruidos de la calle pues ruido y luz como demuestra Ángelo Mosso en La fatiga mantienen en excitación la masa cerebral y hacen que el descanso no sea completo en general debe dormir más el que trabaja mentalmente que el que lo hace de forma manual porque éste duerme más profundamente que aquel particularmente para el tímido la importancia del sueño normal es directa e inmediata esto se comprueba fácilmente si un individuo tímido duerme una serie de noches con sueño normal y reparador comprobará que su resolución tiende a aumentar en efecto la sensación de euforia bienestar corporal le da ánimos para abordar situaciones en otros casos conflictivas para él por el contrario si padece insomnio y llega a pasar algunas noches a veces basta una sola especialmente malas se acentúan todos los desórdenes inherentes a su timidez el sueño almacena energías físicas absolutamente necesarias para tener la sensación de plenitud que pueda hacer osado al tímido por el contrario el insomnio produce un déficit de energías físicas que se traduce inmediatamente en una falta de vigor psicológico de decisión en este caso ¿Durme usted lo necesario? Téngase muy en cuenta que la duración del sueño es una cosa y otra su tranquilidad y solamente el sueño representará para usted reposo cuando duerma tranquilo es decir sin agitación ni pesadillas para combatir el insomnio esto puede conseguirse de varias maneras una de ellas cuando se trate de casos corrientes es la reglamentación del descanso se aplicarán estas medidas establecer horas fijas para dormir sin permitirse ninguna alteración fijar para las tareas más tranquilas la hora anterior al descanso dormir en un lugar silencioso y apagar la luz inmediatamente después de acostarse algunos necesitan leer un poco antes de dormirse adoptar en la cama la posición más cómoda e inmovilizarse por completo de modo que todos los músculos estén completamente relajados si a pesar de las medidas mencionadas fuera difícil dormirse si el sueño fuese excitado o interrumpido o si el despertar fuera prematuro conviene tomar las precauciones siguientes a abstenerse de tomar toda clase de excitantes café té alcohol azúcar y productos de confitería etc. b reducir al mínimo la cena limitándose a tomar en ella cereales legumbres verduras y frutas c tomar un baño o ducha de agua tibia antes de acostarse con una separación conveniente entre la comida y el descanso y d dormir con el balcón o la ventana abiertos aunque evitando corrientes de aire la nutrición aquí no vamos a dar una lista de los alimentos que conviene ingerir para reparar las pérdidas continuas del organismo nos limitaremos a decir con W Dow que una persona conservará la salud y energía comiendo menos de lo que el apetito le pida y consumiendo manjares de varias clases durante las comidas en vez de atiborrarse de un solo plato que le guste las comidas más o menos copiosas deben ser tres con intervalos de siete a ocho horas si se bebe vino bebase poco lo mejor es prescindir de él no reporta ninguna utilidad y aun si se bebe pausadamente acarrea trastornos gástricos por puro que sea cosa muy difícil de conseguir es un error tan general como pernicioso creer que la satisfacción de la gula reporta ventajas positivas los antiguos ya reconocieron que el comer con exceso es un vicio deplorable el hombre que come mucho piensa poco y quien no sabe pensar no sirve para nada no es útil para sí mismo ni reporta beneficio ninguno a la colectividad es estómago y no cerebro sirve para transformar materia es una máquina que trabaja sin rendimiento y se desgasta sin provecho el exceso de comida engorda el cuerpo y enflaquece el espíritu aristóteles dijo de los que se entregan a la gula son víctimas de su vientre esclavos de su paladar artífices de su propia destrucción y seres inútiles para el pensamiento que es la función más alta del hombre confucio por su parte afirmó solamente la sobriedad favorece el pensamiento y acrecienta la energía y Ramsué el profeta de Nínive anatemizaba la gula como el peor de los defectos el que come demasiado decía cree prolongar así su existencia y la acorta pretende fortalecerse y se debilita busca la salud y la pierde todas sus energías se concentran en el estómago para que digiera ninguna llega al cerebro para que piense y a causa de ello vive como un mentecato y muere como un gorrino la religión católica pone la gula entre los pecados capitales y Mahoma la denuncia en el Corán como enemiga del que le da satisfacción y acogimiento sin cuidarse de lo que puede perjudicar a la energía humana muchos médicos modernos han reconocido que una de las calamidades de la sociedad actual consiste en el exceso de comida a que se entregan las personas ricas y las de clases acomodadas resumiendo lo que han dicho algunos de sus colegas de Europa y América el doctor Huelpa de la facultad de París famoso por sus curas de abstinencia y purga en el tratamiento de la diabetes y del artritismo dijo en una memoria presentada a la Academia de Ciencias cita aun cuando el que come demasiado tenga en buen estado los riñones el estómago y los intestinos es indudable que a la larga el exceso de comida produce una intoxicación general que a muchos les produce la muerte a otros les acarrea enfermedades graves y a no pocos les mantiene en un estado de postración del que les es difícil librarse he curado a muchos enfermos que padecían lo indecible y no tenían otra cosa que una intoxicación producida por los alimentos ingeridos con exceso fin de la cita en un artículo aparecido en Lancet un médico inglés decía que cita la superalimentación equivale a una supermortalidad de los que la practican fin de la cita por lo que a España se refiere hay un refrán que ya de muy antiguo condenaba todo exceso gastronómico dicho refrán dice más mató la cena que curó a Vicena célebre médico árabe es curioso observar que ninguno de los grandes sabios de los conquistadores famosos de los inventores célebres de los literatos eminentes de los pensadores ha sido glotón en efecto todos ellos se han distinguido por su frugalidad espartana hace aproximadamente un siglo se aseguraba que una persona para ser robusta de alcanzar una fuerza descomunal y para realizar una de esas proezas físicas que dejan memoria de ellas debía comer y beber enormemente la realidad sin embargo demuestra todo lo contrario un atleta de circo ecuestre debe ser frugal lo mismo que un campeón de boxeo de lucha grecorromana y si es abstemio mejor que mejor la persona que realiza esfuerzos intelectuales no debe en modo alguno abusar de la comida ni de la bebida y el que haya de concentrar la voluntad el que quiera obtener una influencia personal formidable debe ser frugal y no cometer ningún exceso una alimentación vegetal es la que más conviene al cuerpo humano por ser más fácil la digestión de los vegetales se debe prescindir del vino y de toda clase de licores o de bebidas que contengan alcohol todo el que quiera imponer su dominio sobre los demás debe recordar lo que decía el gran maestro Tolstoy la carne produce el mismo efecto que un latigazo o sea engendra una sacudida nerviosa no da fuerza alguna normas importantes he aquí las reglas que hay que practicar para una exacta nutrición es preciso un mínimo diario de una hora de ejercicio al aire libre para todos los que hacen vida serentaria principalmente desde el punto de vista de la normalización nutritiva realizar las comidas habituales a horas determinadas y fijas abstenerse de comer o beber entre comidas exceptuando el agua pura hay que suprimir los aperitivos comer sin apetito es simular y debilitarse tratar la inapetencia persistente mediante estimulantes adecuados no comer más de lo necesario debe suprimirse la monotonía de las comidas variando las clases de alimentos y calculando su valor vitamínico y nutritivo comer es una cosa y asimilar otra una comida abundante dificulta fatiga el tubo digestivo y sus anexos con menos fruto que una comida sobria como la digestión comienza en la boca es conveniente masticar prolijamente y salivar bien antes de deglutir lo que se mastica de lo contrario el proceso fisiológico de la asimilación es pesado e imperfecto la excitación que se pueda experimentar después de las comidas es originada muchas veces por el exceso de consumo de carnes huevos o pescados cualquier anomalía que se observe en la eliminación de residuos materias fecales y orina puede indicar a que la alimentación es tóxica y b que los músculos carecen de actividad suficiente respiración y circulación sanguínea la función de la respiración es doble a la acción directa para la oxigenación de la sangre b la acción moderadora sobre la emotividad esta acción moderadora que es la que aquí interesa se consigue mediante una respiración regular a la cual se puede contribuir por medio de la gimnasia o de los ejercicios diarios de cultura física tanto durante la hora del ejercicio al aire libre que puede ser un simple paseo como cuando se acude a las ocupaciones diarias hay que respirar activamente mediante respiraciones profundas y pausadas así se obtiene abundancia de oxígeno y por lo mismo un buen acopio de energías físicas y morales la repetición de los constipados la irritabilidad de la garganta o de los bronquios la tos la espectoración y cualquier otro síntoma de un evidente desorden deben ser de inmediato consultados con un especialista en lo que se refiere a la cardiovasculación es decir la irrigación sanguínea de su cuerpo conteste las siguientes preguntas 1. ¿Nota a veces una elevación brusca rápida e intensa de los latidos de su corazón? 2. ¿Se le enfrían frecuentemente las extremidades cuando baja la temperatura? 3. ¿Cuando se despierta el rostro presenta hinchazón? 4. ¿Luego de una marcha a pie y aún sin motivo aparente cada noche se le hinchan los tobillos? 5. ¿Palidece o se emociona por efecto de las más leves impresiones? Si observa uno o varios de los casos anteriores debe acudir inmediatamente a un especialista. capítulo 5 lo que opina Dale Carnegie sobre el éxito. Confianza en sí mismo La confianza es la primera condición para triunfar. Sin ella nada eficaz puede hacerse. El que no tiene la seguridad de que ha de salir airoso y triunfante de una tarea cualquiera pierde miserablemente el tiempo si la emprende. Quien no confía en sí mismo menos confiará en los demás y sin la confianza mutua no hay relación social posible. La duda es la enemiga del éxito. La bala que se desvía de la trayectoria precisa es bala perdida. Para que se produzca un inmenso impacto debe ir derecha al blanco. Quien se desvía del camino nunca llega a puerto. El que tiene confianza en sí mismo razona de este modo. ¿No hay hombres que se destacan de la muchedumbre por su audacia y por su energía? Pues yo puedo ser uno de ellos. Todas las personas somos esencialmente iguales. Tenemos los mismos sentidos, nuestro cerebro funciona de un modo parecido. Pasiones semejantes nos mueven y abrigamos ambiciones que apenas se diferencian pues todos aspiramos a elevarnos sobre la posición que ocupamos en la sociedad. ¿Por qué, pues, unos quedan rezagados en el camino cuando otros han llegado al final de su jornada? ¿Por qué unos dominan y otros son dominados? ¿Cómo es que unos pocos mandan y muchedumbres inmensas obedecen? Esto se debe a que los unos son enérgicos y tímidos. Yo quiero ser de los primeros. Me siento capaz para ello. El camino es largo, pero llegaré a su término. Los obstáculos son muchos, pero sabré apartarlos. Puede que me asalten súbitos desfallecimientos, pero sabré vencerlos. Soy tan capaz como el más fuerte. A donde los otros llegan, llegaré yo. Una persona que razone así no puede dejar de conseguir lo que se propone. Las estadísticas revelan que, aún en las actividades que reclaman conocimientos más especializados y talentos más altos, la mayor parte del progreso individual se debe a esto tan sutil que llaman personalidad, ese algo indefinible que procura autoridad e inspira simpatía y confianza. Es, en sentido muy amplio, lo que nosotros siempre hemos llamado don de gentes. Y es un don que puede adquirirse y que, si lo poseemos ya como parte de un bien natural, puede perfeccionarse. La capacidad de hablar bien es el camino más breve hacia la distinción y el éxito. Ella es la que destaca a una persona y la hace sobresalir entre la multitud. El célebre profesor norteamericano Dale Carnegie sostiene que casi todas las personas pueden hablar pasablemente si tienen confianza en sí mismos y hay una idea que hierve en su interior. La forma de lograr confianza en uno mismo, añade, es hacer lo que se teme hacer y solo hay un medio para conseguir que alguien haga algo. ¿Sabe cuál es? El hacer que el prójimo quiera hacer ese algo. ¿Y qué es lo que quiere usted? El famoso doctor Sigmund Freud, el padre del chicoanálisis, decía que todo lo que hace la persona surge de dos motivos, el impulso sexual y el deseo de ser grande. También el profesor John Dewey, el más profundo filósofo de Norteamérica, formula la misma teoría con cierta diferencia. Dice, el impulso más profundo de la naturaleza humana es el deseo de ser importante. Según Carnegie, todos los adultos normales quieren la salud y la conservación de la vida, alimento, sueño, dinero y las cosas que compra el dinero, vida en el más allá, satisfacción sexual, el bienestar de los hijos, un sentido de la propia importancia. La mayor parte de estas necesidades se ven complacidas en la vida, todas, en verdad, menos una. Obsérvese que hay un anhelo casi tan profundo, casi tan imperioso, como el deseo de alimentarse y dormir y ese anhelo se ve satisfecho muy rara vez. En efecto, es lo que llama a Freud el deseo de ser grande. Es lo que Dewey llama el deseo de ser importante. El presidente Abraham Lincoln empezó cierta vez una carta con estas palabras. A todo el mundo le agrada una lisonja. Y William James, fundador de la moderna psicología experimental y uno de los hombres que mayor influencia social ha ejercido, dijo, el principio más profundo del carácter humano es el anhelo de ser apreciado. El deseo de sentirse importante es una de las principales diferencias que distinguen a los hombres de los animales. Y si nuestros antepasados no hubiesen sentido este ardiente deseo de ser importantes, la civilización no existiría y sin él seríamos iguales que las fieras. El gran secreto para tratar a la gente, según Carnegie, es ser cautelosos en la aprobación y abundantes en el elogio. Hacer sentir en los demás el ardiente anhelo de ser importantes. Cada uno moldea su carácter. Mientras uno se imagine que no puede, que carece de capacidad, que se corre un riesgo considerable, quedarán sofocadas las más brillantes aptitudes. Y al contrario, un individuo mediocre, pero animado por una completa confianza en sí mismo, logrará el éxito. Lo logrará porque, buscando, esforzándose en poner en ejecución sus pensamientos, adquirirá, después de algunos tanteos, una experiencia que le es muy necesaria. Sí, lo conseguirá porque, precisamente a causa de su confianza inquebrantable, el fracaso que abatiría a otros dejara intactas sus disposiciones emprendedoras que le llevaron al éxito más rápidamente de lo que hubiera supuesto. Hoy necesitamos de las ideas del gran maestro William James más que nunca. ¿Quieres saber por qué? La esencia de su doctrina es que la persona puede imponerse a las circunstancias, que no somos las víctimas predestinadas de la herencia y del medio ambiente, y que nos es dable, por medio de una valerosa autodisciplina, perfeccionar no sólo nuestra obra, sino nuestro propio carácter. De William James provienen estas estimulantes y útiles observaciones sobre el mundo íntimo que todos habitamos. Primero, dominemos las emociones con la acción. James fue quien descubrió que las manifestaciones físicas de nuestra emoción intensifican enormemente la emoción misma. Por ejemplo, póngase delante de un espejo, apriete los puños, frunza el ceño y enfoque imaginariamente su enojo contra alguna persona por la que siente fuerte antipatía. Al cabo de un minuto o dos, se sentirá encendido de cólera. James aconseja Para estar contento, yérguete contento, mira en torno alegremente y condúcete como si la alegría ya te inundara. Para sentirte valiente, obra valientemente y es muy probable que la emoción del valor reemplazará el sentimiento del miedo. Segundo, modelemos nuestro propio carácter. Toda sensación física, todo contacto con el mundo exterior deja una huella permanente en nuestro cerebro. Estas huellas acumuladas constituyen nuestra personalidad y nuestro carácter. Tercero, el trabajo vigoriza. La intensa aplicación a cualquier cosa, aun si se trata de una afición o de un deporte, contribuye a proveernos de energía adicional de la que estamos necesitados. Y a la inversa, si nos permitimos una pereza excesiva en nuestras horas de descanso, ello nos hará más difícil el reanimar nuestro vigor llegada la hora de volver a la tarea. Cuarto, retardemos el punto límite de fatiga. La mayoría de nosotros nos cansamos todos los días, no a causa del esfuerzo realizado efectivamente, sino a causa de habernos formado el hábito de sentirnos fatigados a hora determinada o después de cierto gasto de energías. William James demuestra que este punto de fatiga está muy lejos del verdadero agotamiento y que la mayoría de las personas pueden, si así lo desean, retardar su punto de fatiga. ¿De qué forma? Prosiguiendo la tarea hasta hora más avanzada cada día. El organismo se acostumbra a que se le exija un poco más cada vez y uno se habitúa a producir más sin esfuerzo excesivo. Quinto ¿Cómo romper un hábito? Para vencer los malos hábitos deben romperse bruscamente y con toda la obstinación posible. Combine hablar de nuestra determinación a todo el mundo y no debemos permitirnos el más ligero desliz. Recuérdese que si a un apetito no se le alimenta pronto, muere de inanición. Sexto Aprender no es siempre divertido. En la educación se debe apelar con frecuencia al impulso acometedor, despertar en el individuo su repugnancia y su orgullo y avanzará contra los obstáculos con esa especie de íntimo furor contra sí mismo que constituye una de sus mejores prendas morales. Una victoria obtenida en semejantes circunstancias se convierte en paso decisivo en la forja del carácter. Séptimo Hagamos algo difícil cada día Si retrocedemos a menudo frente a la realización de algún esfuerzo, nuestra aptitud para esforzarnos se nos habrá atrofiado antes de que lo advirtamos. Por esta razón necesitamos mantener viva nuestra facultad para el esfuerzo, ejercitándola incesantemente un poco cada día. seamos por sistema estéticos o aún heroicos en cuestiones superfluas. De esta forma, cuando la hora de la prueba se acerque, no nos encontrará cobardados o sin preparación para resistirla. Octavo Cada cosa que realizamos nos hace más fácil el realizarla de nuevo. Todo rasgo de virtud vicio, aún el más pequeño, deja su huella, nunca demasiado leve. James dice Sembrad una acción y cosecharéis un hábito. Sembrad un hábito y cosecharéis un carácter. Sembrad un carácter y cosecharéis vuestro destino. Noveno Filosofía del sentido común William James nunca abrazó la teoría de que es necesaria una prolongada y ardua preparación para el ejercicio de ocupación alguna. Juzgaba que debe acometerse tan pronto como uno se considere razonablemente capacitado para ello e ir aprendiendo sobre la marcha. Décimo Es bueno experimentar alguna ansiedad. Cierto grado de tensión resulta provechoso al ser humano. Excita células cerebrales de otra suerte inactivas, estimula la atención, nos hace desenvolvernos más eficazmente, produce una descarga de ciertas hormonas y facilita todo aprendizaje al acrecentar la diseminación de los mensajes nerviosos en el cerebro. Un psiquiatra aconsejó a un hombre afectado de nerviosismo y angustia Haga usted como el malabarista. En efecto, el malabarista sostiene en el aire hasta media docena de objetos a la vez, gracias a que se mantiene perfectamente tranquilo aunque alerta. Para ser bien recibido en todas partes. Seis maneras de agradar a la gente. Alfred Adler, el célebre psicólogo bienes, en su obra ¿Qué debe significar la vida para usted? escribió El individuo que no se interesa por sus semejantes es quien tiene las mayores dificultades en la vida y causa las mayores heridas a los demás. De esos individuos surgen todos los fracasos humanos. Esta es, según Dale Carnegie, la primera de las seis maneras de agradar a la gente, la de interesarse auténticamente por las demás personas. Las otras cinco son 2. Sonría Esta es una manera sencilla de causar una buena primera impresión a los demás. No tiene ganas de sonreír. En ese caso, puede hacer dos cosas. Primero, esforzarse en sonreír. Proceda como si fuera feliz y eso contribuirá a hacerle feliz. Abraham Lincoln dijo en cierta ocasión que casi todas las personas son tan felices como se deciden a serlo. Y tenía razón. Segundo, controle su pensamiento. La felicidad no depende de condiciones externas, sino de las internas. William James lo formuló así. La acción parece seguir el sentimiento, pero en realidad la acción y el sentimiento van juntos. Y si se regula la acción, que está bajo el control más directo de la voluntad, podemos regular el sentimiento, que no lo está. De tal manera, el cambio voluntario y soberano hacia la alegría, si perdemos esta, consiste en proceder con alegría, actuar y hablar con alegría, como si esta alegría estuviera ya con nosotros. Los chinos, que son tan sabios en las cosas de este mundo y que tanto sonríen, tienen un viejo proverbio que dice más o menos así. El hombre cuya cara no sonríe no debe abrir una tienda. La sonrisa no cuesta nada, pero crea mucho. Enriquece a quienes la reciben, sin empobrecer a quienes la dan. 3. Recuerde que el nombre de una persona es para ella el sonido más dulce y más importante que puede escuchar. Los hombres sienten tanto orgullo por su apellido que tratan de perpetuarlo a cualquier precio. El presidente norteamericano Franklin D. Roosevelt dedicaba mucho tiempo a recordar hasta los nombres de los mecánicos con quien entraba en contacto. Y es que sabía que uno de los medios más sencillos, más evidentes y más importantes para conquistar la buena voluntad ajena es la de recordar nombres y hacer que los demás se sientan importantes. 4. Sea un buen oyente. Aliente a los demás a hablar de sí mismos. Esta es la mejor manera de convertirse en un buen conversador. Y si usted escucha con atención, si demuestra interés en lo que dice su interlocutor, no sólo se ganará las simpatías de éste, sino que será considerado como un conversador inteligente. Aún el crítico más violento o el polemizador crónico se suavizará y apatiguará frecuentemente en presencia de un oyente que muestre paciencia y simpatía. Está demostrado que un oyente que guarde silencio en tanto que el otro grita, se dilata como una cobra y suelta el veneno de su protesta, acaba por aplacar al enfurecido y colérico interlocutor después de que éste se ha desahogado a su gusto. 5. Hable siempre de lo que interesa al prójimo. Siempre que el presidente Roosevelt esperaba a un visitante, se quedaba hasta muy tarde, la noche anterior a su llegada, instruyéndose en el tema sobre el cual sabía que se interesaba al huésped esperado. Roosevelt actuaba así, pues no ignoraba, como los grandes jefes, que el camino real hasta el corazón es hablarle a cada uno de las cosas que más preciadas le son. 6. Haga que la otra persona se siente importante y hágalo sinceramente. Esta es la mejor manera de agradar instantáneamente al prójimo. Usted anera la aprobación de todos aquellos con quienes entra en contacto, desea que se reconozcan sus méritos, quiere tener la sensación de su importancia en su pequeño mundo y no quiere escuchar adulaciones baratas o falsas, sino que anhela una sincera apreciación. Todos deseamos que nuestros amigos y allegados sean, como dijo Charles Schwab, calurosos en la aprobación y abundantes en el elogio. Obedezcamos, pues, la regla de oro, dice Carnegie, y demos a los otros lo que queremos que ellos nos den. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? La respuesta es siempre, en todas partes, y sin esperar nunca la menor recompensa por ello. Si somos tan despreciables o egoístas que no podemos irradiar algo de felicidad y rendir un elogio honrado sin tratar de obtener algo a cambio, si nuestras almas son tan mezquinas, iremos al fracaso a un fracaso merecido. Fórmulas maravillosas Cuéntase que Benjamin Franklin, carente de tacto en su juventud, llegó a ser tan diplomático, tan diestro para tratar con la gente, que se le nombró embajador norteamericano en Francia. ¿Cuál fue el secreto de su buen éxito? No hablaré mal de hombre alguno, dijo Franklin, y de todos diré todo lo bueno que sepa. Si quieres recoger miel, no des puntapiés sobre la colmena, dice el refrán. Hay muchas maneras de cambiar a los demás sin ofenderlos ni despertar resentimientos. He aquí las más importantes, según Carnegie. A. Llame indirectamente la atención sobre los errores de los demás. De esta forma podrá criticar y no ser odiado por ello. B. Comience con elogios y una honrada apreciación de las buenas cualidades del prójimo. Si tiene que encontrar defectos en los demás, esta es la forma de empezar. Recuerde que el barbero jabona la cara del hombre que va a afeitar. C. Hable usted primero de sus propios errores antes de criticar al prójimo. Si sabe utilizar con destreza la humildad y los elogios en sus diarios contactos, obtendrá resultados verdaderamente milagrosos en sus relaciones humanas. Con unas pocas frases para elogiar al prójimo y saber humillarse oportunamente, puede convertirse a una persona altanera e insultada en un firme amigo. d. Permita que el prójimo salve su prestigio. Cuán importante, cuán vitalmente fundamental es salvar el prestigio y cuán pocos entre nosotros nos detenemos a pensarlo. «Pisoteamos los sentimientos de los demás», añade Carnegie. «Para seguir nuestro camino, descuidamos defectos, proferimos amenazas, criticamos a un niño o a un empleado frente a los demás sin pensar jamás que herimos el orgullo del prójimo. Y unos minutos de meditación, una o dos palabras de consideración, una comprensión auténtica de la actitud del prójimo contribuirán poderosamente a aligerar la herida». e. Haga preguntas en lugar de dar órdenes directas. Tenga presente que a nadie le agrada recibir órdenes. Owen D. Young nunca daba una orden directa a nadie. Siempre hacía indicaciones, no órdenes. A diario daba a los demás una oportunidad de hacer lo que les parecía y los dejaba aprender a través de sus errores. Con esta técnica salvaba el orgullo de cada uno y les procuraba una sensación de importancia. F. Crie buena fama y échese a dormir. Atribuye al prójimo una reputación intachable que debe justificar en cualquier momento. Lowe's, el alcalde del penal de Sing Sing dice «Si tiene uno que tratar con un delincuente sólo hay un medio de obtener lo mejor de él. Trátele como si fuera un honorable caballero. Hay que dar por sentado que es así. Se sentirá tan adulado por este tratamiento que quizá trate de merecerlo y quizá se enorgullezca de que alguien confíe en él. G. Elogie hasta el menor progreso y elogie todos los progresos. Para acicatear a los hombres hacia el éxito, para cambiar a los demás sin ofenderlos ni despertar resentimientos, debemos recurrir al elogio en lugar de la censura. Si elogiamos hasta la menor mejora, esto hará que los demás quieran seguir superándose. H. Aliente a los demás. Haga que los defectos que usted quiere corregir parezcan fáciles de eliminar. Procure sobre todo que parezca fácil hacer lo que usted quiere que haga el prójimo. I. Procure que los demás se sientan felices al hacer lo que usted sugiere. O. Henry declaraba hace poco que la famosa casa editora Double Day Page seguía siempre esta regla y que al rechazar uno de sus libros lo hacía con tal encanto, tal apreciación, que se sentía más contento cuando en esta casa le rechazaban un libro que cuando otro editor aceptaba su obra. Para hacer que los demás piensen como usted, Dale Carnegie aconseja las siguientes reglas. Primero, el único medio de salir ganando en una discusión es evitarla. Segundo, demuestre respeto por las opiniones ajenas. Jamás diga al prójimo que se equivoca. Tercero, si se equivoca usted, admítalo rápidamente y con entusiasmo. Cuarto, comience a hablar en forma amistosa y no colérica. Quinto, consiga que la otra persona diga sí, sí, inmediatamente. si dice no es muy difícil luego hacerle cambiar de opinión. Sexto, deje que su interlocutor sea quien hable más, sepa escuchar. Séptimo, deje que la otra persona crea que es de ella la idea. Octavo, intente honradamente ver las cosas desde el punto de vista ajeno. Noveno, muestre simpatía por las ideas y deseos del prójimo. Décimo, apele a los motivos más nobles para que los demás acepten su forma de pensar. Onceavo, dramatice sus ideas. Hay que hacerlas vívidas, interesantes, dramáticas, para que llamen la atención. Y doceava, lance un desafío. Esto es lo que encanta a toda persona que triunfa o que busca el éxito, es decir, la oportunidad de destacarse, de ganar. Capítulo 6 La cultura es indispensable. Pisar terreno firme El conocimiento no es posible sin un saber y el conjunto de saberes integra en lo que llamamos una cultura. Hoy, quien más, quien menos, posee una cultura, sobre todo una cultura profesional. Claro está que aquí no podemos referirnos exclusivamente a la cultura profesional sin más. Todos conocemos individuos dotados de una excelente formación profesional y dominando sin vacilación todos los quehaceres habituales de su oficio y, sin embargo, muchos de ellos carecen en otros terrenos de seguridad en sí mismos. En principio, la profesión no es todo en la vida para triunfar. Más aún, quien sólo posea una profesión si junto a ésta carece de todo conocimiento ajeno y si por añadidura carece de decisión enérgica y de tenacidad en todo lo demás, es muy posible que su formación profesional, por perfecta que sea, no le valga de gran cosa. A diario vemos triunfar dentro del cauce preciso de profesiones determinadas a gentes preparadas a medias en su oficio por la sencilla razón de que tienen algo más que oficio. Tienen unas veces osadía, audacia, otras, buena voluntad y ánimo decidido para solicitar un empleo dando la sensación exterior de una sólida preparación y dotes de iniciativa. A individuos como éstos no es difícil verlos a veces en puestos directivos a pesar de su deficiente preparación profesional. Por el contrario, otros mucho mejor formados que ellos, pero sin su espíritu ni su señorío de sí mismos, se contentan con desempeñar estrictamente las labores profesionales en un puesto de segunda o tercera categoría. ¿A qué se debe esto? Pues porque sólo pisan terreno firme cuando pisan terreno conocido, cuando están delante de su máquina de su telar, de sus útiles de trabajo. Fuera de allí, carecen de seguridad íntima, de confianza en sus propias fuerzas. En efecto, y por esto decimos que la profesión no lo es todo en la vida. Y es que fuera de ella, la vida sigue su existencia. Y en esa parcela que no comprende la profesión, podemos de pronto vernos en la necesidad de sentirnos con aquella misma seguridad con que actuamos dentro de la profesión que dominamos. Todo cuanto no sea cultura profesional o especializada, se suele denominar con el nombre de cultura general. Pero el problema que aquí se plantea es el de la importancia que puede tener para la vida este tipo de cultura que no se ciñe a esta o aquella clase de conocimientos, sino que está formada por un conjunto más o menos sistemático de todos ellos. Actualmente, se advierte en general una prisa demasiado acentuada por parte de los padres para sacar a sus hijos de las escuelas antes de tiempo, antes incluso, a veces, de que puedan adquirir el mínimo de conocimientos útiles. Porque es que hay una opinión muy divulgada, que consiste en creer que muchas de las enseñanzas escolares son de adorno y que, fuera de las cuatro reglas, lo demás no sirve para nada. No hablemos ya de la discusión interminable que tanto en España como en el extranjero se mantiene acerca de la utilidad de la enseñanza que se imparte en el bachillerato. Por nuestra parte, no vamos aquí ni podemos a tomar una posición frente a la día trabada en que se oponen los que juzgan que el bachillerato no constituye ni debe constituir una cultura informativa, sino meramente formativa, y los que estiman lo contrario. En cualquier caso, el hecho de que muchas materias que se estudian en el bachillerato no tengan una aplicación inmediata y definida en la vida corriente, no quiere decir que dicha formación no pueda tener jamás una aplicación en el momento más inesperado. La cultura es algo que sólo los imbéciles desprecian y que, en mayor o menor escala, admira todo el mundo. Sin necesidad de que la cultura sea muy extensa, con tal de que sea general, es suficiente para captarse el respeto de gentes que por su formación y fortuna material están acaso muy por encima de nosotros. Y cuando se es centro de cierto respeto por parte de quienes nos rodean o de quienes eventualmente entren en contacto con nosotros, se tiene adelantado un paso en firme en el camino del éxito. Se nos abre un primer camino hábil que nuestro pie habrá de andar con sólida decisión. Sabido es que cuantas personas han llegado muy alto en la política y en la fortuna material, sin poseer una cultura del tipo amplio a que nos referimos, no han dejado de sentirlo siempre y han experimentado una admiración abierta y acaso una secreta envidia por aquellos que, mucho menos afortunados, tienen una formación cultural más vasta y sistemática que la suya. Incluso los grandes hombres se han sentido pequeños ante la cultura de los que eventualmente les han tratado o de los que forzosamente tenían que colaborar con ellos. Cuando Lincoln se dirigía a Washington para tomar posesión de la presidencia de la República, exclamó al pasar por delante del famoso colegio Rutgers, «¡Ah, de esto me he lamentado siempre, de la falta de educación académica! Quienes la recibieron han de dar gracias a Dios por ello!» Por su parte, el obispo Vincent, hablando de su falta de cultura académica, decía «Ha sido como una espina clavada en mis carnes, cuyo escozor sentía cada vez que me hallaba en una reunión de titulares académicos». ¿Para qué sirve la cultura? Con frecuencia nos encontramos con activos y audaces hombres de negocios que cuando salen de los límites de su profesión sueltan verdaderos disparates en materias elementales de cultura. Tales disparates que nos descubren al punto su profunda y, bien cultivada ignorancia, quierasé o no, hacen perder prestigio a estos individuos aunque por otra parte no les regateemos admiración por su acierto en los negocios y por sus actividades mercantiles. Hace poco escuché un diálogo entre un representante de una marca muy acreditada de automóviles y un profesor de historia amigo suyo. «No comprendo», decía el representante, «¿Cómo puedes encontrar gusto en una carrera que no te da apenas para vivir?». Sin embargo, esto es lo único en lo cual puedo sostenerme. «Pero es que tú, con el talento que tienes, podrías ocuparte en otras cosas de mayor rendimiento». «No, no podría ocuparme en nada más», contestó el licenciado. «Si yo entendiera de coches y de piezas de recambio como tú, seguramente no daría clases de historia, pero no entiendo más que de mis materias». «Pero si la historia no sirve para nada». «A ti no». Y a mí, en cambio, me ocurre lo mismo con tus coches y tus neumáticos. No me sirven para nada. Solo que yo no siento por tus cosas el desprecio que pareces sentir tú por la cultura. Considero que aquello en lo que uno se ocupa por vocación constituye su propia vida y que por lo mismo le es útil y le sirve». Al profesor de historia se le olvidó decir que por muy buen vendedor de coches que se sea, un lustre de cultura no está nunca de más. Porque no todo en la vida del vendedor de coches son coches y negocios. En efecto, aún en el mismo terreno de los negocios, mientras está realizando una venta, puede cometer un desliz que le lleve al ridículo si por un instante el diálogo se desvía del tema directo y concretísimo de la conversación. Téngase en cuenta, sin embargo, que al crearse una cultura no se trata sólo de evitar el ridículo. A fin de cuentas, al ridículo sólo se exponen los que indiscretamente se meten a hablar de lo que no saben. Queremos decir que incluso el hombre más ignorante, si es directo, se salva de la exposición al ridículo. Le basta con no hablar más que de lo que domina y abstenerse de meter baza en cuestiones que ignora. De este modo, su actitud, pese a su carencia de cultura, puede mantenerse siempre digna. La cultura sirve, no obstante, para mucho más que para evitar el ridículo. Incluso aquella cultura sistemática que se da en el bachillerato y que, al pronto, parece no servir para nada, tiene una gran cantidad de ventajas que sería necio querer ignorar. Aún limitándonos a aquellas materias que la gente suele llamar de adorno, hay que reconocer que para la formación del individuo tienen un valor innegable. El solo hecho de proceder a estudios encuadrados en un sistema más o menos organizado entrena al estudiante en una disciplina. Y el hecho de que a uno le hagan hacer lo que le molesta contiene una enseñanza del más alto valor para la vida. El estudiante se entera pronto que la vida no es un juego y que los estudios le preparan para una existencia que, dedicada al estudio o a los negocios, le representará a menudo tareas ingratas de ineludible realización. Con el estudio hay un entrenamiento no sólo de la voluntad, sino también de la inteligencia. Esta última se agudiza a la fuerza, se habitúa a percibir diferencias y semejanzas que habían pasado inadvertidas entre cuestiones que son materia de estudio. Pero luego, una vez que los estudios han terminado y se hace cara a la vida con las armas de una profesión que no sea intelectual, los hábitos perduran y siguen actuando. Lo mismo sucede con los estudios primarios y de segunda enseñanza. Si se efectúan un poco bien, capacitan la inteligencia para otras cosas en general. Y este es justamente su lado beneficioso para el mañana. No es, pues, tan bajo como se cree el valor de unos estudios que, directamente, no serán aprovechados en nuestra vida de adultos. Las rentas, para ampliar un término comercial, de aquellas enseñanzas las percibimos durante toda la vida. Por eso, se ha dicho con razón que lo que se adquiere a través de una cultura general no es sólo información, acopio de datos, sino una energía comparable a la electricidad, que lo mismo puede aplicarse a la iluminación de un local que a mover una máquina que a caldear una oficina. Una fortuna que no se pierde fácilmente. Hoy la vida se ha complicado hasta tal punto que para andar por ella y hacer un papel sólo medianamente discreto, es preciso tener una formación superior a la que se necesitaba hace 100 años. Se puede ser rico, heredar una fortuna y vivir en la opulencia, pero esta fortuna puede perderse y ese señor que era rico ayer puede verse mañana en la mayor miseria. Pero la cultura y la formación adquiridas, la habilidad en algunas de las ramas del saber teórico o práctico, es una fortuna que no se pierde tan fácilmente. Se lleva consigo mismo a donde quiera que se vaya y, además, sin miedo a que te la roben. Efectivamente, no necesita de un banco que la guarde ni de una empresa comercial que la sostenga y la amplíe, no está sometida a los vaivenes de las crisis económicas y se conserva siempre a punto para entrar en funciones. Es verdad que no siempre se encuentra una ocupación retribuida, que no se puede obtener en todo momento un beneficio inmediato de la formación cultural y que es posible que el hombre culto se vea la situación de un parado cualquiera. Pero hay una cosa que nadie podrá negar y es la siguiente. Entre el comerciante arruinado inculto y el parado con una formación cultural que le capacite para el ejercicio de una profesión, la ventaja estará siempre del lado de este último. El inculto comerciante arruinado se encontrará sin armas, el otro no. Si surge una oportunidad de trabajo remunerado que requiera una formación, será el segundo y no el primero quien será elegido inmediatamente para ocupar la plaza. Y se da el caso, como decíamos antes, que hoy para vivir solo medianamente hay que adquirir cada día más y más conocimientos. Por consiguiente, aun el que no posea una formación especial, si tiene una cultura básica creada en base a cierto sistema y disciplina, estará mil veces más capacitado para adquirir aquellos conocimientos que otro cualquiera desprovisto de tal cultura. En cuanto al valor de la segunda enseñanza para un comerciante, es decir, para quien nunca más en su vida piense estudiar ni latín ni historia, he aquí lo que dice el banquero Harvey E. Fiske. Si un joven desea ser algo más que un dependiente infrasubalterno, un tendero de arrabal, necesita la mejor educación preparatoria y de cultura general que sus padres le puedan proporcionar. En los primeros años de su trato con los negocios no echará de menos la cultura general con que le hubiera podido equipar la segunda enseñanza. Y suponiendo que entre una oficina, almaceno o despacho a los 18 años y que un compañero de infancia suyo emprenda los estudios secundarios a la misma edad, para luego, determinados, dedicarse a los negocios, notará a los 21 años la superioridad de su compañero en la esfera comercial. La educación complementaria vigoriza las facultades mentales que, debidamente utilizadas, serán una bendición para toda la vida. Por su parte, el profesor Schumann, rector que fue de la Universidad de Cornell, afirma lo siguiente. Es verdad que se advierte en todas las esferas de la vida una creciente demanda de jóvenes provistos de cultura académica. Hace poco tiempo, todos los alumnos que terminaron sus estudios complementarios tuvieron la colocación asegurada y una sola compañía eléctrica facilitó empleo a todos. Esto es consecuencia de los nuevos métodos de organización del trabajo intelectual en las profesiones técnicas. Los métodos rutinarios van desapareciendo y con ellos los operarios incultos. La cultura básica académica de la que tanto se afirma que no sirve para nada es cada día más solicitada y por lo mismo más cotizable. Cierto día le preguntaban a un profesor de instituto ¿Pero ustedes qué hacen ahí? ¿Qué producen? Hombres y mujeres contestó el interpelado. El preguntón indiscreto entendía por producir elaborar cosas materiales que se ven y se palpan. Pero el que contestó a su pregunta de una forma tan tajante sabía que antes de ser profesional se es hombre y mujer y que hay que atender a formar a estos antes de crear al profesional especializado. De lo que se aprende nada sobra. La cultura hace hombres y mujeres. La técnica hace cosas. Esto nos da idea del mayor valor de la primera sobre la segunda. Por otra parte lo que produce la técnica son cosas al servicio del ser humano y la técnica es más que un resultado de la cultura. Hay por ahí mucha gente que se llama a sí misma práctica. Yo soy práctico ¿sabe usted? Dicen. Y que considera superfluo todo lo que no está en relación inmediata con lo material y tangible. Pero todos hemos visto a más de uno de estos sedicientes prácticos que en el momento en que han tenido que resolver un problema efectivamente práctico han carecido de aquella destreza de visión que sólo puede proporcionar una cultura básica constituida por conocimientos al parecer inútiles. La verdad es que quien posee una cultura que vaya más allá de lo que su profesión le exige se siente mucho más seguro de sí mismo incluso en su propia ocupación cotidiana. Por otra parte la cultura despierta intereses nuevos y ve por todas partes horizontes a explorar. Pero cabe preguntarse ¿cuando no se tiene una formación académica ¿es posible una cultura? Sí lo es por suerte se ha escrito mucho y bien en este sentido se han escrito obras en las que en forma resumida se presentan algunas de las más importantes ramas del saber en efecto el mundo está lleno de bibliotecas y colecciones de vulgarización en las que cada uno puede encontrar las armas necesarias para cobrar cada vez una mayor seguridad en sí mismo y en sus propias fuerzas. Ahora bien mayor dominio de sí mismo significa un mayor dominio de las situaciones con que la vida nos puede enfrentar y tal dominio es un primer paso hacia la meta del éxito. De lo que se aprende nada sobra todo queda archivado a punto de dar un rendimiento a la primera ocasión favorable. Cuando más se ha visto lo que vale el estar dotado de muchas posibilidades incluyendo las que momentáneamente no parecían servir en absoluto para nada ha sido en los últimos tiempos en que profundas convulsiones históricas como son las guerras y revoluciones han obligado a muchas personas a cambiar de profesión y hasta de patria y los que han sobrevivido a las luchas a que la vida les forzaba no han sido precisamente la legión de los prácticos en el sentido anteriormente indicado. Han triunfado los que sabían hacer más cosas que las que tenían entre manos cuando un hado imprevisto les ha arrojado de su profesión de su medio habitual o de su patria de origen estos son los que sin presumir de prácticos han resuelto el problema de la vida donde quiera que la suerte les haya arrojado conozco a un alemán de nombre Braxmayer que en su juventud estudió el bachillerato de idiomas y más tarde la carrera de leyes abrió bufete en munich y triunfó pronto en la carrera hasta que la llegada de hitler al poder le privó del ejercicio de su profesión a causa de sus ideas políticas por fortuna Braxmayer era algo más que abogado él nunca había dejado de cultivar el conocimiento de los dos idiomas extranjeros que en un centro de segunda enseñanza había aprendido a fondo pero pocas veces utilizaba estos conocimientos pues su vida estaba orientada profesionalmente hacia las leyes y aquellos conocimientos lingüísticos que nunca creyó que le sirvieran más que para leer obras de autores extranjeros en su lengua original fueron la base en que pudo apoyarse confiadamente al día siguiente de cerrar por causas mayores su bufete de abogado empezó dando clases luego trabajó como traductor y esto le permitió esperar sin agobios a que hitler desapareciera de la escena política Braxmayer al contarme esto por carta ilustraba su narración con estas palabras de Goethe el que tiene la razón y la paciencia el tiempo vendrá por él y con la cultura general pasa lo mismo a quien la posee a la corta o a la larga el tiempo le demuestra prácticamente que no es cosa que esté de más sino siempre pronta y en disposición de ser utilizada la cultura es en fin la que en más de una ocasión constituye la base más sólida de la seguridad y el dominio de sí mismo capítulo 7 optimismo y pesimismo el pesimismo es perjudicial se conoce por pesimismo la tendencia a exagerar por medio del pensamiento los males de la vida o a mirarla bajo el aspecto sombrío es una enfermedad del alma una melancolía o una predisposición que deprime el espíritu y hace ver todo negro podemos por consiguiente llamar pesimista al que exagera los males de la vida o al que se inclina a no ver más que su lado malo por el contrario es optimismo la opinión o disposición a creer que todo lo que existe es bueno y está perfectamente ordenado por cualquier razón impenetrable a pesar de todas las observaciones encaminadas a la conclusión opuesta se puede por consecuencia llamar optimista al individuo que cree en la supremacía presente o definitiva del bien sobre el mal al que aguarda siempre las eventualidades más felices y dichosas a la persona que espera siempre en general son presa del pesimismo agudo los naturalmente optimistas en sus pensamientos pero que a lo mejor sufren un ataque de humor negro esto se debe casi siempre a la eliminación imperfecta ocasionada por el exceso de alimentación o por la insuficiencia de bebida o por los dos factores a la vez tales accesos pueden durar un día o dos y también una semana o acaso hasta diez días pasados los cuales desaparece la depresión mental tan rápidamente como se presentó y el individuo se torna más alegre y optimista que nunca si bien hay que tener en cuenta que es posible que en el apogeo de la crisis no pueda percibir nada bueno en ninguna parte y solo vea por el contrario el lado malo de las dos cosas ¿a qué se debe el pesimismo? generalmente es debido a fracasos sufridos en la vida que han creado ideas perturbadoras de inferioridad desconfianza y duda los psicólogos afirman que el pesimismo es señal de carácter débil ya que los carácteres firmes y maduros aprovechan los fracasos que todos tenemos para engrosar su experiencia y conocimiento de la vida pero no causan ideas perturbadoras cuando el pesimismo existe tiende a aumentar puesto que los hechos parecen dar la razón al pesimista ya que su misma actitud contribuye a aumentar las desgracias y fracasos hemos de reconocer que es difícil librarse del pesimismo pero puede conseguirse con cierta dosis de constancia y paciencia por ello el doctor A. Vander recomienda lo siguiente primero primeramente hay que convencerse de que el pesimismo es perjudicial para uno mismo ya que es fuente de tristeza y sufrimientos que perjudica la salud y por otra parte vuelve antipática a la persona y la hace perder amistades el optimista en cambio vive más alegre se hace simpático a todo el mundo y consigue más fácilmente amistades que puedan ayudarle a triunfar en la vida segundo fortalecer el cuerpo y los nervios y curar cualquier enfermedad que exista especialmente del hígado tercero reconocer que el origen de su pesimismo son las ideas perturbadoras nacidas con motivo de diversos fracasos ocurridos en el pasado etc una vez reconocido esto procurar olvidar los recuerdos desagradables del pasado darse cuenta de lo infundado del pesimismo y pensar que lo que nos ocurrió en tiempos pasados no indica que tiene que repetirse en el futuro cuarto procurar por todos los medios estar alegre y sonriente a menudo aunque cueste un esfuerzo de momento a la larga esta alegría y optimismo que uno se esfuerza por sentir llegan a ser espontáneos y naturales quinto finalmente emprender actividades que sean del agrado de uno y para las cuales se tenga aptitudes y facultades suficientes de esta forma obtendrá el éxito fácilmente y se convencerá de que sus temores pesimistas eran infundados por otra parte prestando atención especial a la alimentación a la respiración y particularmente a la bebida podrá uno alejar de sí ese pesimismo o melancolía pasajera y no temerá que se reproduzca si aprende a vivir higiénicamente los pesimismos crónicos pueden subdividirse en dos clases a una corresponde a los individuos en quienes se ha desarrollado el pesimismo al cabo de un largo periodo de debilidad de enfermedad b y la otra para los individuos que aunque han gozado siempre de excelente salud fueron pesimistas toda su vida según W.J. Swingle puede hacerse desaparecer el pesimismo consecutivo a un largo periodo de enfermedad fortificando la salud y empleando sugestiones y autosugestiones optimistas ello es posible porque un pesimista de esta especie se da cuenta de que su actitud mental es anormal y como busca incesantemente su remedio para su padecimiento físico se haya dispuesto a hacer cuanto se le ordene para desarrollar el optimismo aprenda a ser optimista el pesimismo es generalmente el egoísmo personificado en realidad casi se pueden considerar como sinónimos las palabras pesimismo y egoísmo porque no hemos conocido nunca un pesimista que no fuese egoísta ni una persona egoísta que no mostrase algunas señales de pesimismo de vez en cuando un pesimismo debido a una costumbre de pensar tan antigua como la vida es difícil de desterrar por estas dos razones según W. Dow primera el pesimista como no ha experimentado jamás los goces del optimismo no puede darse cuenta de que sus pensamientos difieren de los pensamientos de las gentes más optimistas que él ni de que esos pensamientos influyen en sus acciones y conversación hasta el punto tan solo de apartar de él a sus amigos optimistas sino también de colocarle en la no envidiable situación de la que se lamenta segunda aunque el pesimista reconoce la diferencia entre el pesimismo y el optimismo y que los estados de espíritu ejercen una acción importante sobre el éxito que se obtiene en la vida encuentra difícil al principio mantener su espíritu en acción o actitud optimista durante tiempo bastante largo para notar una mejoría sensible y así la naturaleza misma de su desarreglo tiende a desanimarlo para conducirle a otros esfuerzos persistentes y concienzudos sin embargo esas pobres víctimas pueden ser transformadas en optimistas muy aceptables especialmente si un sugestionador competente les administra cada día un tratamiento adecuado y hasta conocemos a muchos que gracias al empleo persistente de una autosugestión apropiada debieron la salud a sus propios esfuerzos todos sabemos que el pensamiento se transforma en actos para demostrarlo de manera objetiva basta estudiar la vida ordinaria de un pesimista empedernido y haciéndolo así el lector nos dará la razón y se convencerá palpablemente el optimismo no cuesta más que el pesimismo pero el optimismo nos proporciona una ayuda material llamando nuestra atención hacia todo lo que es bueno y digno de poseerse en la vida ¿por qué pues no hemos de hacerle participar en todas nuestras acciones? si encontramos obstáculos en el camino del éxito dediquémonos valientemente a destruirlos fortalecidos por el optimismo hasta que lo hayamos conseguido y si nos vemos detenidos por una barrera al parecer infranqueable debemos atacarla gallarde y valerosamente teniendo la fe y confianza de que tarde o temprano caerá a tierra nuestro optimismo además podrá ser el más seguro medio de atraernos amigos que estarán siempre dispuestos a ayudarnos cuando necesitemos sus servicios a cuantos deseen por lo tanto fomentar actitudes mentales optimistas le recomendamos que se esfuercen en desarrollar la generosidad y en ser generosos no solamente en las cosas pequeñas de la vida sino también en los pensamientos hay que estar siempre dispuesto a olvidar un defecto aparente en una persona y creer que esa persona posee cualidades que contrarrestan ampliamente su imperfección esta nueva actitud tendrá por resultado valga la frase poner el mundo entero a los pies del optimista se deben emplear también de continuo autosugestiones que serán repetidas varias veces al día y no maquinalmente repitiendo estas autosugestiones con puntualidad se desarrollará muy pronto la costumbre de pensar con optimismo y desde luego sin olvidar nunca las leyes de la higiene ejemplos de estas autosugestiones yo veré en todo el lado favorable y buscaré solamente lo que es bueno en las personas y las cosas deseo cambiar toda mi manera habitual de pensar y mi actitud mental frente a todas las personas y las cosas a partir de hoy seré generoso en todos mis actos y pensamientos mi optimismo me proporcionará amigos la resolución que he adoptado de convertirme en optimista me hace estar ya más satisfecho de la vida nadie llega a donde no se propone existen estados de depresión y de carácter pesimista en los cuales lo dicho no basta sobre todo hoy en ambientes antinaturales y perjudiciales hay personas con conflictos internos que necesitan consultar a un especialista para que les ayude a liberarse de sus ideas perturbadoras los individuos por su comportamiento frente al mundo pueden clasificarse en dos categorías introvertidos y extrovertidos el introvertido dícese del individuo cuyo espíritu o alma se abstrae de los sentimientos y penetra dentro de sí misma por tanto el introvertido vive metido en sí mismo es reflexivo poco amigo de manifestaciones externas dado a la labor pensante poco comunicativo desconfiado de los demás y amante de la soledad el extrovertido en cambio vive fuera de sí mismo es persona de acción enemigo de la labor solitaria reflexiva y ama la compañía de los demás con quienes necesita comunicarse o de quienes precisa recibir impresiones es enemigo de la soledad conviene destacar que no existe el tipo de introvertido puro ni el extrovertido integral por muy introvertido que se sea no se rehuye siempre la acción ni puede rehuirse siempre toda compañía tampoco existe ninguna persona tan extrovertida que nunca se detenga a meditar alguna cuestión que no recapacite sus planes o que no desee de vez en cuando estar a solas consigo mismo por consiguiente se llama introvertido al individuo que presenta una serie de características en las que preponderan aquellas que le son típicas y por el contrario se denomina extrovertido aquel en que abundan los rasgos fundamentales de este carácter así pues lo que decide en cada caso es la preponderancia de una u otra índole de rasgos como es natural esto tiene una relación directa con nuestro problema de la personalidad dicha personalidad se achica tanto más cuanto más nos acercamos a uno de los tipos extremos en el introvertido se achica hasta llegar a la anulación cuando se prescinde casi por entero del mundo circundante individual sobre todo en su dimensión social y en el extrovertido se achica hasta reducirse a la nada cuando la individualidad se disuelve excesivamente en el ámbito del medio el introvertido no es nadie socialmente porque vive aparte de la sociedad y el extrovertido no es nadie socialmente porque en vez de estar en contacto con la sociedad se desvanece en ella dicho de otro modo al obedecer siempre a requerimientos que le vienen de fuera no oye los requerimientos íntimos de su propia personalidad ya sea porque tales requerimientos no existen o porque su voz carece de mando ahogada por las voces de los demás esto significa que la personalidad será tanto más robusta y la confianza en sí mismo tanto más firme cuanto mejor nos sepamos mantener en un estado de equilibrio entre ambas tendencias una la que nos mueve a recluirnos en nosotros mismos otra la que nos incita a anularnos disolviéndonos en el ambiente social el hombre simpático la persona simpática denominamos atractivo personal esa extraña e indefinible cualidad que hace de una persona un centro especial de atracción cara a los demás lo curioso es que no consiste en una cualidad física ni tampoco en una precisa y bien definida cualidad psicológica es algo más y trasciende de todo ello es un don demasiado etéreo e inapreciable para expresarlo con un término concreto los andaluzes los andaluzes le llaman ángel y corrientemente se suele llamar gancho el gancho es lo que rinde las voluntades provoca la admiración y deja atrás de sí una estela de afectos espontáneos generalmente las personas que pueden presumir de gran belleza física de rasgos proporcionados y de gestos elegantes suelen carecer casi siempre de este raro don del atractivo personal en cambio son muchos los que de facciones menos correctas e incluso francamente feas poseen esa gracia feliz de rezumar simpatía por todos los poros de su piel en cada sonrisa y en cada ademán reúnen las fuerzas de una atracción irresistible muchas de estas personas tienen con seguridad una escasa cultura y es posible que se hayan criado en un medio social de bajo nivel y en cambio no nos cansamos de oírles narrar cosas de verles accionar porque al ser contadas por ellos se transfiguran extrañamente en un maravilloso juego de bengalas verbales donde cada chispa cada inflexión de voz viene enriquecida con una indefinible energía obsérvese que tales personas dominan siempre a los demás como es posible nunca se sienten inferiores al contrario aparecen siempre como dueños de cualquier situación meten baza en todas partes y se adelantan siempre hacia un primer plano atraen sobre sí sin esfuerzo visible de ninguna especie la atención de los demás regocijan a quienes les oyen despiertan en ellos una corriente de simpatía inmediata y todo porque tales individuos se sienten siempre dueños absolutos de sí mismos al referirse a tales personas un conocido autor ha escrito cita las mujeres las mujeres más amadas agradables y simpáticas no son siempre las más hermosas pero tienen aquel indescriptible algo que a falta de mejor término llamamos encanto personal sus espontáneos y graciosos modales las atenciones y finezas que sin menoscabo de la honestidad prodigan en el trato social su ingeniosa a la par que discreta conversación y sobre todo su misterioso poder de simpatía atraen hacia ellas los corazones como la luna atrae las aguas del océano fin de la cita la historia nos ha dejado testimonio de mujeres que gracias a su atractivo personal han regido indirectamente los destinos políticos de grandes naciones merced a la influencia que han ejercido sobre el ánimo de sus soberanos uno de los ejemplos más ilustres nos lo ofrece la célebre marquesa de pompadour mujer de origen plebeyo y de facciones vulgares pero esta famosa mujer de extraño brillo en sus ojos y de vivacidad inteligente en su fisionomía fascinó de tal modo el ánimo del rey francés Luis XV que llegó a ser durante un periodo de 20 años la verdadera soberana de la nación francesa por entonces una de las potencias más fuertes del mundo por regla general las jóvenes a quienes la naturaleza les negó encanto físico envidian a las que poseen facciones regulares y son físicamente atractivas creyendo que todo acaba aquí y que el físico constituye el único y efectivo imán y es que la mayoría de ellas no se plantean que si cultivaran las cualidades de su carácter podrían compensar con toda seguridad su falta de hermosura corporal en realidad son muchas las mujeres que sin belleza física se creen solo por ese factor postergadas creen haber nacido sin el encanto que con independencia de las cualidades armoniosas de su cuerpo y de su rostro conquista los corazones de una manera espontánea lo más grave es que no se esfuerzan por compensar con el atractivo de su irradiación personal no física con el ademán la sonrisa graciosa la vivacidad del habla la discreción en el decir etc la falta de aquel atractivo meramente físico que muchas veces es lo que en una mujer tiene menos valor afectivo tales mujeres convencidas de la inutilidad de cualquier esfuerzo por mejorar su atractivo moral transitan por la vida frías e indiferentes pudiendo caer incluso en la apatía y pueden llegar a más a la acidez de carácter que no solo las hace indiferentes a cuantas personas las tratan en particular los hombres sino incluso antipáticas y repelentes cuando se llega a este nivel al sentirse repudiadas por todos al comprobar que las miradas que recogen le rehuyen automáticamente se está al borde de la ruina moral al borde de la amargura sin fondo de la que de caer en ella es tan difícil salir si usted jovencita que me lee no es bella recuerde esto y no se aflija sepa descubrir en sí misma cualidades de otra índole que desarrolladas convenientemente la hagan más estimable que las compañeras suyas dotadas de una gran belleza la mayoría de veces estas carecen hasta tal punto de gracia de soltura y de elegancia espiritual que más que mujeres parecen estatuas ambulantes y como tales estatuas son incapaces de levantar por donde pasan ese halo de admiración o ese atractivo corporal y sincero que tantas feas han sabido y saben dejar tras de sí lo artificioso resulta ineficaz a la larga si usted no es bonita no se inquiete y aprenda ante todo a sonreír empiece por sonreír y en cuanto haya adquirido este hábito verá florecer a su alrededor una serie de sonrisas que corresponderán a la suya sepa además ser sencilla oponiéndose por igual al gesto del vencido prematuramente resignado que al ademán orgulloso con que suelen reaccionar los que son presas del resentimiento al creer que son tratados injustamente ni lo uno ni lo otro si la gente no le sonríe la culpable no siempre es la gente es usted misma en general son pocos los de alma mezquina que no sean capaces de corresponder con la sonrisa y la aproximación personal a una persona que irradie sinceridad recuerde que nadie puede ser simpático si no se empeña en ello esto en primer lugar por lo demás ocurre con la simpatía lo mismo que con otras cualidades del individuo si uno no pone un empeño acentuado en adquirir cierta maestría en la ejecución de un instrumento musical nunca llegará a tocarlo con acierto pues bien con la simpatía ocurre lo mismo aunque de otro modo es algo así como una aptitud que hay que cultivar hasta dominarla recuérdese que para acceder a la simpatía no hay que proceder con una especie de careta falsa y artificiosa que cubre todo por decirlo así lo artificioso lo falso sería ineficaz a la larga en efecto cuando hay que sostener durante mucho tiempo una actitud falseada sin fondo de real autenticidad la máscara que nos fabricamos a duras penas acaba por caerse y mostrarnos tal como somos por ejemplo el campesino que tiene que presentarse ante unas personas de educación superior puede hacerlo de dos modos primero al encontrarse como perdido en el nuevo ambiente momentáneo y temeroso de caer en un supuesto ridículo puede intentar comportarse como un señor pero como un labriego no puede conducirse con modales en los que no ha sido educado el fracaso será inevitable en efecto su palabra será torpe sus gestos inadecuados y sus maneras crearán una situación embarazosa incluso entre las mismas personas a quienes se dirige segundo si por el contrario el mismo labriego no se esfuerza para nada y si en vez de pretender manifestarse como lo que no es se presenta lisa y llanamente como lo que siempre ha sido sus palabras serán tan lisas y llanas como se quiera pero no habrá en ellas la menor vacilación y si sus frases vienen impregnadas de un grato aroma campesino tanto mejor porque esto y no la actitud fingida será lo que le rodee de simpatía entre esas personas que si son bien educadas saborearán con verdadero placer el tosco e ingenuo aliento rural retumante de encantadora sinceridad por consiguiente no se trata de ponerse afeites de simpatía sino de ir a ella de la manera más natural del mundo sin disfrazarse de lo que no se es lo primero es superar el miedo a las situaciones nuevas y no crearse una situación de inferioridad está mucho más expuesto a hacer el ridículo más grotesco el ignorante que presume de erudito que el que se presenta sin más como ignorante el primero corre el riesgo de que su fondo de incultura se descubra por entero al primer desliz el segundo como nadie espera nada extraordinario en materia de erudición sus modales de ignorante no extrañan a nadie pero si el ignorante posee también cierta gracia como puede tenerla a pesar de su incultura producirá una impresión agradable donde quiera que se presente hay que escoger las palabras naturalmente pero dentro de los límites estrictos que mandan los buenos modales nada más pero tampoco nada menos manteniéndonos en este nivel de sencillez no perderemos el dominio de nosotros mismos y estaremos muy lejos del aceite sin salirnos de las fronteras estrictas del encanto personal que ambicionamos sin duda el camino más directo para adquirir la simpatía natural que no se posee es buscar y sumergirse en ambientes de simpatía es decir que debemos buscar el trato y la compañía de las personas que consideramos modelos de simpatía todo el mundo conoce a personas así usted sabe que cuando está entre gentes alegres se pone de buen humor y que la alegría de los demás se le contagia irresistiblemente y sin esfuerzo pero si usted se desenvolve entre gentes cari acontecidas y tristes se le contagia automáticamente el estado de ánimo de las mismas en nuestro caso pues se trata de introducirse en ambientes donde la simpatía sea la tónica normal y si usted tiene la mala suerte de frecuentar compañías no recomendables déjelas aquí llamamos compañías poco recomendables a las formadas por personas de natural antipático de humor agrio y tristes tenga la seguridad que si las personas que tienen para usted un atractivo son efectivamente simpáticas no le repudiarán si usted acude a ellas una persona afectuosa no rechaza jamás a nadie todo lo contrario si usted busca su trato le acogerá sonriente y a las pocas entrevistas se sentirá usted transformado y en vías de saludable cambio la simpatía se le habrá pegado pero no se le pegará como un afeite porque la simpatía que nos llega de fuera no hace otra cosa que actualizar y dar fuerza afectiva a la simpatía latente que llevamos dentro de nosotros es como una semilla que espera el benéfico contacto de la humedad para germinar y dar origen a una nueva planta y la naturaleza no niega a nadie estas semillas capítulo 8 audacia y timidez la timidez es propia de los inteligentes la timidez es una verdadera enfermedad pues reduce a quien la padece a depender de los que muchas veces no valen la mitad que él el apocamiento la falta de ánimo para grandes y pequeñas empresas una vacilación continua cada vez que se trata de hacer algo que admite dos soluciones y una verdadera monomanía de autocrítica eso es la timidez o lo que la produce sí ese es el torcedor que impide que algunas personas dotadas de cualidades sólidas y brillantes ocupen el lugar que les corresponde y hagan cosas de provecho para sus semejantes ni siquiera las grandes personas pueden escapar a la timidez en efecto Napoleón Bonaparte era tímido delante de Josefina y de María Luisa el gran Cicerón fue un día incapaz de pronunciar una de sus mejores piezas oratorias el actor Luis Lluvet se ponía siempre nervioso antes de salir a escena y son legión las personas más humildes para quienes la timidez es la tara más embarazosa que pueda existir la mayoría de las veces estas personas se sienten aplastadas para siempre por su defecto y sufren porque su timidez las paraliza las detiene ante toda acción que hayan de realizar en público saben por experiencia que resultarán grotescas torpes y vergonzosas y que el realizar dicha acción redundará en desventaja suya acrecentando todavía más su complejo de inferioridad la timidez es mucho más común de lo que generalmente se cree ya que reviste mil formas adopta múltiples disfraces se oculta de distintos modos pues los que la sufren no quieren que los que no son tímidos conozcan su defecto y es en definitiva una verdadera calamidad social puesto que resta fuerzas inmensas a la obra humana supreme magníficas iniciativas y condena a una parte de los hombres más inteligentes y resistentes a estar bajo el dominio de un grupo de otros hombres que no tienen en favor suyo sino una desfachate grande un empaque de fingidos talentos y una osadía que les ayuda en la obra que su desfachatez ha iniciado casi todos los tímidos lo son porque conocen sus propios defectos y esto les induce a no presentarse como redentores como jefes como modelos para los demás y lo son porque no conocen los defectos ajenos de igual modo que los propios lo son porque imaginan que los demás son tan avisados y clarividentes como ellos y conocen por lo mismo todas sus tareas esta manía de juzgar a los demás por lo que uno mismo siente y sabe es el gran mal de la humanidad y el que impide hacer mucho bien ah y también el que induce a perpetrar infinitas maldades en efecto y si el perverso supiera que el resto de las personas son mucho más buenas que él y que no le odian como él los odia si pudiera convencerse de que cada mil personas apenas hay una que pueda para angonársele en maldad es indudable que no cometería muchas de las atrocidades que le llevan al patíbulo o al presidio generalmente malo cree que el resto de la humanidad es tan perversa como él y al tímido le parece que las otras personas son tan inteligentes por lo menos como él y a causa de ello no se atreve a salir de las filas y avanzar de un modo audaz a distinguirse cuando le sería tan fácil se ha dicho que la timidez es propia de los inteligentes y la osadía en la inmensa mayoría de los casos es el distintivo de los ignorantes todos los psicólogos y antropólogos afirman con seguridad grande y unánime que las personas tímidas son inteligentísimas y que por lo mismo la timidez suya descansa sobre un equívoco cree que los demás son inteligentes es un error que descubren algunas de ellas al terminar su existencia cuando tal descubrimiento carece ya de todo valor entonces conocen que han vivido sugestionadas que han malgastado en provecho ajeno fuerzas formidables que han ayudado a realizar obras nefastas por contrapartida han dejado de acometer grandes y salvadoras empresas empleando vidas capaces de hazañas casi divinas en malgastar el tiempo en consumirse en roerse su propia sustancia sin provecho para nadie cita los tímidos dice Swingle no lo serían si supieran que están dotados de un gran poder sugestivo latente proviene éste de su inteligencia y de las demás dotes que poseen fin de la cita bastaría pues un leve esfuerzo para que desapareciera su timidez el achaque que les deja en un estado de inferioridad manifiesta y para que se convirtieran esclavos en dueños de vencidos en vencedores si quiere puede dominar a los demás la timidez es un rasgo del carácter afirma Ginette Judet es pues imposible suprimirla por completo puesto que está ligada de forma indisoluble a la parte biológicamente más profunda del sujeto que la padece solo es posible atenuarla disminuyendo la gravedad de sus consecuencias todos hemos conocido los síntomas visibles de la timidez en un momento u otro de nuestra existencia lo que varía es la intensidad y si hemos combatido estas reacciones no somos tímidos las personas tímidas se caracterizan por las sonrisas forzadas sin alegría y los gestos poco desenvueltos se diría que son gestos forzados a medias sin natural y completo desenvolvimiento tales gestos y sonrisas forzadas son aunque el tímido no se dé cuenta de ello una verdadera cortina tras la cual trata de ocultar su personalidad que él siente como algo nulo o de escaso valor pero si el tímido actúa así es porque es sentimental y afectivo y por añadidura se inclina hacia la inactividad y la indecisión los tímidos deben saber que el esfuerzo que exige su curación es fácil que su enfermedad no es incurable y que si los osados pueden más que ellos es solamente porque no se toman la molestia de mirarles a la cara con fijeza para descubrir así sus defectos si lo hicieran muchas personas que pasan por avisadas astutas y fuertes quedarían reducidas a sus verdaderas proporciones y los tímidos ocuparían el lugar que aquellos les usurparon sin méritos suficientes para hacerlo un autor italiano hablando de esta posibilidad de vencer la timidez dice cita el tímido es un dominador latente el tímido hasta el vulgo lo sabe hace tímidos a los demás lo cual equivale a decir que ejerce un raro y aparentemente inexplicable poder de su gestión su misma repugnancia a no dejarse conocer ejerce sobre la gente un influjo sugestivo el mundo adivina que en el tímido se oculta una fuerza misteriosa que no acierta a explicarse pero cuya influencia sufre como si pensara que el tímido es más inteligente que él y tiene mayor derecho a prosperar la timidez es una sugestividad que se ignora sepa el tímido que si quiere puede dominar a los demás venza la crisis inquietadora de la timidez pensando que la naturaleza ha puesto en él la facultad analítica para hacerlo digno de un premio ejemplar la conquista de los mismos hombres que durante tanto tiempo lo intimidaron entonces bendecirá su timidez y comprenderá cuán útil fue para su carrera esa enfermedad de desarrollo intelectual que afina y perfecciona al cerebro humano haciéndolo apto para recibir las grandes verdades que guían al mundo fin de la cita es necesario vencer la timidez la voluntad puede influir para ello de un modo decisivo los ejercicios físicos los viajes el trato continuo con mucha gente desconocida dan a sí mismo buenos resultados aunque el mejor remedio el empleado con eficacia por Alejandro Magno que en su primera juventud era muy tímido es el rodearse de personas que sepan ver en uno lo que uno se obstina en no suponer siquiera varios cortesanos y su propio maestro Aristóteles de continuo aseguraban a Alejandro Magno que poseía cualidades sobrehumanas inteligencia poderosa y un talento que no conocía émulos como es sabido Alejandro Magno sanó en breve tiempo de su timidez y conquistó el mundo sin embargo justo es reconocer que no todos los tímidos tienen a su disposición maestros como Aristóteles ni cortesanos numerosos pero también es cierto que todos tienen un amigo que les anime un criado que les adule una madre esposa o novia que les dé ánimo y les persuada a que se superen y se decidan a luchar en demanda del puesto a que su inteligencia les llama lo que los psicólogos llaman exceso de compensación es quizá el factor que produce más hombres ilustres que ningún otro por eso se ha dicho que para muchos hombres importantes es posible que su timidez haya sido también un elemento de superioridad y de su éxito Theodore Roosevelt era tuerto pero atacó su defecto con valentía practicó el tiro de pistola y fusil hasta convertirse en el mejor experto en caza mayor de la época Winston Churchill tartamudeaba y vacilaba al hablar cuando era joven su implacable ataque a estos defectos de lenguaje acabaron por convertirle no solo en una persona normal sino en el mejor orador contemporáneo en otras palabras con persistencia y coraje puede usted emplear sus defectos como un trampolín hacia el éxito muchos lo han hecho ¿por qué no va usted a poder hacerlo? después puede hacer la sustitución esto es lo que hizo por ejemplo el célebre Lord Byron a causa de su cojera no pudo sobresalir como corredor o escalador de montañas pero sustituyó estas actividades por la natación y fue la primera persona en la historia que atravesó a nado el esponto indudablemente su profundo complejo de inferioridad fue también la causa de su éxito como el poeta más popular de su época y como una figura romántica que hacía desmayarse a las mujeres lo mismo ocurrió con Descartes su debilidad física fue sin duda uno de los estimulantes de su intensa vida espiritual y mientras con su discurso del método sentaba las bases de la moderna filosofía otro tímido Kant daba luz a su magistral crítica de la razón pura fe y perseverancia la primera condición que necesita poseer el que desea triunfar es una confianza ciega en sus propias fuerzas una fe serena firme a prueba de reveses y desencantos el insigne autor inglés J.B. Mason dice en su tratado de las enfermedades de la voluntad cita no hay de la nociva que la del pesimismo empieza por dudar de la eficacia del propio yo para acabar entregándose manos del destino el destino no existe o mejor dicho depende de nosotros mismos de nuestras acciones de nuestra decisión de nuestra perseverancia Todo hombre es lo que quiere ser. La fatalidad es un ente de la imaginación, falso y engañoso, que la pereza y la timidez humana crearon y que se desvanece cuando se la desprecia. La fe, una fe absoluta e inconmovible, es necesaria al hombre y es su mejor sostén. Fin de la cita No hay duda que la fe mueve las montañas. Sin ella nada grande ni difícil puede realizarse. Recuerde que todos los grandes conquistadores y reformadores tenían y tienen una fe ciega en su estrella, en su destino. Todos creen que no pueden dejar de vencer cuando empiezan a combatir. ¿Qué hubiera sido de Mahoma si, después de la égira, no hubiera vuelto a la lucha? ¿Y de Hernán Cortés si, después de la noche triste, no tomara el tremendo desquite que le proporcionó un imperio inmenso? ¿Y de Napoleón Bonaparte si, después de perder la batalla de Marengo, no hubiera entablado nuevamente el combate al llegar a The Socks? El que tiene fe en sí mismo, sabe inspirarla a los demás, y posee una autoridad incontrastable y un conocimiento instintivo muy seguro del alma de las multitudes a las cuales habla como conviene en el momento oportuno. Recuerde siempre el que pretende a triunfar que las muchedumbres poseen una imaginación y una credulidad inmensas. Bastará, pues, hablar a esa imaginación de un modo adecuado, para imponerse fácilmente. Por lo mismo que la imaginación es lo que en ella domina, la multitud no conoce lo inverosímil, y no le sorprende ninguna afirmación, por atrevida que sea. Lo más fantástico es precisamente lo que cree con preferencia. El que sabe infundir la fe, aquel es el triunfador. Dar fe a un hombre equivale a decuplicar sus fuerzas. Infundirle esa virtud, esencial, es transformar en movimiento a la materia inerte, es animar lo inanimado. Si tiene una mala opinión de usted mismo, tanto si hay razón para ello como si no, se reflejará en su actitud hacia las personas que le rodean. Y caso de estar torturado por su pequeña estatura, su fealdad o sus constantes fracasos, su resentimiento irán haciendo hasta convertirse en hostilidad hacia el resto de sus semejantes. E incapaz de resolver sus propios problemas, por culpa de su sentimiento de inferioridad y falta de fe, comenzará a odiar a los demás personas, a consecuencia de la sensación de disgusto que le hace odiarse a sí mismo. ¿Cuál es el resultado? Sencillamente, es un círculo vicioso que destruirá su popularidad y su poder personal, y al detestarse a sí mismo, detestará a otros, y éstos, a su vez, le detestarán a usted. Fuerza física y autoridad Una de las buenas condiciones para triunfar y para poder ejercer influencia personal sobre cuantos nos rodean es poseer notable fuerza física. Y no sólo hay que hacer todo lo que nos conduce a ello, lo cual se logra con ejercicios convenientes, sino que se debe procurar convencer a cuantos nos conocen de que alcanzamos grandes fuerzas, de que poseemos un temperamento a prueba de cansancio. Hay que hacerles creer, además, que la naturaleza nos ha dotado de una energía moral capaz de superar todas las vicisitudes, de aniquilar todas las oposiciones y de arrollar todos los obstáculos. La certidumbre de que uno es capaz de vencer físicamente a cualquiera es un gran elemento para atraerse la simpatía de muchos. Observemos que después de miles de años de civilización, los hombres rinden todavía culto a la fuerza física, endiosan a un futbolista, a un atleta, etc. Sin reparar mientras en que la energía moral, el poder de la voluntad y el ardimiento son condiciones más valiosas. Siempre que nos sea posible, hay que hacer creer a los que nos rodean que somos fuertes física y moralmente, y poned de vuestra parte cuanto sea preciso para conseguir esa fortaleza. Así se le temerá, y no olvide que el temor ejerce una influencia profunda sobre las multitudes. En efecto, todos creen en el hombre que les parece fuerte, rodeado del prestigio que dan unos músculos de acero. Puede ocurrir, sin embargo, que la naturaleza no le haya dado un aspecto que sea el más propio para hacer alarde de hombre fuerte. ¿Qué hacer entonces? Recurrir al prestigio. Napoleón Bonaparte era, en su juventud, cuando las campañas de Italia, un hombre bajo y flaco. Muy bien, pero a los pocos días de mandar a los veteranos de la república, aquellos soldados sabían que la energía moral del joven caudillo era inmensa, y observaban admirados que su flacucho jefe lo mismo atravesaba a pie el gran San Bernardo, que en el puente de Alcorla empuñaba la bandera y salía indemne del fuego, mientras caían a su lado la mayoría de los oficiales y generales de su ejército. Y es que la voluntad todo lo puede. No hay nada que resista a la fuerza física y a la energía moral. El talento, la instrucción, el don de gentes, la oportunidad en la acción, el tino en aconsejar, la prudencia en el obrar, la honradez a toda prueba, la nobleza de carácter, se imponen poco a poco, y así nace el prestigio. Todas las cualidades que acabamos de enumerar son necesarias para que un hombre que carezca de autoridad, de fortuna y de nombre, se imponga a sus semejantes, brille donde quiera que aparezca, y sea respetado y escuchado en todas partes. El prestigio es muy necesario, y a toda costa debe adquirirse. Puede darlo el nombre, el linaje, la fortuna, y no dimanar en absoluto de las cualidades personales. En cambio puede coexistir con ellas. Hay ocasiones en que el prestigio es puramente personal. Lo adquiere un hombre pobre, de familia casi desconocida, sin antepasados gloriosos. Buda, Mahoma, Pizarro, Napoleón, Todos fueron hombres prestigiosos que nada debieron al nacimiento o a la fortuna. Alejandro Magno, César, Carlos V, tenían autoridad antes de alcanzar prestigio y nacieron en cunas de marfil y oro. El prestigio puede adquirirse, y debe adquirirlo aquel que quiera triunfar plenamente. Es una de las condiciones esenciales para obtener el éxito ambicionado. Todo aquel que sea cauto en el habla, sabio en el consejo, noble en cualquier ocasión, se instruya sin descanso, reflexione de continuo, sea honrado en el trato social, piense algo y sienta hondo, aun cuando haya nacido en una cuna muy humilde, ejercerá una influencia grande entre sus amigos y conocidos, incluso sin pretenderlo. Y cuando así le plazca, podrá dominar a su antojo a los demás y oirá, como Macbeth, la voz que preside la fama y la fortuna. En cuanto a la autoridad, nadie es capaz de definirla de un modo preciso, por la sencilla razón de que nadie sabe a punto fijo en qué consiste. Quizá podría definírsela diciendo que la autoridad propia es el conjunto del temor ajeno. Un hombre que lleve uniforme civil o militar puede mostrarse autoritario con la seguridad de que le obedecerán de cada 100 individuos al menos 99. Efectivamente, un ministro con su sombrero galoneado, con sus pantalones y levita y chaleco, con franjas de oro, y un general con su uniforme y sus condecoraciones, ambos con el espadín o la espada, pueden ordenar obediencia a centenares de personas. Pocas serán las que se nieguen. Casi todas temerán ser castigadas si rehusan el mandato. La autoridad es, pues, una sugestión que ejercen las insignias exteriores de un poder. Es asimismo la que impone la mirada o el ademán que acompaña a una orden. Es el tono imperioso con que se manda una cosa. Es el aspecto de seguridad que asume el que ordena. Un hombre puede tener mucha autoridad y carecer de prestigio. Así, por ejemplo, Fernando VII tenía suma autoridad porque mandaba despóticamente y carecía de prestigio en absoluto. Otros tienen prestigio sin gozar de la menor autoridad. Osadía propia, audacia, temor ajeno. Eso es la autoridad. Advertencia importante. Debe conquistar si quiere ser poderoso y alcanzar la meta que se ha propuesto. Serenidad de ánimo El doctor Lamott Sachs, en su obra Curso superior de magnetismo personal, dice lo siguiente. Cita. Existe una influencia tenue e invisible que se desprende de una voluntad firme y fuerte y que gobierna las otras en mayor medida que pudieran hacerlo todas las palabras. El que posee esa facultad con justo título puede ser considerado como una potencia invulnerable. Desde el momento en que se entra en contacto con tal persona, no se puede evitar el experimentar esa influencia. Ninguna razón existe para que usted no tenga ese poder también. Posee las facultades mentales exigidas. Desarrollelas. Desarrollelas. Fin de la cita. La impresión que produce un individuo depende considerablemente de su moral. No de, pues, sino un valor relativo al aspecto exterior. Sin embargo, debe cuidar el vestir. No es necesario vestir elegantemente, pero sí importa que sus ropas estén limpias, bien planchadas, etc. Es decir, debe intentar producir la impresión de persona cuidadosa, limpia, pues de la impresión que despierten los demás depende, en gran parte, el género de acogida que le reserven. Recuerde que las rayas en sentido vertical alargan la silueta, mientras que las horizontales atenúan la impresión producida por la delgadez. Asimismo, cuanto más claro es el vestido, más acusa el exceso de carnes y cuanto más oscuro, más produce la impresión de delgadez. También el hablar como forma de expresión contribuye a realzar o a empequeñecer nuestra presencia ante otras personas. El hombre que domina su propio idioma o que sin dominarlo sabe hablar, es muy difícil que sea tímido. La actitud y las expresiones contribuyen igualmente a proporcionar desenvoltura, facilidad y elegancia. Una buena educación ayudará a ello y la costumbre del trato social hará lo demás. Indudablemente, hay que proporcionar al aspecto exterior todos los cuidados para que éste sea irreprochable, aunque no llamativo. pero al hacerlo, procure sobre todo acrecentar su propia confianza. Lo que interesa principalmente es la voluntad, el carácter decidido, la precisión, una vez haya pensado lo que va a hacer. Ninguno de los hombres que han realizado grandes conquistas en los dominios de la ciencia, ningún artista famoso, ningún conquistador de imperios, ni uno solo de los fundadores de religiones, ni siquiera los Fukar, los Rothschild, los Ford, etc., fueron neurasténicos, ni pesimistas, ni hipocondríacos. Ni la gente cree en semejante hombre por mucho que sea su talento, ni ellos mismos tienen aliento para emprender ninguna obra que requiere impulsos de gigante. Los débiles, los faltos de ánimo, no proporcionan ni intentan nada grande, porque dudan de sus propias fuerzas. Los sanatorios y hospitales hablan de los pesimistas e irresponsables. Los palacios, conocen a los optimistas y audaces. El que no se atreva a confiar en sus fuerzas, que debe de conocer bien y evaluar mejor, ¿cómo es posible que confíe en las ajenas? Y el que no sepa dirigir su existencia por el buen camino, ¿cómo pretenderá alcanzar el éxito que tanto anhela? En el libro titulado Sabiduría árabe hay unos párrafos que dicen, entre otras cosas, cita, cinco cosas abrevian la vida. La primera es la miseria en la vejez. La segunda una enfermedad larga. La tercera un viaje largo. La cuarta mirar siempre hacia la tumba. La quinta es el miedo, un miedo que mata de un modo más seguro que la espada del ángel exterminador. Fin de la cita. Todos los desconfiados en exceso, todos los hipocondríacos, neurasténicos, tímidos y pesimistas, por muy inteligentes y cultos que sean, están destinados a ser esclavos de la voluntad ajena y a no triunfar jamás. La serenidad de ánimo y la entereza son indispensables para alcanzar el éxito en la vida. El célebre Maeter Link escribió lo siguiente, cita, Lo que nos complacemos en llamar fatalidad es una fuerza creada por los hombres. Es enorme, pero raras veces irresistible. No nace de ningún abismo. Se forma de la energía, de los deseos, de los pensamientos, de los padecimientos, de las pasiones de nuestros hermanos y ya conocemos estas pasiones, pues son parejas a las nuestras. Habremos asegurado nuestra paz, nuestra serenidad y nuestra dicha el día en que nuestra ignorancia e indolencia hayan cesado de llamar fatalidad a todo lo que nuestra energía e inteligencia debieron llamar natural y humano. Fin de la cita. Capítulo 9 Especialización y plasticidad La cultura no especializada Nadie ignora que la especialización es una tarea que capacita al individuo para desempeñarla de una manera adecuada. La especialización obtenida generalmente en escuelas especiales goza hoy de gran predicamento. Pero reconozcamos que el hombre que se encajona de una manera exclusiva en una especialidad muy concreta y no posee otra preparación que la que ésta le ha suministrado únicamente se encuentra en su medio y a sus anchas cuando la ejerce en el terreno de la práctica. Sin embargo, una vez fuera de este terreno empírico puede no ser tan sólido como se figuran la mayoría de las personas. En efecto, el especialista una vez fuera de su especialidad es decir, en las horas en que sus indiscutibles aptitudes profesionales no le sirven de nada, si carece de otras cualidades se encuentra poco más o menos como el pez fuera del agua. Pero lo que aquí denominamos plasticidad es justamente lo contrario de la especialización. A continuación damos un ejemplo que aclarará al lector lo que pretendemos explicar. Existen unos seres vivos de tamaño microscópico que se llaman amibas cuya constitución es casi homogénea. Son como pequeñas gotitas de clara de huevos sin patas ni ojos ni órgano especializado alguno. Cuando tienen que moverse no hacen más que alargar una porción de su propia sustancia que adelantan y fijan en cualquier superficie. Luego contraen el resto del cuerpo en dirección de aquella momentánea dilatación o alargamiento. El animal ha avanzado un paso. El siguiente se produce de la misma forma gracias a este poder que tiene la amiba de fabricarse el pie cada vez que lo necesita y reabsorberlo en su cuerpo cuando no requiere de él. Cuando la amiba quiere comer como no tiene estómago se vale una vez más de la adaptabilidad de su cuerpo a la nueva necesidad. supóngase que a su alrededor hay una partícula de alimento que le interesa el animal carece de boca para apresarla pero la fabrica ¿cómo? pues emitiendo un par de tentáculos o más que saca de su propia sustancia dilatándola en el sentido del lugar donde se encuentra la partícula alimenticia y envolviéndola luego cierra todos los tentáculos en torno a dicha partícula y la apresa pero una vez apresada la boca deja de serlo para convertirse en estómago o mejor aparato digestivo la sustancia de la partícula es digerida y finalmente el residuo no aprovechable es expulsado al exterior y aquí pues un organismo que carece de órganos pero que es capaz de desempeñar todas las funciones vitales mediante la fabricación plástica de los órganos adecuados y su disolución cuando las funciones se han cumplido ¿y en el orden humano? dicha plasticidad o acoplamiento viene dada por la cultura no especializada es decir por aquella que sin estar orientada desde un principio hacia un objetivo determinado es capaz de realizar los más variados fines por su gran capacidad de adaptación por ejemplo la motocicleta es un producto de la especialización mecánica el pie en cambio podría representar en este caso la plasticidad opuesta a la especialización efectivamente con la motocicleta solo se puede correr por caminos preparados en ciertas condiciones si no es así la motocicleta es completamente inútil el pie en cambio se mueve bien en una carretera asfaltada pero se mueve igualmente con provecho por senderos montaraces y si no hay senderos también puede escalar montañas y realizar proezas que la motocicleta demasiado especializada no podrá realizar jamás dicho de otro modo el pie es más práctico en muchas ocasiones que la motocicleta lo mismo ocurre con la cultura general la especialización que supone montar en motocicleta es ciertamente muy útil y ventajosa pero antes hay que aprender a andar andar es una función tan antigua como el hombre y es de suponer que éste mientras exista tendrá que seguir andando sin poder confiar exclusivamente en sus descubrimientos e invenciones técnicas la técnica es un complemento de las funciones naturales del hombre pero jamás podrá reemplazarlas totalmente y si trasladamos estos conceptos al asunto que nos interesa diremos que la cultura especializada que se aprende en las escuelas si bien es muy importante e imprescindible en ocasiones determinadas no puede ser otra cosa que un complemento de lo que el hombre posee ya antes de entrar en dichas escuelas a saber una memoria un carácter una curiosidad una voluntad una predisposición etcétera que hay que nutrir y robustecer adecuadamente después de esto puede usted montar en motocicleta ingresar en una escuela técnica dedicarse a una especialidad nada de lo que haga logrará borrar lo aprendido aprenda a ganar corazones el gran ministro inglés benjamin israeli decía cita confiamos demasiado en los sistemas y muy poco en los hombres fin de la cita esto lo saben bien todos los que poseen dotes especiales para las empresas que comportan gran cantidad de personal humano saben perfectamente que la formación profesional la habilidad y el talento son dotes de efectivo valor para la empresa que dirigen pero no ignoran y lo tienen muy en cuenta que tanto al menos como todo esto vale la personalidad en sí misma su capacidad para el trato de gente y para atraerse las simpatías de los demás a un industrial le preguntaron ¿cómo escoge los colaboradores para sus grandes empresas? lo primero que exijo de quienes me han de ayudar en mi labor respondió el industrial es una personalidad que más que el dinero pueda conquistar corazones el negociante en cuestión prefería el hombre simpático mucho más que el dependiente maquinal que cumple automáticamente sus tareas con un escrúpulo máximo y una atención sin desmayos porque la aptitud profesional para vender o llevar una contabilidad es algo que en principio puede adquirir cualquier persona de talento mediano pero la simpatía y el arte de ganar corazones es algo que escasea un poco y no porque no pueda adquirirse lo mismo que la habilidad profesional sino porque en general son pocas las gentes que se preocupan de dar a su trato el encanto necesario para convertirse en centros de atracción un empresario mercantil no puede confiar plenamente con humana intimidad en los empleados que se limitan a cumplir con su deber siquiera sea con impecable exactitud por esto prefieren a la persona que dotada de cualidades humanas más profundas que una sólida preparación profesional pueda servirle de auténtico apoyo ser un verdadero colaborador al empresario le dicen poca cosa las máquinas humanas de trabajar incapaces de actuar sin que constantemente se apriete un botón o se mueva una palanca esto da al trabajo un carácter seco y prosaico absolutamente desconocido de aquellos que no pasan por parte alguna sin dejar una huella de simpatía estas personas saben despojar al trabajo cotidiano de todo cuanto pueda tener de ingrato y áspero todo cuanto tocan se transforma como por encanto y el diálogo más intrascendente se llena en sus labios de un donaire especial y sea quien fuere la persona con que tratan cliente viajante o subordinado se conducen de una manera invariable con atrayente naturalidad atención estas cualidades son las que confieren la posibilidad máxima de éxito porque éste surge como un resultado espontáneo de la capacidad de saber agradar a las gentes y atraerse la confianza inmediata de cuantas personas se traten lo curioso es que tales individuos no parecen estar pendientes del criterio ajeno parecen más bien muy seguros de sí mismos aunque sin petulancia ni orgullo todos hemos conocido el tipo de persona de extraordinarias actitudes profesionales y dotada de una educación inmejorable que sin embargo fracasa de un modo rotundo en la vida a causa de carencia de simpatías y esto naturalmente es una lástima porque con poco esfuerzo alcanzarían el triunfo definitivo a menudo lo que impide conquistar corazones y conseguir el éxito es la creencia de que los demás y no nosotros mismos son la causa de nuestro fracaso esta creencia nos lleva a una actitud resentida que automáticamente nos convierte en antipáticos cuando no en verdaderos misántropos otras veces una susceptibilidad extrema nos lleva a ser poco comprensivos con las flaquetas del prójimo en efecto basta que alguien nos manifieste cierta indiferencia para que la interpretemos como desdén entonces nuestro orgullo no diré si legítimo o no se encrespa y en un arranque de ceguera decreta que no sólo la persona que nos ha manifestado indiferencia sino la humanidad entera o cuando menos todas nuestras relaciones y conocimientos personales valen la pena de ser tratados como aquel que aparentemente nos desdeño por este camino la ruta hacia la antipatía y la soledad es muy grave no lo dude pero si reaccionamos frente a cualquier minúsculo fracaso si reconocemos que hay más gente sencilla y amable que antipática y orgullosa si tenemos buena voluntad y estamos animados de un deseo sincero de conquistar corazones debemos sonreír satisfechos y prodigar nuestra simpatía entre todos los que nos rodean Dorothy Dix dice a este respecto cita rayo de sol parece la joven donosa risueña afable que entre las áridas tareas de una oficina comercial sin mostrar ni la más leve pesadumbre de una brisna de pena sobre sus hombros mantiene siempre un ánimo jovial su personalidad es una especie de reactivo celeste que neutraliza la irascibilidad y mal humor de cuantos la rodean y purifica y serena la atmósfera mental la posesión de una atrayente personalidad no es incompatible con las tareas de escritorio ni la máquina de escribir o el libro mayor son obstáculos para que una joven cultive honestamente el arte de agradar fin de la cita firmeza de carácter la firmeza consiste en mantenerse en una posición determinada en una actitud en un tipo de conducta de una manera constante dicha firmeza puede ser de estadudez cerril cuando no responde a una solvencia intelectual a una convicción bien fundada o a una intención legítima pero cuando se sabe lo que uno es y lo que se vale sea poco o sea mucho si la situación que afrontamos podemos dominarla valiéndonos de los medios con que contamos es preciso que tales medios entren en función hasta el final a esto se le llama firmeza proceder de modo contrario es dejar escapar la ocasión de obtener un éxito y si la situación aludida tiene por actores a personas desconocidas demás de nosotros nuestra retirada injustificada resulta un mal precedente pues la opinión que de nosotros se forme los demás se basará en una actitud de renuncia a esto se le denomina debilidad de carácter por desgracia dependemos más de lo que vulgarmente se cree de la opinión que los demás se forman de nuestra personalidad vivimos mucho pendientes del que dirán repitamos aquí las palabras de Goethe cita quien tiene razón y paciencia el tiempo vendrá por él fin de la cita los que tienen conciencia de su valer y de su poder tienen paciencia para esperar la oportunidad les llega indefectiblemente y cuando llega entra por la puerta grande la misma que en ocasiones anteriores tuvieron que ignorar pero supieron renunciar a ello definitivamente prometiéndose reiterar los intentos hasta lograr abrirse paso el máximo enemigo de la firmeza es la timidez esta nace como es sabido de un sentimiento de inferioridad dicha inferioridad supuesta o real es remediable pues el hombre si bien es un ser imperfecto es también perfectible conozco el caso típico de una persona de gran competencia en su profesión que fracasó estrepitosamente aún antes de intentar el primer paso que debía conducirle al éxito por el solo hecho de sentirse invadido de un sentimiento de cobardía insuperable en el momento crítico y decisivo y no se trata de decidir sobre el aprobado o el suspenso de una asignatura sino de la solución definitiva de su porvenir y esto era más grave el caso es que dicho individuo tenía en su favor todas las ventajas que podían hacer prever un éxito en la prueba a que iba a ser sometido pero careció precisamente de lo que en el momento crítico más falta le hacía la firmeza porque llegada la oportunidad cuando le tocó actuar él no estaba en su sitio había renunciado a presentarse por un ataque de timidez de cobardía todas luces injustificada había perdido la partida antes de jugarla los hombres que rinden sus armas antes de pelear están condenados al fracaso perpetuo por el contrario el que está seguro de sí mismo no siente la presencia de un riesgo de fracaso donde ni lo hay ni puede haberlo su imaginación no trabaja morbosamente fabricando peligros inexistentes en su lugar elabora planes para derribar los posibles obstáculos que le impiden el paso hacia un objetivo del que de antemano se sabe merecedor la solvencia personal es un oficio carrera o profesión es un factor necesario para la seguridad en sí mismo y para la firmeza de ánimo pero no es suficiente lo decisivo después de ello es intentar firmemente la consecución del éxito para no perder la decisión no hay nada mejor que considerar como no definitivas las situaciones con que nos enfrentamos si cada vez que intentamos algo lo hacemos con la convicción de que tal situación no es decisiva para nosotros y que no nos queda vida salud resistencia y tesón para volver a la carga conservaremos la firmeza necesaria para reemprender la tarea en que hemos fracasado a pesar de que hayamos ido a ella perfectamente pertechados y suele tener remedio siempre porque no hay nadie tan extremadamente tímido que sea incapaz de sentirse seguro en las tareas más elementales y simples no hay persona por cobarde y vacilante que sea que no pueda moverse con desenvoltura en ciertos quehaceres de mínima complicación luego si en la persona hay zonas de actividad en las cuales se desenvuelve sin timidez alguna por reducidas que sean estas cabe en principio ampliarlas mediante pequeñas y continuadas conquistas de esta forma el sentimiento de firmeza que en ella se siente puede trasladarse a otros dominios más vastos y complicados puedo y quiero está demostrado que la timidez puede comportar algunas ventajas a pesar de sus innegables inconvenientes pero dado que el tímido vive en sociedad y al no actuar normalmente sufre y se convierte en el objeto de risa general resulta importante la tarea de curar o atenuar la timidez a un tímido se le puede convencer de que es natural que todo el mundo experimente cierto embarazo en una situación molesta pero que es posible reaccionar en la forma adecuada para devolverle la confianza en sí mismo no hay nada mejor que familiarizarle con situaciones diversas fáciles al principio y más difíciles a continuación recuérdese que de la misma forma que se puede curar el miedo del soldado bisoño familiarizándole con el peligro se puede dominar la timidez familiarizando al tímido con lo que le causa temor uno de los mejores medios de curar la timidez es adquirir un poco del sentido del humor que caracteriza a su antítesis caracteriológico el flemático si sabe cultivar ese sentido del humor el tímido aprenderá a liberarse de la contemplación abusiva de sí mismo y de su preocupación permanente por juzgarse y juzgarse mal riéndose de los demás se reirá pronto de sí mismo y olvidará la importancia exagerada que concedía a su necio comportamiento un consejo y aunque avance muy lentamente no se desanime jamás dígase interiormente puedo y quiero y después continúe apaciblemente su esfuerzo para evitar el sentimiento de incompetencia que conduce a la irresolución es preciso analizarse a sí mismo llegar a saber qué es lo que se puede hacer con éxito saber que hay que rehuir por falta de aptitudes idóneas y una vez que sepamos lo que debemos hacer nos lanzaremos a la lucha con voluntad inflexible y combatividad arrolladora es aconsejable que se prevean las dificultades y en el caso de que se presente alguna que sea insuperable es mejor abstenerse de luchar ¿sabe por qué? sencillamente porque es preferible no librar una batalla que tiene que terminar irremediablemente con una derrota desmoralizadora conviene saber por otra parte que no basta estar dotado de resolución natural o adquirida si no se dispone de suficiente confianza en sí mismo en las propias aptitudes y capacidades para llevar a buen fin una tarea se debe considerar la posibilidad de un fracaso pero sin impresionarse por ello y seguir adelante entre las causas que engendran la vacilación está la apatía que significa lo mismo que impasibilidad o indiferencia falta de pasión el mismo sentimiento de inferioridad es decir la conciencia de que nuestras fuerzas son insuficientes para emprender una labor con probabilidades de éxito puede superarse eliminando la duda y la apatía en caso de que efectivamente existan y no se olvide que las aptudes que no se tienen se pueden adquirir con decisión y constancia muchos otros consejos se podrían dar pero los apuntados bastan sin duda para que comprendan todos las personas inteligentes y enérgicas que les conviene llevar una vida ordenada para conservar la facultad que les permite poder y querer todos los que han llegado a poseer la influencia personal en grado eminente están dotados de voluntad firme y clara inteligencia es seguro pues que comprenderán lo mucho que perderían al descuidar un don que tan excelente resultados produce y tanto trabajo les costó conquistar no hay que encarecer pues lo dicho del régimen higiénico que sigan depende que conserven o no su poder y su fuerza y recuerden cuantos deseen obtenerla y por lo tanto poder gracias a ella mejorar su condición social que sean de atener a este régimen se quieren ver realizado su anhelo de triunfar en la vida capítulo 10 el arte de hablar bien y con persuasión ¿sabe usted conversar? el hombre o la mujer que comprende que la buena conversación es un intercambio de ideas es bien recibido en todas partes hay muchos buenos conversadores pero la buena conversación es rara ya que esta es requisito esencial para quien desee mantenerse en amistoso contacto con personas interesantes existe un principio fundamental para la buena conversación es el de evitar la fricción en los contactos sociales la fricción causada por la irritación el aburrimiento la envidia el egoísmo el ridículo y otras emociones semejantes muchos brillantes conversadores saben hablar esto es indudable solo que desconocen el arte de acelerar y de pararse en el momento oportuno se parecen a una persona que bebe para olvidar sus fracasos en efecto hablan y hablan para olvidar su poco éxito social sin suponer que su poco éxito se debe a su comportamiento otros conversadores se hacen antipáticos porque hablan siempre en primera persona yo creo yo le aseguro a usted yo opino o bien a mí me parece a mí me encanta etcétera los que hacen uso y abuso de la primera persona adolecen del vicio de exigir que les escuchen pero ellos son incapaces de hacerlo se ha dicho que muchas personas no logran causar una impresión favorable porque no escuchan con atención Isaac F. Marcoson el famoso periodista norteamericano que se ha entrevistado con muchas personalidades dice cita algunas personas están tan preocupadas por lo que van a decir que no escuchan a nadie hombres célebres me han dicho que prefieren buenos oyentes a buenos conversadores pero que la habilidad para escuchar parece más rara que cualquier otra cualidad humana fin de la cita cuando se trata de conversar de hecho lo que se pretende es alternar y esto último no puede consistir nunca en hablar indefinidamente sin dejar hablar a los demás alternar es esto intervenir en la conversación general dejando que los otros hablen también hay un medio eficaz para que la gente esquive e incluso se burle de uno es hablar siempre de sí mismo sin dejar que los demás puedan intervenir en franco diálogo o también no escuchar lo que los demás digan y demostrar cierta impaciencia porque terminen por el hecho de creer que nuestra propia intervención es de urgente necesidad asimismo es un buen procedimiento para hacerse antipático a los demás el interrumpirles en el momento en que nos acuda una idea que creamos debemos exponer sin esperar a que el otro concluya su exposición así pues quien no sepa callar no deberá frecuentar nunca una reunión sepa que el diálogo es esencialmente un intercambio recuerde también cuando hable con otros que la conversación deberá enfocarla hacia el interés del otro no del suyo sólo así logrará que le oigan que le atiendan y vean en usted a una persona simpática ciertas personas podrían ser verdaderamente unos brillantes conversadores si supieran callarse a su debido tiempo para permitir a los demás lucirse a su vez o simplemente para que los otros puedan formular sus preguntas con comodidad aguardarán el momento adecuado para hablar de aquello que les interesa ligarán convenientemente el tema tratado con otros que interesan a los demás hablarán porque experimentan placer en la misma conversación y no para mostrar incesantemente su valía no lanzarán afirmaciones categóricas no admitiendo contradicción alguna supieran provocar las preguntas adecuadas creando así un interés colectivo y que todos los concurrentes intervengan en la conversación adoptaran un aire menos superior y menos docto ahora acude a mi memoria algo leído no recuerdo dónde cito los que son sabios casi nunca hablan y los que hablan casi nunca son sabios fin de la cita el conversar el hablar bien en público es efectivamente un arte más difícil de lo que pueda parecer a simple vista sin embargo como norma general a la persona le gusta hablar y habla mucho está demostrado que el secreto del éxito en el campo de la oratoria es una cuestión de sentido común basta a menudo con saber valorar las propias cualidades en resumen el hecho de que seamos escuchados con atención depende no sólo de cómo se habla sino de lo que decimos de la oportunidad con que lo decimos o dicho de otro modo de la impresión que produzcamos a los demás cuando hablamos para expresar alguna cosa la brevedad en la expresión si pretende imponer un criterio suyo que sea legítimo no podrá hacerlo jamás por legítimo que sea si no sabe exponerlo con brevedad y defenderlo con decisión ¿cómo podrá convencer a nadie de ciertas cosas cuando usted mismo no parece estar convencido? la brevedad la expresión y la sobriedad en el gesto gozan y han gozado siempre de enorme autoridad entre la gente de todas las épocas en cambio la hinchazón literaria o la vacilación han gozado casi siempre del descrédito el general Prim en la batalla de Detuan dijo cito soldados podéis tirar estas mochilas porque son vuestras pero no podéis abandonar esta bandera que es de la patria dejaréis morir solo a vuestro general sin de la cita y acto seguido empuñando la bandera se lanzó contra las filas enemigas los soldados le siguieron electrizados y la victoria no se hizo esperar el almirante inglés Nelson en la batalla de Trafalgar dijo a sus hombres estas palabras de sencillez espartana cito Inglaterra espera que cada cual cumpla con su deber fin de la cita nada más pero justamente el laconismo de la fórmula comunicó a los soldados de la flota una energía que les había de llevar a la victoria se cuenta que el general Horacio Herbert Kirchner era hombre de pocas palabras tanto es así que su jefe de estado mayor era el único que conocía con exactitud sus planes cuando era jefe supremo de las tropas inglesas en la guerra contra los boers en el Transvaal para las necesidades de la vida no es necesario precisamente el laconismo de las fórmulas históricas que acabamos de citar pero sin caer en el laconismo el obrar con rapidez y expresarse con brevedad es uno de los auxilios más eficaces para el dominio de sí mismo no se olvide sin embargo que para conseguir lo uno y lo otro precisa antes aprender a pensar rectamente recordemos que no todas las cosas que queremos conseguir en la vida tienen la suficiente simplicidad para que las hagamos sin meditar generalmente aquellas que pueden tener para nosotros una máxima trascendencia y cuyas consecuencias hayan de ser decisivas para nuestro porvenir requieren tanto por su posible compilación como por el valor de tales consecuencias una madura reflexión la formación de un plan previo con la máxima cantidad de detalles en suma un plan que deje la menor cantidad posible de circunstancias imprevistas fuera del cálculo hay muchos tratados en los que se dan reglas para evitar lo superfluo en lo hablado y en lo escrito tales reglas tienen como objetivo especial no sólo la forma externa de nuestra expresión sino la educación de nuestra mente en la escuela de la brevedad en lo que se escribe se puede practicar la redacción con un mínimo de palabras de un tema cualquiera sin perder de vista que no se trata de un telegrama sino de un texto en donde la concisión no ha de restar elegancia ni claridad a lo escrito la práctica de este ejercicio acostumbra al mismo tiempo al pensamiento a obrar con rapidez y claridad y esta claridad y rapidez vistas desde fuera por una persona que pretendamos nos atienda constituyen la marca de una resolución y de una energía que pueden sernos altamente favorables en la consecución de lo que nos proponemos ¿por qué? pues porque siempre que procedamos en tal forma daremos la inequívoca impresión de que somos dueños de nosotros mismos el famoso comerciante A.T. Stewart consideraba el tiempo como parte integrante de su capital fue el primero que estableció la costumbre hoy generalizada en los más importantes establecimientos empresas industriales y organismos semejantes de no recibir a nadie en su despacho sin que antes expusiera por escrito en un volante el objeto de su visita y cuando para obtener una audiencia el visitante afirma que se trata de un asunto particular el conserje replicaba el señor Stewart no tiene asuntos particulares una vez admitido en el despacho el visitante había de ser breve pues los negocios se despachaban en el establecimiento de Stewart con tanta diligencia sin perjuicio de la exactitud que asombraba a los competidores desde que sabían hasta que se cerraban las puertas no se hablaba allí de otra cosa que del trabajo que a cada cual le estaba encomendado con la estricta consigna de cortar hábilmente toda conversación ociosa de las que suelen iniciar los parroquianos con los dependientes y los viajantes y representantes con el jefe de compras o ese Marden refiere que algunos jóvenes no lograron el empleo deseado por hablar con exceso pues la mayor parte de los hombres de negocios no tienen tiempo que perder y estiman en mucho la brevedad pero la habitación de los rodeos y de las frivolidades la poda de los preámbulos inútiles y la fijación exacta de lo que se tiene que expresar para no producir una impresión deplorable de personas poco preparadas o vacilantes se consigue cita perdiendo un poco de tiempo fin de la cita y no se olvide que perder tiempo significa aquí tanto como ganarlo sea expeditivo la poda de lo superfluo es el primer paso hacia la sencillez es superfluo aquello que está además tanto en las palabras como en las actuaciones los rodeos son superfluos y dan indefectiblemente la impresión de perplejidad e indecisión quien los adopta como tónica normal de su conducta no tendrá jamás el aire de un hombre resuelto pero esto no tiene nada de particular porque en general se suele tener el aire de lo que se es el rodeo es una señal evidente de falta de resolución pero además tiene como consecuencia inmediata dos factores muy distintos en nuestro trato con los demás se trata de cosas muy diferentes pero íntimamente relacionadas en primer lugar si nos expresamos con rodeos si no sabemos ir directamente al tema que nos interesa y en el cual queremos interesar a alguien lo más fácil es que la persona a quien nos dirigimos no acabe de entender exactamente lo que de ella necesitamos y hasta es posible que tergiverse lo expuesto en segundo lugar otra consecuencia ineludible es la consideración que forzosamente habremos de merecer a la persona interpelada dicha consideración tiene que ser necesariamente desfavorable ¿cómo evitarlo superfluo? muy sencillo vale la pena que antes de hacer o decir algo lo pensemos mesuradamente y que por adelantado nos tracemos el plan de acción este plan debe contener el mínimo número de elementos lo mismo si se trata de palabras que de hechos debemos proceder siempre con la firme conducta de quien sabe exactamente a dónde va y por dónde tiene que pasar es la única manera de ser expeditivo un ejemplo usted compare su propio comportamiento cuando tiene que ir de un punto a otro en una ciudad que conoce perfectamente y hay que hacer lo propio en otra desconocida por completo en el primer caso sabe de dónde parte y a dónde debe llegar y además sabe con toda exactitud por dónde tiene que pasar lo más probable es que evite cualquier rodeo caprichoso irá pues por el camino más corto y empleará la mínima cantidad de tiempo posible observe por otra parte su aire es decidido cada pie sabe dónde pisa cada etapa del camino se recorre con absoluta seguridad no hay la menor vacilación y ello hace que en el trayecto por muy intrincado que sea no se produzca ningún fallo ninguna pérdida de tiempo en el segundo caso en cambio de un recorrido en una ciudad desconocida sabe sólo el punto de partida y el punto de llegada las etapas intermedias le son absolutamente desconocidas nuevas tiene que ir preguntando sin cesar y cada pregunta es una pérdida de tiempo y si se da además la casualidad harto probable de que no entienda bien a quienes le guían se producen hierros que retardan su llegada al término del trayecto pero si es precavido y no quiere molestarse en preguntar ni exponerse a equivocarse y a perder tiempo lo que hará es consultar antes de salir de casa una guía de la ciudad y allí buscará el lugar donde se haya y el sitio a donde piensa ir un vistazo sobre el plano le indicará inmediatamente cuál es la ruta más breve la cual le evitará consultas y pérdidas de tiempo puede trazarse si es usted meticuloso un recorrido a lápiz en su carnet de bolsillo con los nombres de las calles por donde quiere pasar y una vez hecho esto se lanzará tranquilamente a su quehacer entonces sin vacilar y casi con la misma seguridad que en una ciudad conocida irá desde el punto de partida al lugar de destino sin rodeos de ninguna especie y su aire decidido será el mismo que tienen los que pisan todos los días las mismas calles que usted pues bien si adopta la misma conducta en cualquiera de sus diligencias dará siempre la impresión de hombre resuelto y expeditivo la vacilación desaparecerá en absoluto donde quiera que haya establecido un plan de antemano y se haya fijado en la mente los trámites detallados que debe seguir en la tarea que se proponga realizar cuando se trate de pedir algo o alguien podrá hacerlo de una manera concreta sencilla sin rodeos y sin lugar a equívocos ni malas interpretaciones sin que su interlocutor tenga que fruncir la frente en señal de incomprensión y lo peor sin que éste le tome por una persona insegura de sí misma e incluso insegura de lo que piensa y de lo que quiere en el término medio está la virtud todo el mundo sabe que una de las plagas más agobiantes con que tienen que luchar los tribunales de justicia de todos los países es la prolijidad de los informes de los abogados jóvenes estos suelen tener el vicio de la ampurosidad que aquí consiste en extenderse en innumerables consideraciones que nada tienen que ver con la causa que se tramita llegando al tema de la cuestión después de una larga serie de rodeos por eso cuando un abogado joven triunfa rápidamente se debe entre otras cosas a la concisión precisa con que se ciñe a los términos de la cuestión téngase presente que la precisión y la claridad convencen a todo el mundo es posible que las bengalas líricas arrastren de momento el entusiasmo de la gente sobre todo del grupo colectivo pero aquello sobre lo que se cimentan no solo prestigio sino eficacias es la brevedad que dice directa y rápidamente las cosas por sus nombres brevedad en la expresión diligencia en el obrar he aquí dos reglas que hay que saber cumplir para adquirir el dominio de sí mismo y dar la impresión de que se posee dicho dominio sin embargo tanto la brevedad como la diligencia deben ser mesuradas y nunca llevadas a extremos de sequedad y de precipitación que den como resultado lo contrario de lo que nos proponemos quiere decirse con ello que la concisión llevada al extremo puede ser un arma de dos filos en efecto pretendemos trabajar con ella y tal vez con ella podamos herirnos un ejemplo si haciéndonos seco de la exigencia de la brevedad que nos trae la vida se presenta un representante de un género determinado y lo ofrece exponiendo sus cualidades precios y ventajas con un laconismo excesivamente seco es fácil que el género no sea aceptado así pues como de costumbre en el término medio está la virtud debemos ser concisos pero no hasta llegar a restar interés y elegancia a nuestra exposición que nos sobren palabras pero que no falten tampoco procure siempre ante todo que la médula de lo que quiere expresar no quede envuelta oscurecida u oculta totalmente por el ropaje inútil y aparatoso de palabras superfluas dichas con el sano fin de embellecer su discurso pues lo que conseguirá será desvirtuar todo interés por él saber hablar no significa como muchas veces se ha creído únicamente deslumbrar saber hablar también significa a tener algo que decir y b decirlo en el momento oportuno con brevedad precisión y claridad podríamos citar numerosos ejemplos de hombres inteligentes y cultivados que han fracasado en la vida social por haber olvidado estas dos reglas un psicólogo plantea la cuestión de si algunas personas son unas fracasadas por hablar tanto o si hablan tanto por ser unas fracasadas y termina con esta recomendación cita desconfíad de los conversadores de esos sacos llenos de palabras huecas conviene apartarse fin de la cita en realidad siempre que alguien le cuenta uno historias o da rodeos en lo que dice intenta una de estas dos cosas uno esconder algo a su interlocutor y dos esconderlo a sí mismo y a menos que se dediquen ustedes a la intriga capaz de explotar las debilidades de los hombres deben evitar a una persona así por consiguiente cuando un individuo empiece a decirle a usted lo que sabe y lo que ha hecho cuidado su charla es el zumbido producido por la falta de confianza en sí mismo reconozcamos no obstante que no todos los parlanchines son fracasados hay quienes se ganan la vida hablando mucho como los políticos los locutores los comerciantes etcétera una excesiva conversación es con frecuencia debido a nerviosismo o a una sensación de inseguridad por otra parte el éxito financiero social no detiene necesariamente a una persona en su costumbre de hablar demasiado en su foro interno esa persona no se ha convencido a sí misma de ser tan valiosa como sus hazañas externas parecen justificar si bien desde el punto de vista psiquiátrico será quizás mejor para la persona darle gusto a la lengua aunque ésta vaya anunciando el mal estado de la maquinaria que su cráneo alberga en principio hablar por hablar es signo de inferioridad también es evidente que cuanto más habla sin cuidado una persona tantos más errores de juicio y opinión comete y así sucede que llega el momento en que cuando dice algo que de verdad vale la pena pasa inadvertido por culpa de los cascotes orales que suele manejar y un consejo hablar poco sólo lo preciso y a ser posible que tenga interés para los demás dejar que los otros hablen sin cesar y saber escuchar atentamente y con la sonrisa en los labios esta es la manera más adecuada para ganarse la simpatía de todos los que participan en una reunión ¿quiere tener más memoria? datos fechas números telefónicos lecciones incluso chistes ¿cuán fácil y llano es el camino del éxito cuando se posee una buena memoria? aprenda a conseguirla no hace mucho una mujer anciana en Nueva York solicitó ser incluida en las listas de la beneficencia municipal no podía recordar dónde había escondido los ahorros de toda su vida y en Detroit un hombre de negocios le pagó 150 dólares a un cerrajero para que abriese la caja de caudales de su oficina cuya combinación había olvidado estas personas estaban sufriendo de una aflicción que atormenta a mucha gente eran distraídas y débiles de memoria cualquiera que haya olvidado alguna vez un aniversario una fecha o que no pueda recordar el nombre de una persona un minuto después de haberle sido presentada pertenece a la misma categoría cuenta T. Fleming que cuando se preguntó al célebre Winston Churchill qué enseñanzas de la escuela le habían sido más útiles en la vida respondió sin vacilar las joyas literarias que aprendí de memoria en la actualidad los estudiantes invierten poco tiempo en adiestrar la retentiva sus mismos maestros desdeñan la antigua creencia de que el aprendizaje de la memoria contribuye al desarrollo de diversas zonas cerebrales y a menudo afirman con desprecio el aprender mecánicamente es perder el tiempo es indudable que en otro tiempo el memorismo se llevó a extremos exagerados muchas veces con perjuicio del entendimiento pero ¿debemos por eso rechazar completamente el aprendizaje de la memoria? es posible que no desarrolle la inteligencia pero constituye una inestimable ayuda para un cerebro bien organizado y una fuente inagotable de deleite para el espíritu no cabe duda que una memoria bien rica tiene multitud de ventajas veamos los ejemplos siguientes hace unos años un gran vendedor estaba a punto de sufrir una crisis nerviosa era incapaz de resistir la tentación que le causaba a permanecer sentado en una sala de espera aguardando la oportunidad de entrevistar a un cliente al verle tan desequilibrado su médico le aconsejó ¿por qué no aprende de memoria algunos discursos célebres y se lo recita a sí mismo mientras espera? el vendedor siguió la indicación y sus temblores desaparecieron además comenzó a interesarse en las circunstancias relacionadas con los discursos y hoy es una autoridad en historia por su parte Basile Davenport destacado crítico literario famoso por su facultad para recitar poesías durante horas enteras comentaba hace poco cita en las noches de insomnio o cuando se está esperando un tren o un avión o bien durante esas horas de tedio y soledad que todos pasamos en la vida nada ayuda tanto como la compañía de los poetas fin de la cita y entre los sociólogos que estudian las razones del éxito algunos han señalado que una memoria eficiente acrecienta las facultades de raciocinio y juicio y mejora el funcionamiento de la mente en general Platón escribió el saber sólo consiste en recordar y el doctor Bruno Furs experto en investigaciones relacionadas con la memoria cree que las personas que en alto grado la poseen hablan mejor y se conducen con más aplomo en sociedad cita aquellos incapaces de recordar un buen chiste en el momento oportuno agrega o que vacilan cuando en la conversación deben mencionar nombres y fechas se sentirán cohibidos e inseguros fin de la cita a muchísimas personas su maravillosa memoria les ha sido de gran provecho es la manera más efectiva de halagar al prójimo el éxito depende de usted no olvide que el recordar el nombre de una persona por ejemplo en el momento preciso acaso sea el punto de apoyo que le abra las puertas de un empleo mejor de una oportunidad extraordinaria etc capítulo 11 elimine las preocupaciones el mal del día una persona de nuestros días a partir de la primera guerra mundial ha pasado por tantos avatares que se ha creado el hábito de vivir en lo imprevisto y cree que la vida es siempre azarosa así es en efecto la persona de hoy ha caído en el grave error de pensar una y otra vez que el mañana o no le reserva más que desdichas o no guarda para él nada que valga la pena de ser vivido a esto se ha llegado con tanto hablar de crisis de incertidumbres con tanto temer o augurar que vacilan los más firmes soportes de la sociedad y la cultura actuales pero es que hemos de creer en los augurios poco antes de estallar la primera guerra mundial los franceses Malet y J. Isaac escribían en su historia de la edad contemporánea cita el porvenir es incierto ¿cuál de ambas fuerzas la paz o la guerra llevará la ventaja? nadie puede evarruntarlo siquiera pero para todos consta que lo que se ventila en tan terrible duelo es nada menos que la vida o la muerte de la civilización europea fin de la cita Malet e Isaac profetizaban de este modo la desaparición de la civilización europea para después de la contienda que preveían pero esta pasó y vino otra que causó más víctimas y más profundos trastornos que la primera nunca en la historia una conmoción bélica ha traído consigo una cantidad tan enorme de dolor de sufrimientos y de ruina para las personas y sin embargo la tétrica profecía de aquellos historiadores no se ha cumplido la civilización europea no ha perecido con la guerra ahí está tan viva como el día en que fueron escritas las palabras apocalípticas aún más si por civilización hemos de entender el conjunto de progresos técnicos que proceden directamente del avance de las ciencias teóricas podemos afirmar que la civilización europea no sólo no ha muerto sino que está a un nivel mucho más alto que antes de la contienda que parecía tener que acabar con ella lo que caracteriza la época presente o el estado de ánimo de las gentes que en ella viven es la preocupación es decir la supuesta previsión o prefiguración de catástrofes conflictos o simples problemas futuros pero estas catástrofes o sencillos problemas futuros son ellos mismos tan problemáticos como el hecho de un terremoto o de una inundación sin embargo nosotros aunque no nos preocupemos del futuro terremoto posible nos preocupamos en cambio por el drama o el problema futuro que la mayoría de las veces no es más seguro que el posible terremoto o la posible erupción de un volcán observaremos por un momento a las gentes que residen en territorios castigados periódicamente por las sacudidas sísmicas ¿qué hacen? ¿están en constante zozobra? no reconozcamos que no podrían vivir si tuvieran que estar obsesionados por la posibilidad del cataclismo que ha de causar su ruina destruir su hacienda o arrebatarles la vida y allí están viviendo como si aquel suelo fuera un suelo firme no piensan en la amenaza que se cierne sobre ellos trabajan laboran sus tierras y sueñan en el mañana sin pensar en ningún peligro pero contrariamente a como actúan estas gentes nosotros obstinados vivimos en la creencia de que el subsuelo de nuestro futuro próximo o remoto almacena quien sabe qué potencias explosivas que han de enfrentarnos indefectiblemente con problemas insolubles este es el mal del día y de él nace la angustia el desasosiego del vivir actual pero si tenemos en cuenta que este desasosiego procede más de nuestro cavilar en los posibles problemas del mañana que en los efectivos y tangibles problemas reales esto nos llevará a pensar que la situación es susceptible de perder más de la mitad de su peso en angustia justificada tales reflexiones nos llevan a la sospecha de que en la mayoría de las ocasiones luchamos con fantasmas lo que vale tanto como luchar en vano la lucha sin embargo existe se produce solo que sin resultados tangibles y además sin justificación alguna sobre nuestro futuro inmediato o lejano vemos agitarse patéticos interrogantes y a medida que llegamos al día en que a nuestro entender tiene que producirse algún desenlace de carácter dramático los interrogantes que han mantenido en tensión a nuestro espíritu se van esfumando y se desvanecen como las figuras incorpóreas del mundo de nuestros sueños entre tanto las horas amargas vividas no han dejado de pasar y ahí está la huella profunda que nos ha legado una angustia y una desazón inútiles algo negativo en un espacio de tiempo que podía haber sido felizmente aprovechado y si no fuera más que esto una huella perdurable los psiquiatras dicen que si la preocupación como hecho psicológico no tuviera en el cuerpo ninguna repercusión carecería de trascendencia el malestar que ella produce entonces la preocupación pasaría por nuestro espíritu sin dejar rastro ni señal perdurable en nuestra persona una vez desvanecida esto le quitaría importancia si nosotros amigo lector no hubiéramos escrito este capítulo pero el caso es que ocurre todo lo contrario en efecto la preocupación es un estado emotivo y como tal es decir en tanto que emoción repercute en el cuerpo como todas las emociones del tipo que sean y deja en él una huella de su paso dicha huella puede ser perdurable y engendrar predisposiciones morbosas y aún enfermedades funcionales graves espíritu y cuerpo están tan íntimamente unidos que las ciencias médicas en especial la endocrinología descubren cada día más nexos de esta llamada unidad psicosomática se sabe ya por experiencia que un susto nos produce una conmoción corporal que la tristeza hecho psíquico ocasiona el derrame de lágrimas en el llanto hecho corporal que el olor de una comida que nos guste determina la secreción abundante de las glándulas salivares que esta misma secreción se ve inhibida es decir absolutamente interrumpida en un acceso de miedo el miedo a su vez produce una relajación de los esfínteres por parálisis de los músculos que los controlan parálisis que puede ocasionar un aumento de la tensión sanguínea la aceleración del ritmo del corazón y suscitar una puliuria con incontinencia etc pero las consecuencias del emotivo pueden ser todavía más profundas y graves los trastornos ocasionados por las inquietudes y preocupaciones pueden ser muchos y defectos insospechados sabido es que en la actualidad las enfermedades nerviosas y la psicosis están muy extendidas y ello se debe a la influencia nefasta que tienen sobre nuestra salud las inquietudes y las preocupaciones estas constituyen hoy un hecho epidémico las causas de esta epidemia residen en la idea de la inseguridad pero precisamente porque esta inseguridad es epidémica puede y debe ser combatida cara a cara hasta acabar con ella por preocuparnos entendemos el ocuparnos con anticipación por adelantado en los problemas que pueden presentársenos en el futuro ahora bien como el futuro duerme en el regazo de los dioses y nadie sabe que nos está reservado preocuparnos por los problemas del porvenir casi carece de sentido y desde luego carece de sentido de una manera efectiva si tales problemas son solo posibles porque cuando un problema es solo posible lo mismo puede presentarse realmente en algún momento de nuestra vida como no presentarse jamás por consiguiente ocuparse de antemano o preocuparse de una mera posibilidad no tiene justificación sobre todo si tal posibilidad tiene pocas probabilidades de realizarse de convertirse en hechos que es lo que ocurre en la mayoría de los casos más aún en el caso de que sepamos que el futuro problema ha de presentarse de un modo cierto la preocupación por él tiene un mínimo de justificación al pronto esta afirmación puede parecer un sinsentido pero no lo es en efecto porque aunque sepamos con certeza que el problema se nos ha de plantear la verdad es que desconocemos por completo previamente cómo se nos planteará y de qué circunstancias futuras irá emparejado y a menudo ocurre que tales circunstancias inopinadas nos lo dan todo resuelto sin esfuerzo alguno por nuestra parte esto último ocurre con tanta frecuencia en nuestra vida que meditándolo serenamente debería bastar para reducir al mínimo nuestras preocupaciones excesivas siempre que el caso se nos presente con las características mencionadas cuántas veces nos ha ocurrido pensar con sensación de alivio que no valía la pena amargarnos las horas por tan poca cosa la poca cosa es aquí el problema que preveíamos complicadísimo e insondable incluso en nuestra excesiva fantasía y las horas inquietas que hemos pasado preocupados son justamente el resultado de habernos pintado con la imaginación un sinfín de dificultades que luego no han aparecido por ninguna parte un malestar accidental la tendencia colectiva de nuestra época a la inquietud a la preocupación se ha agravado cada vez más decíamos antes a partir de la primera guerra mundial esta inquietud condena a grupos cada vez más amplios de la humanidad a un dinamismo tan estéril como agotador sin embargo el hecho histórico de que tal preocupación no sea un mal crónico de nuestra sociedad sino un malestar accidental abre las puertas a la esperanza en esta sería indefectible la locura universal en épocas anteriores el hombre al igual que ahora se ocupaba de sus problemas que eran más de una ocasión verdaderamente dramáticos no obstante se ocupaba de dichos problemas en la hora en que estos se le planteaban aún no había adquirido el hábito nocivo de preocuparse de problemas que no eran actuales que no constituían dificultades presentes en efecto el hombre de ayer no se inquietaba lo más mínimo por los problemas que estaban y es que estaban en el futuro en lo hipotético del porvenir y hacía bien ¿para qué preocuparse? quiere decirse con ello que nuestra preocupación este mal que nos atormenta y aniquila sin cesar es un malestar accidental y que por serlo puede pasar desaparecer lo mismo que desaparece una enfermedad curable que es también un accidente del funcionamiento de nuestros órganos corporales o de nuestra mente por consiguiente si nuestra preocupación es una enfermedad que puede curarse podremos afirmar de ella por lo menos a que es susceptible de tratamiento y que cabe esperar en principio que el sujeto que la padece mejore ostensiblemente b que tratándose de una enfermedad curable la mejora del sujeto sometido a tratamiento acabe con una curación completa la historia nos muestra que la humanidad no ha patecido siempre la actual epidemia de preocupación ello nos indica que la enfermedad no es incurable y si es posible curar individuo por individuo así se eliminan de hecho las epidemias la enfermedad colectiva puede ir desapareciendo hasta desvanecerse totalmente alguien ha dicho que quien sabe si no está lejano el día en que los hombres hartos de preocuparse en vano de inquietarse estérilmente y de agitarse sin sentido alguno en el vértigo de la prisa característica de la vida actual vayan diciendo uno por uno basta y la enfermedad se cure sola es posible pero por si esto no ocurriera no estará de más que tratemos de ver cómo puede curarse un hombre no la humanidad entera así de pronto de la dolencia de sus preocupaciones injustificadas y a la vez devolverle el bienestar propio de quien en lugar de dar rienda suelta a su fantasía dramatizadora espera tranquilamente el mañana con ánimo bien dispuesto y entereza todos nos vemos en la forzosa necesidad de resolver a cada paso y a cada hora del día problemas de menor cuantía la mayoría de las veces lo resolvemos casi automáticamente merced a los hábitos adquiridos y así el pequeño problema queda resuelto con la máxima facilidad lo curioso del caso es que al aplicar la fórmula que los hábitos nos han enseñado se procede siempre primero a lo primero y después a lo que sigue en orden riguroso hasta llegar al final del proceso en la sistemática seriación de los momentos que la experiencia nos ha enseñado estriba el secreto de la solución exacta y eficaz de centenares de menudos problemas cotidianos ¿por qué esta receta que sabemos infalible para las cuestiones pequeñas no podemos aplicarla a las grandes tareas? ¿por qué si las recetas humildes de las tareas habituales son seguidas por nosotros sin preocupaciones perturbadoras no hemos de hacer lo propio cuando intentamos aplicar a las grandes empresas o quehaceres la misma receta del orden y la parsimonia? a nuestros quehaceres por múltiples y complicados que sean hay que aplicarles siempre la regla de la claridad y la distinción una tarea es clara para nosotros cuando sabemos a ciencia cierta en qué consiste y es distinta cuando la distinguimos perfectamente cuando no la confundimos con otras tareas por afines que nos parezcan ni el ayer ni el mañana cuentan para nuestra labor el ayer es algo definitivamente muerto en cuanto al mañana nada sabemos de él y debe preocuparnos poco tampoco como el pasado en cambio la obra presente que nosotros mismos nos podemos labrar con nuestras manos y nuestra acción es la única que merece la pena de ser atendida inexcusablemente primero lo primero y hoy antes que mañana esta es la idea que debe presidir nuestro pensamiento y dirigir nuestras actividades diarias el temor al fracaso para eludir las preocupaciones que amenacen introducirse en nuestra vida debemos proceder sin prisas ni pausas yendo por partes y sin permitir lamentaciones inútiles y perturbadoras todos todos hemos fracasado alguna vez en alguna de nuestras empresas pequeñas o grandes y hemos fracasado en parte o totalmente pero si el emprendedor cualquier actividad de resultados problemáticos contara en nosotros excesivamente la experiencia de nuestros fracasos la idea o miedo a fracasar de nuevo podría acarrear por sí sola el fallo de nuestra labor incluso podría ocurrir que el temor al fracaso nos detuviera siempre antes de dar el primer paso y nos convirtiera en víctimas condenadas a la inactividad de todas formas no se ha dicho que hayamos de fracasar siempre ni que los errores cometidos por nosotros hayan de repetirse siempre en cualquier ocasión que emprendamos algo conocido es el tipo de estudiante inteligente y perfectamente enterado de una asignatura determinada pero tan temeroso de su propio azoramiento ante un tribunal de exámenes que al llegar la hora de la prueba de fin de curso pese a su inteligencia y a sus conocimientos no sabe sacarse las palabras de la boca hace un examen catastrófico y fracasa este tipo de estudiante reúne todas las condiciones necesarias para probar todas menos una que resulta ser capital para el género de prueba a que se le somete se trata de la capacidad de desarrollar un tema que conoce perfectamente ante un tribunal y de exponerlo con toda serenidad pero el miedo se apodera de él antes de la prueba piensa de una manera obsesiva en el posible fracaso casi sabe que no será capaz de pronunciar una palabra que ante la mirada de los miembros del tribunal que él juzga hostil de antemano se olvidará de sus conocimientos etc y bajo la presión de estos pensamientos y sometido a la tiránica influencia de un miedo incontestable al fracaso al llegar el momento se cumplen una por una todas las profecías que mentalmente se ha hecho de esta forma el fracaso esperado es ineludible y el miedo al fracaso trae el suspenso que sin tal miedo no le sería adjudicado el miedo al suspenso y a los malos resultantes a los cuales no sabe resignarse de antemano porque si previamente juzgara que tener un suspenso no es una cosa excesivamente grave que el fallo en un examen no crea ninguna dificultad insuperable quizás no fracasaría lo que le hace fracasar es el exceso de preocupación por los males que se pueden derivar del suspenso hipotético efectivamente porque si aceptar de antemano todos estos males bajo el peso de la convicción de que estos son de menor cuantía esta aceptación le comunicaría un estado de ánimo sereno si le proporcionaría el ánimo sereno del que se lanza a una empresa diciéndose a sí mismo pase lo que pase allá voy cuando se piensa en lo peor que nos puede ocurrir siempre que necesitemos emprender algo se pueden adoptar dos actitudes contrapuestas o no se resigna uno a lo peor como posible resultado de nuestra actividad o admite uno la posibilidad del fracaso más rotundo aceptándolo además plenamente de antemano como tal posibilidad se ocurre lo primero es decir si nos decimos que ni podemos ni debemos fracasar y que de nuestro éxito depende toda nuestra felicidad o del fracaso toda nuestra desventura el fracaso tan temido alcanza un alto nivel de probabilidad todas nuestras energías toda nuestra serenidad y la fuerza de nuestra atención se ven entorpecidas por la niebla de las preocupaciones entre las que avanzamos a tientas sin dar un paso firme ni acercarnos con eficacia a la realización del objetivo por el contrario si aceptamos de antemano lo peor que pueda ocurrirnos nos encontraremos dispuestos de una manera óptima para avanzar en nuestro camino lo peor no nos preocupará por la sencilla razón de que lo damos por supuesto y lo aceptamos resignados admitimos que tenemos ya el no y vamos por el sí es decir a mejorar lo presente con la consecución de algo que no tenemos si al final no logramos nada seguimos con el no que ya teníamos y que ya habíamos aceptado de antemano lo importante es que la observación de la idea del fracaso no nos conduzca a él indefectiblemente y si fracasamos no debemos admitir jamás que con un fracaso está todo perdido y menos aún que un revés haya de engendrar en nosotros una propensión a no acertar nunca en nada todo lo contrario hay que pensar que no hay situación por mala que sea que no sea susceptible de mejora o de corrección tampoco debemos hacernos mala sangre pensando en lo ocurrido lo pasado está y si se ha dado mal ninguna preocupación nuestra podrá ya enmendarlo ¿entendido? todo cuanto antecede puede condensarse en las tres reglas prácticas siguientes 1 darnos cuenta clara de lo peor que puede pasarnos siempre que emprendamos algo 2 darlo por admitido con la idea de que ello no constituye ningún mal irreparable 3 lanzarse serenamente a la tarea con el propósito de enmendar lo peor o mejorar aquello que previamente hemos aceptado y admitido preocupaciones que causan estragos hay millones de personas que se ven acosadas por un enemigo oculto causante de más desastres y mayores padecimientos que casi ningún otro azote se trata de las preocupaciones los médicos saben bien que las preocupaciones pueden ocasionar graves dolencias orgánicas y aun dado el caso que no las ocasionen directamente desgastan nuestras energías en forma infecunda minan nuestra salud acortan la vida años enteros y la hacen mísera e intolerable no obstante las preocupaciones contra las cuales no hay medicamento que valga son curables por el mismo que las padece se nutren de nuestro propio pensamiento y en muchas ocasiones provienen de simples extravíos de la imaginación las preocupaciones de orden económico son hartos reales y entran en proyección importante en los motivos de ansiedad comunes a todos los hombres y parece ser que solo hay una manera de evitarlas aparte por descontado de la principal que es haber sabido emplear juiciosamente nuestro dinero dicha manera consiste en seguir la famosa exhortación del gran Turo simplifica simplifica Turo descubrió que reduciendo a lo mínimo posible sus necesidades gozaba más ampliamente de la vida sin que le estorbasen los cuidados consiguientes a la consecución de medios para satisfacer deseos superfluos como Sócrates que había empleado igual remedio dos mil años antes Turo se regocijaba al decir de cuántas cosas me he estado prescindir y sin embargo pocas personas habrán gozado de una vida tan amplia y abundante como él el mejor antídoto contra las preocupaciones tanto económicas como de otro orden es el trabajo después de haber enumerado las preocupaciones con que hombres y mujeres se atormentan al pensar en el futuro dijo el señor no andéis pues acongojaos por el día del mañana imposible concebir filosofía más sabia para una humanidad tan propensa a atormentarse a sí misma sobre todo por el dinero que tengamos un pequeño fracaso y nos duela pase que seamos víctimas de una desgracia en nuestros negocios o empresas de cualquier clase y ello nos preocupe en el sentido de buscar la salida del callejón que nos encierra es válido también pero que una vez comprobado de una manera cierta que el percance desgraciado no tiene remedio y que no nos queda otro recurso que invertir nuestra actividad en nuevas empresas nos siga doliendo aquello que perdimos esto es inadmisible porque seguir pensando en lo que ya no tiene remedio hasta la obsesión es algo que podemos dejar pasar nosotros nuestros amigos o nuestra familia pero que no dejarán pasar sin registrarlo ni perdonarlo nuestros nervios y por lo mismo la integridad de nuestra salud quizás quien no tenga un temperamento tranquilo y un temple robusto no sepa distinguir el tiempo metodicamente y no conozca ni siquiera conocer los beneficios del descanso quien necesite sumergirse en el ajetreo de una actividad sin freno dominado por una desmedida ambición es preferible que no participe en el rodaje de una gran empresa será mejor que derive hacia actividades más tranquilas en las que podrá garantizar cuanto menos la conservación que la salud y las fuerzas físicas alexis carrell dijo las personas de negocios que no saben cómo combatir sus preocupaciones mueren jóvenes hay muchos que no saben esto o si lo saben no quieren oír la voz de la prudencia lo que no debemos hacer nunca es complicar nuestra vida deliberadamente con aquello que ofrece riesgos de procurarnos preocupaciones de carácter grave y si la desgracia llega a afectarnos alguna vez hay que saberla soportar y seguir adelante lo contrario es inútil porque no remedia absolutamente nada y es nocivo porque acaba con un desastre todavía mayor la enfermedad o la muerte y esto último es definitivo recordemos que la vida empieza con el sol todos los días y cada día puede ofrecernos nuevas posibilidades para reparar el desastre si lo hay y para empezar de nuevo capítulo 12 el dinero fin o medio amar y dejar vivir hace poco una conocida revista planteó las siguientes preguntas a varios cientos de maridos y esposas de medios económicos más bien modestos ¿se preocupan por el dinero? ¿disputan por cuestiones monetarias? ¿cuál de los dos conyugues es más juicioso en gastarlo? ¿se ha sentido alguna vez culpable al realizar determinados gastos? en este cuestionario sobre el dinero la mayoría de las parejas eran menores de 35 años y tres cuartas partes de las mismas se habían casado hacía menos de 12 años además un 30% de las esposas trabajaban fuera del hogar los juicios expresados por las parejas consultadas sobre los hábitos monetarios de cada cónyuge dejan muy pocas dudas en cuanto al hecho de que tales preguntas han provocado fuertes reacciones respecto a uno de los problemas más delicados del matrimonio el de conciliar las distintas opiniones acerca del dinero el prestigio y la felicidad la mayor parte de los hombres y mujeres que rellenaron el citado cuestionario aproximadamente un 60% disputan por cuestiones de dinero aunque la palabra disputar no les agrade a muchos de ellos digamos que hemos mantenido largas y aclaradas discusiones por cuestiones monetarias señaló un ama de casa a veces perdemos los estribos y nos sentimos mejor cuando todo ha pasado está comprobado que las familias de renta media son las que disputan con más frecuencia por el dinero se ha dicho que tal vez sea porque a diferencia de las que no disponen de medios para ciertos lujos o de aquellas otras en posición muy desahogada estos matrimonios deben ponerse de acuerdo o discrepar cuando se trata de elegir los escasos bienes superfluos que pueden permitirse ¿se ha sentido usted alguna vez culpable por algún gasto que haya hecho? un 65% de los maridos y mujeres contestaron a esta pregunta que sus sentimientos de culpabilidad se relacionan con la adquisición de ropa y artículos para ellos mismos me siento culpable cada vez que salgo con mi mujer a comer a un restaurante confieso un médico padre de tres hijos a continuación vienen los artículos domésticos y los destinados al hogar que se adquieren por la insistencia de los vendedores a domicilio el tercer capítulo es el de entretenimientos y diversiones resulta curioso pero las familias acomodadas tienen casi todas los mismos sentimientos de culpa que las de ingresos reducidos algunos economistas ponen hoy de relieve que tanto los hombres como las mujeres se hayan expuestos a mayores tentaciones en cuanto a gastar dinero todo a causa de la sociedad de consumo dice un comentarista la preocupación del dinero une actualmente a las amas de casa en una incomprensible hermandad y ante el problema de equilibrar los gastos con los ingresos se sienten hermanadas sin diferencias de clases opiniones ni fronteras hoy como nunca la simple palabra dinero ensombrece los más bellos ojos femeninos quizá haya quien diga que la preocupación no es solamente femenina y que los hombres al tener que ganar este dinero han de sentirse mucho más inquietos así es pero en esta lucha por conquistar este poderoso caballero que es don dinero los hombres no tienen únicamente disgustos sino también emociones triunfos y hasta notoriedad por el contrario el ama de casa o la madre de familia permanece en la sombra sin gloria ni laureles y conste que la preocupación de la mujer es tanto más agobiante cuando piensa que de su capacidad depende la dicha del hogar queremos resaltar aquí que si bien es cierto que la mujer en muchas veces elemento decorativo y receptáculo de los suspiros de las galanes enamorados también es verdad que a diario se enfrenta conscientemente con la lucha por la vida tanto en el hogar como en el trabajo fuera de casa sin embargo casi siempre se habla solo del heroísmo masculino quizás sea porque la mujer salvo excepciones únicamente heroína en la vida privada en el hogar sepa ganar dinero y gastarlo a continuación vamos a exponer dos casos o ejemplos de reacción ante la desgracia económica tomados de E.D. Prunera la llamamos desgracia no porque uno de ellos lo considere como tal ahí reside su virtud y su fuerza sino porque la mayoría de los mortales estimarían así el grave quebranto comercial por el que ha pasado y sigue pasando un amigo mío el señor M.A. no estoy autorizado a dar su nombre se dedicó durante muchos años al comercio de desperdicios de goma es un hombre inteligente y muy hábil para los negocios y su comercio prosperaba debido sobre todo a su ciencia en saber comprar y vender oportunamente le favorecía además la circunstancia de que las importaciones de goma fueron escasísimas durante muchos años pero al terminar la segunda guerra mundial se iniciaron en gran escala algunas importaciones de desperdicio de goma el mercado empezó a saturarse de mercancía y los precios comenzaron a bajar esto hizo que el señor M.A. empezara a perder dinero primero se trataba de unos céntimos por kilo pero pronto la pérdida fue mucho mayor precisamente en el momento en que se iniciaron las pérdidas mi amigo realizó una gran compra que mejoraba el precio de lo que tenía almacenado pero no había hecho más que entrar la nueva mercancía cuando se declaró un incendio en sus almacenes lo peor fue que no tenía el género asegurado y como del incendio se salvó sólo la cuarta parte de las existencias las pérdidas sufridas por el señor M.A. fueron enormes pues bien yo he tratado continuamente a mi amigo M.A. y puedo asegurar que no le he visto ni una sola vez con señales de preocupación ha sabido encajar todos los golpes sin que su buen humor se alterara lo más mínimo diré más todavía y todo esto lo he sabido por él mismo no hace mucho de manera que durante meses enteros ha estado soportando todos los golpes adversos sin haber siquiera buscado en mí que me considero buen amigo suyo el consuelo de la confidencia de la queja de su infortunio cuando pasamos unos meses del incendio me enteré del desastre se contentó con decirme no lo tenía asegurado pero yo soy de los que saben perder y no hace mucho en plan de confidencia con la sencillez en el característica y que no es obstáculo para que tenga nervios de acero y ojos de lince para los negocios me contaba lo siguiente en realidad ni yo mismo sé exactamente el dinero que estoy perdiendo prefiero no saberlo con exactitud 50 millones es la cifra aproximada ya sé que habría muchos que en mi situación no vivirían pensando en el descalabro pero yo que por no llevar una contabilidad exacta empiezo por no saber cuánto pierdo sigo comiendo bebiendo y durmiendo perfectamente he sido otras veces pobre y otras veces rico para que me atormente con lo de ahora en lo que resta del viejo almacén tengo los géneros salvados del incendio y aquí los guardo esperando a que el precio suba y ten la seguridad que o los venderé cuando necesite dinero con mayor urgencia que hoy o los venderé cuando me canse de tenerlos a lo mejor con menos pérdida lo que no voy a hacer es torturarme estúpidamente porque lo hecho hecho está y nada podré hacer para remediarlo digo mal si podría hacer y lo estoy haciendo ¿qué haces? pregunté con curiosidad primero respondió riendo olvidarme de lo pasado y segundo emprender otro tipo de negocio que conozco y que con éxito inicié hace algunos meses y que hoy marcha bastante bien puedo asegurarte que nadie se da cuenta nunca ni de cuando gano ni de cuando pierdo pero es que además en mí la procesión no corre por dentro y esto es fundamental termino diciendo y lo que conserva frescos mis ánimos para poder cambiar de rumbo cuando el que llevaba la víspera me ha conducido al fracaso en cambio conozco un caso opuesto al de mi amigo M.A. un caso trágico ya que acabó con la vida del protagonista se trata de otro industrial que en los buenos años en que todo rendía dinero y los bancos abrían fácilmente créditos iba ampliando sus fábricas y aún abriendo otras nuevas todos sus beneficios los consagraba esto y no sólo sus beneficios sino la máxima cantidad de créditos que podía obtener de los bancos estos respondían a sus demandas ampliamente pues la firma era solvente y en general la marcha de los negocios prósperos parecía asegurada inesperadamente sin embargo un buen día los bancos comenzaron a retirar sus créditos lo que produjo por sí solo una retracción de los negocios y una crisis comercial que pronto hizo sentir sus efectos en todas partes los que trabajaban exclusivamente con el crédito de los bancos se vieron en graves apuros nuestro industrial se encontró en descubierto por varios millones hacía tiempo que venía padeciendo una úlcera de estómago los médicos achacaban su mal a su frenética actividad a su poco dormir y a su constante preocupación le recomendaban descanso pero inútilmente en vez de descansar su actividad aumentó todavía más el miedo a la quiebra no le dejaba dormir las pocas horas que pasaba en la cama su estómago le atormentaba pero él seguía en el torbellino de sus quehaceres febriles y obsesionado por la idea de un posible hundimiento hasta que una mañana al ir a salir de casa tuvo un infarto de miocardio que le llevó a la tumba al revés de mi amigo M.A. este hombre había tenido siempre cara de acosado no sabía comer sin prisas ni reparar sus agotadas energías mediante el esparcimiento o el sueño tranquilo daba siempre la impresión del hombre que vive convencido de que la buena marcha del universo depende de su trabajo y de que siempre va a llegar tarde acabamos de citar dos casos reales de dos temperamentos contrapuestos el primero el de un hombre de temple acerado que no concede excesiva importancia ni a las grandes ganancias monetarias ni a las pérdidas considerables un hombre que al descubrir que un camino se le cierra lejos de darse cabezadas contra la pared busca tranquilamente otro camino y sabe olvidar el pasado aplicando la receta de borrón y cuenta nueva que duerme todos los días ocho horas y además y esto es más importante de lo que se pueda creer duerme una siesta de una hora todo el año el segundo ejemplo no es menos instructivo que el primero pero lo es en plan negativo puesto que nos enseña lo que no debemos hacer es decir a no complicar nuestra vida deliberadamente con aquello que ofrece riesgos de procurarnos preocupaciones de carácter grave tal vez mortales la armonía financiera recientemente un director de banco expresaba la opinión de que cuanto más elevado es el nivel de vida más caminos hay para arruinarse ¿qué es triunfar en la vida? indudablemente se gana más hoy y se vive también mejor que hace 50 años pero ¿a costa de qué? el poder disfrutar del automóvil del televisor del frigorífico etc ¿compensa las preocupaciones trabajos y sobresaltos que se padecen por ello? si bien no pretendemos negar en ningún momento la importancia del dinero para la solución de un gran número de problemas tampoco queremos dar a entender que este sea la panacea universal capaz de curar todos los males como algunos muchos por desgracia parecen creer por ello nos parece conveniente hacer algunas consideraciones acerca de los bienes materiales y del éxito ¿qué es triunfar o tener éxito en la vida? he aquí una difícil pregunta que tal vez podría contestarse así triunfar es conseguir la realización de nuestros sueños de juventud cuando tenemos 20 años todos esperamos algo de la vida unos riqueza otros el logro de un ideal porque frecuentemente a esa edad importa menos el dinero hay quien aspira a ser un gran científico un escritor o un artista famoso un sacerdote un político un deportista todos o casi todos esperan hallar el amor y fundar una familia que viva en un palacio repleto de riquezas una perspectiva de hermosos caminos se abre ante la juventud pues bien recorrer hasta el final uno de esos caminos es triunfar alcanzar el éxito lo malo es que pocas veces se consigue realizar plenamente lo que fue un sueño juvenil y muchas veces se alcanza el éxito pero no por el camino que uno deseó o no la clase de éxito a que uno aspiraba entonces la persona no puede decirse a sí misma que ha triunfado aunque los demás lo crean así sabe que no logró lo que deseaba y eso producirá una insatisfacción en general la gente ignora el fracaso interior del que aparentemente ha triunfado y dedica su admiración a quien ha logrado la riqueza el dinero que permite adquirir tantas cosas ambicionadas es extraordinario increíble cómo se cotiza la persona con dinero sin importar los medios que ha empleado para obtenerlo sin duda es digno de admiración y de elogio la persona que con su trabajo y fuerza de voluntad ha conseguido realizar el sueño de su vida se le reconoce por su calma su seguridad su sereno optimismo y es que lograr honradamente una aspiración deja el alma satisfecha y da felicidad por el contrario los que abandonan sus ideales para seguir un camino más fácil y lucrativo suelen convertirse en seres nerviosos escépticos y amargados en este caso puede existir una excepción merecedora de elogio aquellos que realizando un verdadero sacrificio han renunciado a una vocación para proporcionar un mayor bienestar a los suyos aceptando trabajos mejor retribuidos realmente son muy pocos los que en esta vida logran dedicarse a aquello por lo que sienten mayor atracción muchos efectúan un trabajo que no les gusta e incluso llegan a alcanzar fama en él sin embargo estos seres lanzados a una existencia que no desean no pueden ser felices ah pero a los ojos del mundo no existe el triunfo el éxito si no puede ser demostrado con una vida lujosa y una importante cuenta corriente y por eso puede suceder que una persona rica vestida con costosa elegancia y llena de joyas dirija una mirada de superioridad hacia un compañero de infancia menos afortunado que ella y comente a media voz pobrecito no ha triunfado en la vida pero es posible que la persona fracasada no sea precisamente la humilde porque en su juventud no era la riqueza lo que había anhelado sino el amor los hijos y un hogar feliz cosas estas que tal vez aquella persona elegantemente vestida no ha conseguido a pesar de su riqueza este mismo ejemplo puede aplicarse también a muchas otras personas que alardean de grandes fortunas aunque por desgracia carecen de felicidad reglas que contribuyen a ser feliz he aquí según Prunera las 10 recetas que contribuyen a la propia felicidad eliminando las preocupaciones primera convierta convierta su pensamiento en arma de autoconvicción para barrer las preocupaciones recuerde que la fuerza de nuestros pensamientos incluye directa o indirectamente en todos los órdenes de nuestra vida lo mismo en la vida física que en la mental segunda ríase usted y estará contento fabríquese su alegría y se disiparán mágicamente las nieblas de su espíritu el llanto puede provocar la tristeza y al contrario la tristeza puede producir el llanto la risa comunica alegría tercera ahorre sus energías elimine tareas inútiles o accesorias y repare mediante el descanso las fuerzas de su cuerpo y de su espíritu duerma la siesta si puede de una hora que no sea de media cuarta siembre alegrías y coseche amistades y bienestar jamás conocerán alegrías puras aquellos que observen con sus semejantes una conducta negativa ya sea criticando desconfiando o contradiciendo haga algo en favor de los demás quinta cuando le falte algo de lo que ambiciona o desea compare lo que no tiene con lo que no ha perdido esto le curará el ánimo de ambiciones e inquietudes nocivas pensemos en lo que tenemos y en cuán desdichados seríamos si hubiésemos perdido tal o cual parte de nuestros bienes materiales o espirituales sexta no crea que la desdicha es siempre una desgracia lo peor de las desgracias es no haber sido nunca desgraciado sólo los que han padecido sed saben la delicia de un modesto vaso de agua séptima no sea fatuo ni envidioso ni ambicioso no levante castillos en el aire la fatuidad es casi siempre el origen principal de todas nuestras desdichas la ambición y la envidia son las causas de nuestras preocupaciones octava no luche consigo mismo sea siempre su propio amigo no se desprecie pero no se adore tampoco a menudo nos imputamos culpas que no tenemos y el cavilar sobre nuestras supuestas responsabilidades nos quita el sueño y la paz del espíritu novena hágase a la idea de que el mundo no es justo y se evitará la amargura del desengaño recuerde que en la lotería azarosa de la vida no son siempre los justos y los buenos los premiados por la suerte décima convierta siempre los hábitos en sus aliados y nunca en sus enemigos dominándolos al crear los favorables y eliminar los nocivos llegará a dominarse a sí mismo la moderación en todas las cosas es la única forma adecuada de vivir no hay que preocuparse mucho ni inquietarse ni fatigarse excesivamente y no dejarse acobardar por incidentales fracasos de esta forma el éxito está cada vez más cerca que la vida es la vida no hay que y no dejarse